Aló Presidentes Está guapa, la intro está chula Hay que pegarle un retoque, tío Hablaré con el chaval y a ver si hacemos algo guay Pero lo que es el estilo Me flipó, ya os lo conté ayer, tío Tiene ahí su cosita, ¿sabes? Me mola, tío, me mola Grande Boiches, gracias por los tres meses, tío Fremiugu por los 100 B Sobaco Oscuro Por los dos meses también Adrián Ismael por los cinco, Rayagata Hogdot, Celia Montiagut Depanda, Ahorcamiento Vaya nombre, tú, qué susto Lil Cloud, Urximad Dezembrex, Ultralodeo Isidro Suisse y Rochi Games Grandes Muchas gracias, señores Eh... Hijo de puta Señores, buenas noches ¿Cómo estáis? Hoy no voy a hablar Nada, prácticamente Hoy vamos a ir directo al meollo Directo al merme Al grano Alguien puede Si alguien tiene que resuscribirse o lo que sea ¿Podéis poner lo de Raúl? A ver si suena como ayer Lo de Raúl Ole, 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 real, Betty Balompié Eh... ¿Te ha salido gratis el vídeo? Qué pesado soy, de verdad lo digo, tío Eh... Señores Ole No me voy a explayar mucho Llevo un día muy largo Espero que esta gente Me ponga contento Y me anime Seguro que sí Porque estoy reventado Te lo juro Llevo un día larguísimo Eh... Vamos a jugar Al Day Z Con Andrés Y con el putísimo Guille Más popularmente conocido Como Miguel De Pedon Se viene hoy Ha podido sacar hueco Eh... Ya sabéis que está currando Y está liado Pero bueno Le dijimos y yo Si algún día Tiene un hueco y tal El Day Z Es el típico juego Que yo creo Que a ti te puede molar No sé qué Y... Y se va a venir ¿Vale? Vamos a estar los tres Eh... Y a ver qué cojones pasa El objetivo es Lógicamente Sobrevivir Conseguir algo Tirar para el norte Equiparnos bien PVP Tú sabes Eh... No Raúl, 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 Raúl Pablo Mor La has hecho mal Así no era Ah mira Uno lo ha puesto Ojo que se viene Gracias Vito Gouter Almorox Kirby Rescoldillo TD Feliz 25 meses Legendario Mario Jaimoniz Javi Keitidi Julianico Curroip Bas Vincent HD Kadesetas Laura Gredio Isma Pablo Mor Lequesito Bobelman Que es Breachios Mohawk Oficial Dad Perry Ivan Ardo Muchas gracias Chinoide Albertillo The Real Slim Dough Y Marru 2001 Muchas gracias A ver si suena Mira dónde está el Raúl este Tío Gredio ha sido Vale A ver si lo pone Tío Voy a ir entrando al Discord Mientras Esta gente está en un grupo O dónde está esta gente Tío Three guys Sí, viene el Guille Viene el Guille 500 más Somos 12.000 Mil gracias a todos De verdad Lo diré Todos los putos días Seré un puto pesado Os jodéis No os suscribáis Y no daré las gracias Pero mientras lo sigáis haciendo Yo seguiré dando las gracias Como un puto pesado Porque es lo que hay Quiero decir Gracias A todos Voy a cerrar la puerta Que no te llega el mail Illo, mirad El mail que tenéis asociado A la cuenta de Twitch Tío Porque puede que no lo tengáis Puesto así ¿Sabes? Que tengáis puesto otro O que tengáis desactivados Que os lleguen correos de Twitch Entonces no os llega el mío tampoco Miradlo en las opciones Por ahí tiene que salir Tío Si no llega siempre lo digo Creo que haciendo eso Puede salir Tío Gracias Moraco Gabi Gameplays Skalex Lanem Pablo Cuarto Y iMagix No ha sonado el Raúl Mierda tío No me jodas Estoy esperando el Raúl Vamos por KTD Yo fui el que hizo de la intro Te pido por favor Que me pagues Ya que me Bloquearte de todos lados Y no me diste Ni un puto duro Juan por favor Es que es pa' mataros Tío Para cuando un viajecito Es que es pa' mataros Lo peor es que algún día iré de viaje Seguramente A ver a alguien De alguien que conozca yo de allí Seguramente algún día vaya De viaje A mi no me dices Que coño Poner en mi sub ¿Tú quién eres? Coño Vale Vamos a intentarlo Hasta que no venga el Raúl No entro en Discord Faltan dos suscripciones ¿Vale? Raúl No Ese no ha funcionado Creo que Gredio lo ha puesto bien ¿Eh? Se viene ahora patata Patata Muy bien Y ahora se viene el Raúl ¿Pero tú cuántos meses llevas suscrito? Raúl 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 Te quiero Juanito Orgulloso de ti Mierda tío Creía que la habías puesto bien Tantesco es una palabra que mola mucho más que chorizo Pero menos que hipopótamo y las peleas de jirafa Estoy de acuerdo ¿Eh? Y no es siquiera Raúl 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 Eh, voy al disco, tío, ¿no? No suena el Raúl, vaya mierda No sé por qué no suena, tío Eh, gracias a El Jairo, Exofake, Mario Chico, El Heifei, José Lótuco, Konauta, Yekao, Salva, Ignacio, Miquel, Selu, Judoca, Capitán 92, Mbengex, Doguea, Abuelto, Dakaizen, Lukaku, Cuarto, Pablo, Lanemes, Kalex Muchas gracias, señores Eh, vamos al disco Eh, ¿dónde está esta gente, tío? Eh, ¿dónde está esta gente? Eh, ¿dónde está esta gente? Grande Juanito, ¿has visto el trailer del D-Day? ¿Dónde sale el André? Voy a hacer el grupo yo Lo voy a hacer yo, ¿vale? El grupo Hola, muy buenas noches Hola, buenas noches Eh, ¿representante de Andy y Lucas? Eh, sí, soy yo, me pilla cenando, disculpe Eh, mire que tenían un concierto programado para mañana en Lugo y me han comentado que quizá no se presenten Eh, vale, ¿por qué? Eh, por lo visto una indigestión a la parte que le toca a Andy Sí, vale, bueno, Andy es muy de eso ¿Y para cuándo podrían venir? Eh, claro, eso le pregunto a usted que es el representante No, claro, bueno, es que, tío, si... Si... Me he rayado tela y pensaba que eras tú ¿Y cuándo podrían venir, el hijo puto, eh? Pero te voy a meter aquí al André, tío Dale, ahí está Me tiene más tonto, coño Espera, es un buenito motivado, espérate, espérate, a ver qué dice Ahora sí, me está escuchando, seguramente no diga nada Bueno, a ver si se da cuenta de la llamada El André estaba hipermotivado, eh, señores, muy motivado Y es lo que yo he dicho, la motivación le durará 10 minutos, le pegará el bajón máximo durante 2 horas Y luego, poquito a poco, se irá construyendo, vale Eh, y yo, ¿tienes el mapa y eso, no? Lo tengo, en la aplicación Lo que pasa es que no he iniciado el DayZ todavía ¿Lo tengo que iniciar o tengo que meterme al servidor o algo? Eh, no O sea, ¿tú has puesto el desconectado? Sí Vale, eso lo tiene que poner André, seguro que no lo ha puesto él, tío Eh, vamos a buscar un server nuevo que vamos a tardar, nah, medio minuto, vamos a decir Este, os lo escribo por aquí, o que lo escriba el André por Discord y nos metemos, ¿vale? Vale Creo que va a ser lo más fácil, tío Perfecto Eh, ¿dónde coño está esto, tío? Esto, ¿dónde cojones está? ¿Dónde cojones está? Bájale al Guille A ver, ¿guille habla? ¿Hablo muy fuerte o qué? Tío, tonto Eh... Sí, sí, estoy bien, estoy bien Estás alto, vale, te voy a bajar un poquillo Estás al 112, tío Que estoy a tope, eh, cuidado Sí, tío Entre que me pones a 100 y estás al 112... La puta risa Vale, ya A ver, entonces, señores Guille os lo va a contar ahora mismo Guille, ¿cómo estás? Eh... Eh... Bueno, di, di, venga No, 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 di, di No, no, di, di No, 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 habla tú, Guille, habla tú No, hermano, es tú, cara No, no, habla tú, tío, porque te mola mucho hablar, tío Dio, di, ¿qué coño? No, no iba a decir nada, en verdad Para decir tontería Eh... que tú no has jugado nunca al DayZ No Y... llevamos... la verdad que bastante, eh Llevamos... a menos años dando por culo Sí Pero... llevamos tiempo diciéndole a Guille, este sería el típico juego que a ti te gustaría, no sé qué No, es que... no puedo, tío No, es que... Escucha... escúchame Me voy a callar Qué asco, tío, de verdad, te lo digo Y yo, André, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo coges? No lo sé, tío El boke, el boke Sí Porque no se mete, ¿verdad, tío? Si estaba ahí hablando Lo he escrito por aquí Seguimos pidiendo que tiene trabajo No Lo tiene, lo tiene, tío No... vamos a decir dónde Pero... ¿Cuánto llevas? ¿Una semana y media o dos, no? ¿Una semana y media? Ahí estamos Desde el miércoles de la semana pasada Ahí está, pues una semana y media justo Yo es que lo tengo controlado, lo tengo ahí en calendario Y ya he cobrado, tío Pero estoy cenando pan bimbo, eh No tengo nada ¿En serio, tío? Sí, es que no me apetece ponerme al cocinar, tío A la vida del pobre, bro ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡La puta moto, eh! ¡Tú! ¡Tú! ¡Muy hermano! Estoy quemando nueces con la cabezas, tío Como yo, como yo todos los días, ¿eh? ¡Genial! ¡Ehhh! Lo que hemos hablado antes, Andrés Esa va a ser la curva de ventilación de la motivación del Andrés Ahora Andrés está... Si es del cero al cien Yo diría que está en el noventa... Lo mejor, ¿no? ¡Noventa y cinco! cuando empezamos a jugar no encontremos agua o comida y Andrés esté a punto de morir se va a amarga tela, va a dejar de hablar una hora y media va a activar el modo tryhard va a activar el modo serio de fuera broma y cuando empiece un poquito a recuperarse empezará el pavito, se empezará a reír por tontería hasta que a las 6 de la mañana esté en su punto álgido yo tengo una sonrisa en la cara esto es la felicidad estos momentos pequeñitos Andrés, ¿has puesto el Steam en desconectado? a ver, te escucho un poquito sí, lo he puesto vale, una cosa Andrés me ha dicho el guille que en qué servidor podemos elegir hoy uno nuevo, rápidamente si quiero lo escribimos por aquí por el Discord plan este y vamos para adentro perfecto vale, y entonces el mapa y eso yo tengo aquí el móvil con la aplicación con el mapa y ahora hablamos donde hemos salido y tal mencionado por Foro Coche otra vez, ¿qué ha pasado? ¿qué he hecho? bueno, vale búscalo si quieres tú y ponlo por aquí, ¿vale? y el guille yo le damos eso es ahí está eso es coño, se me cae el ratón vale hoy es el 12 horas exactamente el guille mañana se levanta a las 7 pero hoy va a ser 12 horas yo voy de Empalme ya tengo el portátil aquí enchufado del trabajo una semana una semana y media, ¿sabes? y ya la estoy liando me levanto, apago aquí la pantalla y me siento ya en el salón que lo he ordenado a trabajar sí, sí, el clip del rey-dama lo vi, señores me siguió en Twitter y le he seguido de vuelta en Twitter tengo que hablarle que... y yo, tenemos que hablarlo del torneo de ajedrez, ¿eh? o sea, tengo que hablarlo con el... porque vosotros habéis dicho que está guapo y tal le tengo que decir al rey-dama que se venga, tío y lo hacemos, lo típico, un fin de un día un, no sé, sábado, domingo, por la tarde, algo de eso porque es que este hombre tiene hijos y todo, ¿sabes? en plan, tendrá que... organizarse ¿sabes lo que te digo? ¿Lo has puesto ya, André? sí, te estoy escribiendo una cosa, vale, un momentillo ¿a mí? sí, espera eso qué es, André eso qué es, ah mira el... pon eso en el buscador pones eso vale un momento, señores ¿qué? vale vale, espera un momento, un momento vale, sí, ok ¿no? por ejemplo sí, pero Guille no ¿no? no, Guille no, Guille no hace falta, claro vale ¿cómo? qué secretismo, eh sí, sí, parece que me estaba diciendo la fórmula de Coca-Cola, eh sí vale explícale al Guille cómo entrar en ese servidor, André escribiendo vale, Guille, vale bueno, métete en el DayZ, lo abre, ¿no? y te saldrá un launcher en el launcher pone noticias, parámetros mod, battle, like, servidores eso sí, un erutu ¿vale? ajá ¿vale? ajá y ahora en servidores te lo escribo aquí, mira vale te vas ahí importante que estén desconectados, ¿vale? sí para evitar lo máximo posible la tontería ¿vale? ¿vale? ¿qué pecha de reír el otro día con el tupes, tío? ¿me uno o me dos? sí, sí, únete sí, sí, yo me estoy viniendo lo del tupes fue la polla, tío me, me, me lo que me yo creo que no era sniper, ¿no? no era sniper, perdón yo creo que no vi el clip ese del pues y es verdad que esto es raro porque tú dices ¿qué palabra en inglés suena como pues? ¿no? dice, ok, pues ¿sabes? ¿qué coño? a lo mejor era algo belga, tío ¿sabes? vale pero vamos, he tenido un acento que flipa perdóname, señor, un segundo, ¿eh? es muy difícil imitar un acento guiri en inglés vale con esa fluidez, ¿no? no sé el que sí era sniper André ¿te acuerdas que nos pasaron un clip por el chat del tío que estaba en una casa? estábamos nosotros en la parte de arriba y estaba abriendo puertas abajo subió y nos lo cargamos ese tío sí era sniper sniper, tío porque hay un clip ah, sí hay un clip en el que se le oye hablar por el micro y de fondo se oye mi directo, tío se me oye a mí ah, lo he visto ese clip pero no escuché nada, tío se escucha, sí sí, sí, se me oye a mí de fondo hablar entonces, o tenía los altavoces pues no, porque nosotros no estábamos hablando en ese momento con él estábamos callados como perras entonces fue sniper una pena, pero bueno estuvo guapa la situación estuvo guapa eh... se escucha muy guapa, muy guapa tiene que flipar ¿qué os pone? me apetece un montón, tío pero bueno a ver qué tal pero aquí no está ni Mary ni hay trabajo por eso no me motiva mucho joder putas y putas ¿qué digo? estoy todo bugueado, eh en plan con todas las pintas aquí de... ¿en el DayZ o en tu cuarto? en mi cuarto en mi cuarto el André con el brazo atravesándolo la silla ¿sabes? tú guapos error al conectar oh my goodness yo estoy entrando o sea, me pone cargando Guille, no digas cosas vale, plan porque cuantas menos cosas diga claro, no, quiero decir imagínate que te pone no has podido entrar no sé qué y dices tú Guille, no he podido entrar en... no sé a lo mejor dices algo del server ¿sabes? vale, Juan no tengo siete años pero vale el coño es un normal vale no me hace falta hacer lo que has dicho, André estoy completamente loco pero tú ¿qué tengo que hacer? vale, se me ha quedado bugueado no me sale menú solo veo a un tío en pantalones pirata tofeo y ya está no hay menú, no hay nada y tiene frío el pobre y no puedo ni salir con el escape ¿te estás jugando? no, porque no estoy caminando lo veo como si me estuviera mirando a mí ¿sabes? en plan como una selección de personajes ahí estás ah, vale, vale abajo a la derecha no te pone jugar no, no, es que no tengo ninguna opción no hay HUD otra vez no, no, no hay nada pues salte te habrá graseado Guille, es que tú también eres de Dalas todos los botones, tío no sé tú, qué susto yo estoy dentro, André pero he aparecido en medio del puto bosque configurar contenido de los empleables y mods y unirse o sea, me mato hasta aparecer la costa ¿no? Andrés mantengo la selección actual para unirme vale yo siempre lo di a los rojos la verdad sí, a los rojos a los rojos siempre a los rojos siempre a los rojos espérate estoy bien vale espérate Guille quiero iniciar el juego quiero iniciar sin Battle Eye ¿qué? pero Illo al Guille siempre le pasan cosas que no tienen sentido ya estoy mira me ha saltado un pop-up dice ¿estás en directo con Illo Juan? este tío es tonto tío vamos a ver André, ayúdame porfa Guille vale se está conectando vale a ver qué pasa ok ahora no empiezo a dar otros botones Guille que te veo con la impaciencia dándole al Aldi al TAC en plan no va no va a ver a ver así funciona espérate que he puesto ahora vale no voy a cambiar la escena hasta que no me digáis creo que el Guille está jugando el H1Z1 hasta que no me digáis ¿vale? yo no cambio la escena y es una broma saludos yo estoy en medio del bosque tío momentito que yo estoy apareciendo como suena el PC que basto ya no como suena el PC el mío el mío exagerado exagerado oye ¿ya tienes PC nuevo o qué? que yo no me enteré ¿no te he estado haciendo un toro tocho? sí lo tengo aquí detrás lo que pasa es que tengo que pasar todas las cosas de este al otro y como estoy editando el vídeo de lo del podcast de mi madre y tal hasta que no lo termine no quiero ¿sabes? porque si no no me da tiempo cuando ya haga eso paso todo para el otro PC ¿qué pasa? que nunca tienes suficiente ¿no? yo nunca nada escúchame entonces otro me lo vas a dar ¿no? escúchame ojalá ojalá nos lleváramos así ¿sabes? de agresivo entre los dos pues tú me dames 300 euros dame el ordenador ¿sabes? apuntar a la baja ahí estamos tío en plan no carga tío guille comparte pantalla por Discord bueno os acordáis ¡oh! vale he empezado y me encontró un bote de gas pequeño André que puta madre hermano espérate que el guille entre estoy compartiendo ¿eh? y yo soy exactamente igual que un tío que jugaba conmigo vale ya está guille está cargando coño que pinta y parte pierna rumano que flipa vale avanzado creo vale el guille está cargando al guille le sale esto wow la transición to larga le sale eso al guille espérate André está avanzando está avanzando guille sí 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 está entrando bien sí vale bien sí dile que el rustart te lo ha encargado ha perdido el guille el guille en el warzone pero no era cuartetos I'm in the city vale voy a ver esto y os lo pongo por el isurvive ¿vale? estás ahí y ahora pone el ratón encima de jugar guille no puedo eh guille vamos a ver una cosa tú le das al day z ¿esto no es? sí eso es el day z espérate voy a bajar el volumen no se ha olvidado tú le das al day z guille en steam y te pone iniciar day z sí le das a eso ¿no? y me abre esto me abre como te abre el selector ese eso es me he metido en servidores sí le has dado click y le has dado el botón rojo eso es seguro sí vale dale a cambiar de servidor ahí dentro del day z sí creo que también vale así vale dale en oficiales bueno esto no lo pongas no 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 esto no se está viendo no en oficial no es en comunidad en comunidad ahí 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 donde estabas dándole donde estabas dándole guille donde estabas dándole ahí aquí vale y jugar tiene que ser vale instala ah es que me pide el battle eye tío claro coño instálalo yo y yo esa bordería vale es que me pide el battle eye yo no quiero tontería eh venga yo sí yo estoy joiniendo ah pues la puta verga eh vale yo estoy en una carretera en medio del bosque ¿me puedo suicidar si no tengo arma? hombre no vale imagínate metiéndote puñetazo alto loco en la cara a lo vasto hasta matarme esa o sea te quedas sin fuerza ver el daño que le estás haciendo no te puedes matar oh me ha motivado André que yo te había reído yo es que estoy ultra feliz me cago en la puta tío esto debería ser tan ilegal te lo has reído tío que llamo a la poli va a tu casa y te arresto ¿no? normativa por exceso de felicidad vale yo estoy esperando hasta que el guille no esté dentro yo no estoy tranquilo estoy compartiendo vale ¿estás compartiendo? no lo veo ha finalizado la transmisión como te has puesto a instalar lo otro bueno lo primero que tenemos que recordar ¿qué ha pasado? sí ¿qué es? a ver es el vídeo ese que os pasé de la comida rápido y tal ¿sabes? botes que hay en la playa lo mejor ahí para encontrar comida animales de los pueblos los invernaderos estos raros de los pueblos también y en los árboles siempre darle al tap para ver si hay alguna manzana alguna pera cosas así me tenéis que aplicar los botones vale yo ahora te lo explico ¿estás dentro? tabulador estoy ahí entrando está un tercio de la barra un poquito más vale te puedes asfixiar con vendas de verdad estoy teniendo suerte con lo que me va tocando ¿era F11 para suicidarse André? sí F11 le doy al F11 y no hace nada eso es que no tengo nada para suicidarme claro claro ¿con un cuchillo te puedes suicidar? sí si tienes un cuchillo te cortas las venas y si tienes una pistola te pegas un tiro en la cabeza y te matas ¿y con una manzana te ahoga? te la mete hasta el fondo vale aquí hay un zombie voy a dejar que me pegue vale ya estoy ¿estás dentro? estoy dentro ¡vamos! yo estoy dejándome matar ¿vale? vale ¿qué hago? mucho daño ¿me mato? no no Guille ¿dónde has aparecido? ¿dónde estás? miro la app ¿no? no miro la app ¿no? tienes que irte a un cartel estás en la costa Guille ves agua ves veo si veo agua veo la luna y veo como un faro vale ves un faro vale Guille avanza deja ya de compartir pantalla si quieres avanza hasta una carretera Guille y busca un cartel busco un cartel que estará escrito en ruso ese cartel di lo que pone y lo buscas en el mapa y dices vale estoy aquí yo estoy tenso André no es usted que piensa que era un zombie ya tío la escena ya ya señores lo sé he muerto acabo de suicidarme para aparecer otra vez cuando mueres aquí hay que darle tío porque me pone as muerto pero no al escape ¿sí o no? sí al escape y pone reaparecer ah es verdad reaparecer para aquí la tensión es real vale entonces yo ahora cambio la escena en poco tiempo 3 2 1 como vale estoy cruzando un puente pero no veo carteles tío vete a una carretera y sigue la carretera hacia adelante Guille importante no sprintes donde veas una urbe vale pues iba sprintando a tope no 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 claro Guille esto no es el Call of Duty ¿eh chaval? ¿ah no? no pero en serio no sprintes intenta no sprintar casi nunca a trote a la W ¿vale? ah mira ¿cómo? vale vale yo tengo una pera en el inventario así que guay estoy a 4 kilómetros de cherno creo que es mira yo he aparecido también en una especie de granja rara Guille voy a avanzar hasta una carretera a ver si veo un cartel y entonces me sitúo ¿a ver dónde estoy? reto de hoy hacerse una base lo intentamos vestido coger una base el tab Guille es para ver los alrededores o sea para tienes a la derecha tu inventario si le das al tab y a la izquierda lo que hay en el suelo si no te sale que hay nada es que no hay nada ¿vale? entonces para lutear estoy en el norte tío pues os diría que vinierais para acá porque yo os iba a decir que hiciéramos hoy la ruta del norte tío pero y yo que nosotros para que lleguemos al norte André eso es que no lo vemos en todo el directo no no pero ¿por dónde estáis? en el sur ah sí ¿ha aparecido en el sur? sí, sí yo estoy en el sur a ver aquí tengo un cartel no pero es una señal de carretera joder venga la ruta del bacalao vale voy a ir entrando en casas y tal para lutear nuestro objetivo ahora mismo señores es que encontremos los tres por separado algo de comida algo de beber en casas y tal carretera carretera vale y busca cartel estás en cherno ¿esto es cherno? hombre esto es una granja ¿no? estaré cerca de cherno a lo mejor qué guapo qué sensación de abandono tengo ahora mismo verdad es que es lo que yo digo tío este juego mira zapatos nuevos aquí es importante pero André un momento que estás muy motivado a ti te gusta mucho enseñar cuéntale un poco al Guille lo básico del DayZ lo de por ejemplo que la ropa se desgasta lo de supervivencia y todo eso claro el juego es muy simulador entonces tiene un montón de o sea aquí me agobia no es verdad que Juan por ejemplo que siempre digo se motiva cuando ve un arma y aquí en verdad los jugadores es casi el último la última preocupación ¿sabes? te puedes morir por mil cosas porque tienes hambre porque tienes sed porque te desgastan los zapatos y te haces cortes en los pies así de hardcore ¿eh? joder te pones en una escalera Guille y si no llevas guantes y te deslizas hacia abajo por la escalera te puedes cortar la mano mira el MTS tío es la polla me encanta a ver el DayZ que está como leyendo hi Guille si le das al Mayus al Block Mayus hablas te sale el iconito abajo a la izquierda de que estás hablando por el juego si lo mantienes pulsado al Block Mayus espérate buenas si hey hey what's up bitch ok vale yo estoy en apto ¿esto qué es? a ver ¿dónde está? vale yo ya veo carteles Guille voy a acercarme a los carteles para ver dónde estoy ¿vale? oigo tiros de lejos vale pues tú a los carteles Guille y me dices dónde está estoy cruzando un puente ahora grande chechi por el tier 3 que cojones señores ahora agradezco de verdad perdonadme que ya sabéis que ahora los objetos perdónen que no hable que es que estoy ahora mismo tenso si le das al tap Guille pinchas y arrastras hacia los alrededores y lo sueltas en el suelo ok vale yo dónde estoy ah estoy en Electro o no en Electro pues son ni tan mal me pone que hay un tren abandonado cherno está a la derecha a 3 kilómetros y Electro a 1 a la izquierda voy a Electro vale venga sí vamos a juntarnos por la costa este yo voy a bajar y tú vas a subir vale aquí necesitamos a ver dónde estás tú ya es que no hay carteles tienes que mira a ver si ves algún cualquier urbe que veas cualquier cosa así de edificio y tal acabo de encontrar un pueblito ahí está vale mira me he encontrado y yo ya tengo sed esto que puta mierda eh tío vale necesito saber dónde hay fuentes y tal también eh tío para beber agua también viene en el mapa ha salido abajo de Electro vamos a entrar en sitio siempre le he echado con estonito como un montón de importancia na 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 cállate Andron estoy delante de un cartel que pone Smutny más es como de publicidad vale no pero coño tiene que ser un cartel de típico de carreteras ¿sabes lo que te digo? claro ¿qué ha leído? algo de la Coca-Cola el guillo que se ha puesto le es un cartel de la PESI de la PESI estoy como en una especie de ¿cómo se llama esto? barricadas militares ¿sabes? con saquitos de arena ah sí pues ahí suele haber luz militar alguna cosilla buena a lo mejor te encuentras ahí una puta en EP5 ¿sabes? nada más empezado a lo mejor te encuentras ahí una puta eso me he empezado ¿qué dices? nada más empezado hostia ¿un coche? no este ¿qué es? Sarka 120 vale entrar me he metido en un coche pero Guille hijo de puta busca un cartel que te mueres de sed y de hambre pero bueno esto ¿qué palabras son tío? yo siempre me agobio tío porque quiero que estemos los tres juntos y estáis los dos de cachondeo vale no me voy a preocupar pero ya sabéis que a comer y tal si si el coche no anda porque está roto yo lo que estoy buscando es agua yo llevo dos zapatos o sea los que llevo puestos y dos pares más de zapatos una pera un trapo sucio aquí hay un cartel creo a ver dale más gamma que no coño que se quede así no os preocupéis no os preocupéis ¿qué pone esto? ahora se pone bien un nombre ruso está todo en ruso Guille pone NPN R-0-P-O-K-N eso es Cher no creo NPN R-O-P-O-K-N ¿cómo, repite? termina en O-P-O-K-N esperate que te lo miro ¿quién ha puesto un marcado en el mapa que se llama Guille Maricón tío No sé, yo no NPN Y hay otro que pone Juan Maricón O sea, una N, la primera N Sí, NPN, R-O-P-O H-K-N Prigorowski, estás en Prigorowski Que eso está Márcalo en el mapa Estás aquí, ¿cómo lo marco? Dale click ¿Cómo le doy click, Guille? Mira, te lo voy a marcar con un círculo, ¿vale, Guille? Te lo marco con un círculo Aquí se va a llamar el círculo, ¿vale? Vale Safe Aquí, ¿lo ves, Guille? ¿Ves el círculo que he hecho? Pero veo el círculo enorme Sí, sí, enorme, pues ahí estás, en Prigorowski, ¿vale? ¿Lo ves? A mí no se me ha actualizado No, no, enorme, no, es uno más pequeño, es uno más pequeño El que se llama Juan Maricón no es el mío, Guille El de abajo de la izquierda Yo veo un de estos súper grande O no se me ha actualizado Guille, ¿ves el marcador que se llama Guille Maricón? Sí Pues a la derecha pone Chernogosk, ¿a que sí? Sí Pues a la derecha otra vez pone Prigorowski, ¿a que sí? Hostia, sí Ahí estás tú Pues tienes que ir más hacia la derecha ¿Ves que pone Electrozabovsk? Sí O sea, el mar hacia tu derecha y recto, ¿vale? Hostia, me voy a un ratito El mar hacia tu derecha y recto Vale, me está diciendo que si me voy para allá Salgo Pero mientras vienes, Guille Ve entrando en alguna casa Busca comida ¿Vale? Y yo, mira, mira, mira He encontrado calabazas Perfecto, Guille Eso es muy bueno Pilla todas las que puedas, ¿vale? Tienes que pillar un cuchillo o algo Para poder prepararla Ahí está Pero ¿cómo se hace para coger, tío? Mira, me encontré una mochila, guay Con el tab Todo es con el tab Ahí está Siempre que vayas a lootear, Guille Mejor lootea con el tab Y clica y arrastra tu inventario Y puedes ordenarlo en el inventario ¿Ves que tiene como casillas el inventario? Sí, pero no me cabe la calabaza Porque tengo mierdas Claro, pues tira Yo qué sé Si tienes pilas o cosas así Tíralas Y importante, Guille Cuando cojas un objeto Y lo pinches y lo arrastres Si quieres girarlo dentro de la cuadrícula Le das al espacio, ¿vale? Mientras lo tienes pinchado ¿Lo entiendes? Vale Para poder organizarlo mejor ¿Cómo no lo va a entender, Juan? Y yo tú sabes cómo es el Guille, ¿no? Que es medio tonto Sí Vale, necesito una fuente, tío Necesito algo para beber, ¿eh? Hostia, que me estoy guardando las cosas En los pantalones, qué bueno Claro, claro Y yo de verdad Que te va a gustar mucho, de verdad O sea, es tan táctico Encima táctico Me ha hecho gracia eso, ¿eh? Hermano, llevo cuatro pares de zapatos Por si queréis ustedes O monté un Sahara ¿Qué pasa? Que ya lo han looteado todo, tío Estoy en un pueblo, todo bueno Vale, pero André, ¿tú dónde estás? En el norte ¿Pero lo has visto? Lo he puesto al marcador, no sal ¿El que se llama Juan Emeo de Palabra? No, no Arriba he puesto André A ver ¿No se actualiza? Joder, hermano Suicídate André y yo André, no nos vamos a encontrar en todo el directo Estamos al sur del todo ¿Tú sabes que es a lo mejor 35-40 minutos de tú andando solo para encontrarnos? No, si tú vas para abajo y yo para arriba Pero es que yo tengo que... El Guille viene hacia mí A mí me suicida, a mí me suicida Yo voy, pero voy Vamos a ir otra vez al sur Al sur Sí, sí, en el sur estamos, ¿no? Ya, pero es que siempre vamos al sur, ¿no? Es un rollo Ah, bueno Y yo, pero vamos a ver Es que entonces que nos suicidamos Hasta aparecer en el norte de casualidad En plan, desde aquí vamos al norte Como la otra vez Ah, vale, vale Pero por otro sitio Rejúntate tú con Guille No Guille contigo De hecho tú que tienes más conocimiento en el juego Ve andando tú Que Guille lutee Más o menos estático Que se quede por allí Yo me voy a suicidar A ver si aparezco por allí ¿Sabes? Vale Pues Guille, el mar hacia tu derecha Sí, sí, sí Ya he encontrado la ruta Lo que pasa es que hay un coche aquí, tío Olvídate de los coches, Guille Eso es muy... Eso nada O sea Es muy difícil ahora mismo Hay que encontrar piezas de motor y todo Y tener un coche es como... ¿No? Muy complicado, ¿no, André? Efectivamente ¿Eh? Tener un coche es muy complicado Lo principal, Guille Comida y agua O sea, es lo único que te importa ahora mismo La comida y el agua, de verdad Sí, pues... Ni una ni otra Tío, qué peliculero Me he suicidado con un cuchillo Pero no me corta la pena En plan... Y además estaba mirando mi sobra Mi sobra, ¿eh? Mi sombra proyectada en el suelo por la luna, tío ¿Sabes? Y he visto cómo me he clavado el cuchillo en el cuello, tío Guille, a la C para agacharte Y si la mantienes, te tumbas Sí, eso sí lo he visto Vale Ah, luego, Guille Con la rueda del ratón Haces clic O sea, presiona la rueda del ratón Y haces zoom Ah, vale, sí Y si le das a la V Primera persona O tercera Qué cómodo, coño En tercera persona Y si le das escape y salir Te sales del juego ¿Y no hay un botón para correr Para adelante automático? No No Qué mierda Había, pero lo quitaron Sí, sí Siendo un juego que es tanto de andar Es verdad que debería, tío Pero no... Sprintar de verdad Evítalo Si no tienes nada de comida Ni de bebida Evítalo, tío Todo lo que puedas Sprintar, nada Al trote ¿Sabes? Estoy en un puente de metal Yo también, eh ¿Te imaginas que es en el mismo Del Guille de antes? Pues ya la voy Voy yo para vosotros, ¿sabes? Pero debajo del puente Había un tren, Guille Sí Pues y yo A ver si estamos por aquí Pues estoy al lado, eh Habla Andrés, hola Hola, hola Claro, es que te digo dobles, eh Claro, si me oyes dobles Que he estado A ver, y Hola, hola Hola, Andrés Andrés, al otro lado del puente ¿Me ves? ¡Ojo! ¿Eres tú al otro lado del puente? Pues sé, no sé Yo estoy andando Yo estoy andando para los dos lados ¿Para la derecha Para la izquierda Para la derecha ¿Soy yo? ¡Ah, sí, sí! ¡Qué fuerte, tío! Y yo había aparecido al lado Vámonos Vale, pues voy yo hacia vosotros O venid los dos hacia Electro Soy yo, soy yo Sí, sí, perfecto, perfecto Guille, aquí yo también Que... ¿Tú cómo vas de hambre y de... Vale Eh... La manzana la tengo roja Con dos flechas para abajo Eh, come, come O sea, lo que tengas en el inventario Cometelo Yo me estoy comiendo la pera que tengo ¿Cómo se hace para comer? Eh... Le das doble click Te la pones en la mano Y mantienes el click Ignores, sí, sí No me han hecho ni puto caso Señores, ¿voy yo hacia vosotros? ¿O venid vosotros? Vente para acá, vente para acá Yo creo que vamos a meteros nosotros En el primer sitio que veamos a lutear, ¿vale? Me voy de Electro, ¿no? Tiro para allá Sí ¿Cómo se hace para comerse la manzana? La... esta Es que la tienes que preparar Y no tenemos cuchillo, tío Ok ¿Estáis en Prigorovki entonces, no? Sí ¿En Prigorovki estamos? Vale, vamos a andar para allá, ¿no? Porque para el norte tenemos que ir para allá No, no, pero para el norte no vayáis Y todavía cabrones No, todavía no En plan, ¿pero qué? ¿Eso qué es? Eso lo he dejado yo, un vestido Ah, vale Pulverizador desinfectante Vamos a ver el tren, ¿no? Venga, sí Pero dónde... Un momento, ¿dónde estamos, tío? Prigorovki, a ver, espérate Yo estoy en Electro Andrés, Prigorovki es abajo Donde pone Guillemaricón, a la derecha Prigorovki es entre Cherno y Electro, Andrés Está ahí en el medio Ah, sí, Prigorovki, vale, vale, vale ¿Y tú dónde estás, Juan? Yo estoy justo antes de Electro Pero estoy con el mar hacia mi izquierda Lleguendo hacia Prigorovki Ah, pues todo es perfecto No, no, entonces somos nosotros los que tenemos que ir para allá Me refería para el norte por la costa Por la costa, eh Ah, vale, pues venga Voy a ir buscando... Aquí hay árboles frutales Vale, vale, vete a buscar Voy a buscar comida porque estoy muy mal, eh ¡Hostia, ha pillado un virus! Estás en el tren, ¿no? Sí Andrés, te está viniendo un zombie por detrás del árbol Mírate Es broma, sé yo ¡Qué bromaza, eh, tío! ¡Qué árbol, tío! Ah, míralo Está guapito la iluminación y todo Sí, tío, es una locura No vemos casi nada Alú, tío, aquí algo No hay nada, tío Acabo de beber desinfectante ¿Qué cojones? Te va a morir Mátate, mátate Yo creo Ya veo dónde aparece Nosotros vamos para allá Que de todas formas vamos a hacer esa ruta, tío Yo creo Me acabo... No, no, no he envenenado Ya tenía el virus ¿Por qué he pillado el virus, tío? Bueno, da igual Estoy buscando los alrededores de los árboles frutales A ver si me puedo curar ¿Te he escuchado esos tiros? Sí, te iba a decir Digo, uff Ah, vale, vale Vale, entonces Vale, ¿me he suicido? Hostia, ¿pero con qué me he suicido, tío? Hostia, tres rayas de comida, eh, para abajo No, no es print, eh No, no Prigorovsky Pero Prigorovsky saliendo ya del puente, ¿no? O sea, estamos más allá de Prigorovsky, ¿no? Pues entonces estáis más cerca de... Yo estoy como en una especie de granja enorme, tío Pero yo no creo que nos vayamos a sobrevivir para ver, ¿no? ¿Esto de los arbustos cortarlo por el sitio? ¿Lo dices por ti o lo dices por mí? ¿Por ti, sobre todo? Sí, sí, no, no, por mí no, por mí no O sea, yo me mataré A lo mejor aparezco en Cherno Y voy con vosotros o algo así Creo que me he cortado, ¿verdad? Si te pones un 1 y como unas gotitas cayendo Claro, te has cortado ¿Te has cortado cómo, tío? Ponte a las venas Las venas Ponte a las vendas Porque has cortado un arbusto, ¿no? ¿Qué vendas, tío? Con las manos Tienes una... Tienes un trapo Tienes un trapo Te lo pones en las manos y lo mantienes pulsado Te das al tab Doble clic encima del trapo Te lo pones en la mano Y mantienes el clic Fantástic Sé que se ve poco, señores Pero es que es de noche Si es que no... ¿Qué hago? Vámonos, venga Ahora se hace de día Se está haciendo de día La vida es lo de la derecha Estoy... He perdido la paleta de arriba, digamos Voy a beberme más el desinfectante Para matarme, ¿vale? Ah, vale Esperamos a ver Yo es que el problema Que estamos teniendo nosotros ¿Así se cura el coronavirus? Reaparecéis directamente A ver, Guille Vamos a ir para... Mira, los t-shirts del coronavirus Así Ya está Vamos a ir por la playa por lo menos A ver si encontramos cosillas Porque es que... Es para allá, para la izquierda, Andrés Bueno, para adelante y para la izquierda Sí, claro, claro Sí, pero vamos a ir mejor por la playa Por si encontramos barquita O algo de comer por ahí, ¿sabes? Yo no sabía que en las barquitas había cosas, tío Por aquí he venido yo, tío Aquí he aparecido A ver, aquí que hay coche Aquí hay animales... Has dicho que veías un faro, ¿no? ¿Dónde está el faro? Aquí, sigue el caminito de este, ven No hay nada, ¿eh? En el faro lo he mirado No te veo, tío Aquí en el camino, a la derecha ¿A dónde haría? Ahí Ah, vale, coño En este bagún tampoco hay nada Ah, vale ¿Tanto las puertas abiertas? Tampoco hay ni barquitas ni nada, tío Yo creo que lo suyo sería que fuera más peligroso Que si queremos sobrevivir, la verdad Como vayamos para otro lado Sí, a la derecha Sí Ay, que me duele el granito Más que nada por sobrevivir Por pillar comida y tal, pero... Es que no sé Mira, aquí hay una granja, tío, gigante Ah, ahí estoy yo Yo estoy en una granja Nosotros estamos en la colina más cerca de la luna, digamos En la colina más cerca de la luna Esto es poético, ¿eh? André, ¿dónde estás tú? Mira ahí Yo estoy en las vías de... En la granja esta hay como unas vías del tren Hay unas vías de tren Pues sube, sube a la carretera, que nosotros estamos Espérate que estoy vomitando ¿Qué has hecho, Juan? ¿Dime? ¿Pero qué estabas? ¿Al lado de nosotros ya? Eh, si estáis en una granja y veis como una especie de gasolinera también y tal Estoy yo, ¿eh? En las granjas hay un montón Y yo, pero si estabais en Prigorovsky Yo estoy entre Prigorovsky y Electro André, ¿tú estás corriendo ahora? No ¿Juan? Eh, ¿soy yo? Me agacho Me levanto Me agacho Me levanto ¿Hola? ¿Hola? Hostia, que hay un pavo por ahí corriendo ¿Dónde? ¿Pero tú dónde estás? Guille, yo estoy en el faro ¡Eh! ¡Veo un tío corriendo con una linterna! No, yo estoy en linterna Guille, yo estoy en el faro, ¿tú dónde estás? Vale, si estoy en el faro... ¿Tú tienes comida, hombre? ¿Tú tienes comida? Voy para allá André, ¿tú has visto la granja que había los dos africantes? No, tío Vale, pues quédate en el faro Yo lo veo, el faro, ¿eh? Si va a trigamón en dirección opuesta al agua Hay una granja Voy a morir, ¿eh? Y pensaba que eras tú y lo he seguido, André ¿En dirección opuesta al agua? Ah, más nasty que el elefantastic Ah, ya lo veo, tío Y yo estoy entrando ahora, bueno, saliendo de la granja Digamón, ¿no? Vale, voy para allá Vale O sea, te has ido un poco paleste, ¿no? Eh, paleste, sí Mira, aquí hay una barquita, por ejemplo No te... Pero estas barquitas no sé Mira, yo te veo ¿Sí? Te veo, si tú me ves bajando la colina... Mira, voy a leer lo que puse por el grupo de... ¿Dónde hay comida, vale? Para que os acordéis, mira Hay comida En Barcos abandonados en la playa Arbustos Tengo mucha hambre, ¿eh? Mi personaje lo dice Arbustos Árboles frutales Invernaderos Y animales de los pueblos Pero en los arbustos también hay, ¿eh? Es importante el tab El tab es un botón súper importante Dio todo el rato al tab A ver si hay... ¿Y te mueres de hambre? Sí, sí, claro De hecho, ¿no ves que está a la vida baja? Entonces vamos a correr, ¿no? Ah, ya sé qué granja decís Creo que estoy en esa granja, ¿eh? ¿No nos matamos? Veo un tío a la derecha ¿Es alguno de vosotros? No, nosotros estamos juntos Somos dos Vale, voy los dos Y veo un tío allí, ¿eh? Es que encima tenemos hipotermia también Sí, sí, o sea Vamos a morir y ya está O sea, no pasa nada Yo tengo hambre Tengo un virus Me han dado dos hostias Tengo sed A ver, Guille ¿Nos metemos de puñetazo? Ven aquí, nota, ven aquí Me voy a pegar con aquí La vista en blanco, ¿eh? ¿Qué puñetazo? Tío, hemos quedado el pulpo, ¿no, vea? Sí, no te veo, tío Vamos, vamos ¡Hey, men! ¡Hey, men! ¡Stop, stop! ¡It's me, it's me! ¡It's me, hello! No, mira, me han matado, perfecto ¿Has muerto? No, no Sí, sí Ha muerto total, ¿no? Sí Vale, reaparece, Guille Y vete a algún sitio A pillar comida y eso Es que si no nos... ¿Qué tengo que hacer Para reaparecer? Escape Escape y reaparecer Perse ¿Cómo un personaje personalizado antemano o azar? Al azar, al azar Apareciendo en 14 Vale Ahora me suelta comida, ¿te imaginas? Eh, mira, tiene una bolsa de mensajero de yute A ver si encuentro un cuchillito o algo, tío ¡Ay! Estoy en el faro, Andrés ¿En el mismo faro? Sí ¿De verdad? ¿Hay muchos faros? No, no, estoy en el faro De hecho, la granja es la misma, la veo Pues tira para el otro lado, Guille Tírate para Perigorovsky y lutea allí, tío Yo creo que es lo mejor Y ahora vamos nosotros también para allá Guille con tranquilidad, ¿vale? Yendo por las casitas Mira, entre casitas a veces, Guille Hay como una especie de invernaderos Eh, donde se planta comida, lo típico Pues a veces ahí hay latas de alubias Cosas así, ¿sabes? Sí Y eso, Guille, ahora mismo Cada cosa que sirva para comer Te la comes, ¿eh? No la guardes Te la comes O sea, te pones a full, ¿vale? ¡Soy yo, Andrés! ¡Soy yo! ¡Ah, coño! ¡Soy yo! ¿Me puede matar puñetazos, va? Andrés, ¿por qué? Vente aquí a la luz que te vea Andrés, chaval Ah, eres albino, qué guapo Sí, tío Me había gustado este personaje, tío Qué pena ¿Ya le has muerto? Sí Joder, qué mierda No, todo flojo, tío Sí, es que yo le he dado una tunda Antes de no ver A ver si aparecemos por aquí Cerca Andrés, por cierto ¿Me has escuchado por el juego? No Vale, pues lo mismo es que me pilla los cascos, ¿no? O no lo sé Ya veremos Ahora lo pruebo Vale, ¿cómo me suicido, tío? Voy a dejar que me pegue un zombi o algo así, ¿no? Sí Pero no hay zombi, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, sí hay Filete de humanos Creo No sé si es así, ¿eh? Pero creo que Cuando no hay cosas, no hay zombi, ¿sabes? Y los zombi salen donde hay cosas, ¿sabes? Ya que le añaden dificultad, ¿no? Mira, Guille, ¿tienes el directo abierto? Uh, bolsa hermética aquí en una barquita Guille, ¿soy calvo? Eh... Sí Guille, ¿tienes el directo abierto? Sí, dime Mira, mira esto que estoy mirando A ver, sí Estos son los invernaderosos que te digo, ¿vale? Vale Te das aquí al tab Aquí no hay nada ahora Pero a veces aquí hay comida, ¿vale? Perfecto Vale, me voy a matar Con... Me como la carne humana He cogido una bolsa hermética Pero me ocupan todos los putos pantalones ¿Eso qué es? A ver, pon el ratón encima Pero no pasa nada Porque en la bolsa pueden meter cosas, Guille Eso es para que no se demoquen Cuando llueva y tal Hostia, qué guapo ¿Eh? Vale, me voy a comer la carne humana ¿Dónde coño estoy? Tinta Tinta, ¿dónde está, tío? A ver si lo encuentro Tinta, aquí Tinta Y yo estoy en... Coe... No sé qué in Uy, he escuchado tiros al fondo, ¿eh? Coín Ah, en Sornichi Entre Sornichi y Tulga estoy Vale, bien Me gusta esta zona ¿Pero eso dónde está? Justo en la esquina En la esquina de abajo a la derecha Tío, ¿pero nos vamos a ir Donde yo estoy yendo o qué pasa? Eh... Yo me estoy matando, Guille Sí, vosotros... Nuestra misión es tirar Vosotros hacia el este Y cuando lleguemos Tirar para el norte, ¿sabes? Seguir... ¿Sabes? Seguir la carretera De que tira para el norte, digamos Pero no meternos en el interior En el bosque Sino tirar por la costa, ¿sabes? Y me dicen que los árboles tienen cosas Eh... Pero no todos, tío Los que son manzanos Todos no Los que tienen como... Hojitas rosas Rosas Esos son manzanos Hermano, me estoy hinchando A carne de humano Ah, me duele la barriga Me pone aquí Diga Te está haciendo de 10 Sí Bueno, mejor Diga, ¿quién es? Me voy a matar ¿Este quién es? ¿Este es Guille? Creo que puedo encontrar tu cadáver, Guille Que llevas calabaza Este eres tú Sí... Es verdad Las calabazas hay que cogerlas, eh Ah, bueno Pero tú te vas a morir Claro No, no Yo estoy vomitando a tope Me acabo de comer carne humana Me estoy volviendo loco Me intento matar Pero no... O sea F11 para suicidarme, ¿no? Te estás curando Me llevo aquí a un puerto La carne humana provoca locura Escucha esto, eh, Guille Si comes carne humana Ocasionalmente cuando apuntes con un arma Te reirás como un loco Y sabrán dónde estás Y además eso creo que no se quita, eh No se puede quitar ¿En toda la partida? No, creo que no No tiene ningún cuchillo ni nada, Guille Eh... Si hubiese un zombie Camisa ¿Y dónde la he metido? ¿En la bolsa? Hostia, qué buena Ah, y esto creo que son árboles frutales A unas malas Y a algunos de los dos Como tú o yo, André Podemos pillar comida a tope también Y luego cuando nos encontremos a la dama Pero lo importante, Guille Es comida y agua ahora mismo, ¿vale? O sea, lo básico Sobrevivir por lo básico Luego nos centramos en pillar armas Silenciadores Camisetas mejores Mochilas guapas, ¿sabes? Oye, ¿me puedo ahogar en el mar? ¿O tampoco? ¿Cómo me pongo la ropa tú, tío? Estás un tonto Eh, la arrastras arriba A la derecha A donde pone equipo Pues depende de la prenda La arrastras a un sitio A otro Creo que si te la arrastras A tu cuerpo También te la pones automáticamente No, no, no Hay un tío ahí Hay un tío ahí Mátame, por favor Puede ser esto, Guille ¿Estás por la piedra de tres? Estoy en una casa Estoy en una casa metido yo Hay un tío ahí No me la puedo poner La camisa ¿Qué está pasando, tío? Ya la llevo vuelta Y no la estoy viendo Le estoy saludando Hey, hey Hey, hey Kill me, please Kill me, please I need to die Kill me, kill me Kill me Este tío es tonto Gilipollas, tío ¿Me estás pillando el micro? A lo mejor no me pilla el micro Vamos Me he muerto Let's go Está muy raro, ¿no? Eso es Bien, ahora sí Vale, he muerto Reaparezco, ¿vale? Pues una bengala Let's go Voy a ponerme esto Vale Acabo de reaparecer ¿Dónde? Lo veo todo en negro Oh Vale Eh, ¿dónde coño estoy? Vale, veo unas vías De un tren Nada más empezar Esto No ¿Dónde estoy? Dios Me da el tic De querer correr ¿Por qué me han expulsado De la partida? Ya empezamos, tío A veces por cualquier cosa Esto como lo del doble salto Y eso, ¿sabes? Que te pilla a lo mejor Como un hack Y eso Eh, he aparecido Andrés Después de morir Un lata telescópica De una M4 Magones Este juego parece como que Te motivas con unas mierdas Pero que en realidad Lo que quieres es una lata de espaguetis Sí, sí, de verdad Motívate cuando encuentres espaguetis Y cosas así Y ahora mismo Bueno, emotívate cuando tú quieras Eso, por supuesto Ah, vale Pensaba Te digo con qué motivarte A ver si sé dónde estoy Se supone que estoy Ah, aquí estaré, ¿no? Vale, aquí estoy Otra vez Bolsa hermética Otra vez Voy hacia la izquierda Veo un cartel allí, ¿no? Vale Veo un cartel Me acerco y yo digo dónde estoy, ¿vale? Vale A la derecha está Berecino ¿Estoy en Solnichi? ¿Te imaginas? ¿Dónde está Berecino, Andrés? No, Berecino está Más al norte Pero si está en Berecino De puta madre, ¿eh? Yo voy camino para allá Si caes de un edificio alto Te matas, ¿no? Sí, sí, sí Cuidado, ¿eh? Aquí te partes Te puedes partir las piernas O te partes los tobillos ¿Y qué te ocurre? Te quedas ahí tirado Come ya Sí, nada más Aparecete, deberíais comer, ¿eh? Sí Ya lo he hecho Nada más Aparecete, metes lo que tengas Del inventario encima Mira, ahí veo un cartel Vale, vale Veo carteles, veo carteles, ¿eh? Te digo, Guille Puta A ver Sí No, ve Co... ¿Qué coño pone aquí? A la derecha está Bepefno Buah, ¿esto qué es? Bepefno es Berecino ¿Y Berecino dónde es? Ah, eh Al norte En la costa este Ah, sí Bepefno es Berecino, sí Pues estoy en Berecino Vale Marco dónde estoy, ¿vale? Un momento Me estoy pegando Con un tío Coño de pescar Let's go Eso es buenísimo, ¿eh? Muy, muy bueno ¿Sí, no? Sí, sí, sí ¿Y qué hago? ¿Lo tiro? Eh... No, no, píllatelo Píllatelo Vale Me acuerdo que puede... Mira, yo me encontré una mochila Vale, he puesto en el mapa Donde estoy ¿Lo veis? Ah, sí, te veo Pues yo estoy ¿Dónde pone Juan Maricón? Bueno, no Te estoy tirando para allá Estás tirando para allá Vale, entonces ¿Qué quieres? Voy para... Voy hacia... ¿Dónde tú estás? Con el mar Hacia mi izquierda Ahí está Yo me mando para la derecha Vale, perfecto Voy con el mar Hacia mi izquierda Voy por la costa A ver si veo barquitos, ¿no? No te acerciones ¡Eh! ¡Tomatera! ¡Tomatera! Hostia Tengo tomates a tope, ¿eh? Yo no sé cómo hacer Para ponerme las zapatillas, tío Porque la tengo metida En la bolsa hermética Vale, pues Guille, arrastrala Donde están tus zapatos Sí, no me deja cambiarlos, tío Y yo, tíralos tuyos Y ponte los otros Primero tíralos Ok Ya está Hecho Tienen que estar en buen estado, ¿vale, Guille? Si están en buen estado De puta madre Si los que te vas a poner Están gastados Rotos Ahora, ahora Sí, sí, también Buen estado Hermano Tomates a tope, ¿eh? Qué cabrón No, no Esto es para todos Ya, ya, ya No, lo digo porque A ver si llego Madre mía La de tomates Que llevo, tú Perfecto Dios Mira, a ver Búscate ropa, Juan Que te veo que tienes free Sí, sí Hermano, soy Mira, mira, Guille Mira el inventario Dios Dios santo El tomatero Ya está Con esto tenemos Para comer los tres, ¿eh? Llévate las semillas Me las llevo Pero es que plantarlas Y eso no sé cuándo tardamos Puedes hacer estas plantaciones De comida, ¿eh, Guille? Ya, a ver No te lo comas todo Un momento, es verdad No, no, no Aquí hay otro tomate Pero no me deja cogerlo A ver Alicates ¿Sirven de algo? Para algunas cosillas Pero pues no va mucho La mochila también importante Va a poder coja Cosas Va a poder coja Asados son muy buenos Hostia ¿Sabes lo guapo de este juego, Guille? Puedes cortar un arbusto Con un palo Y con otro palo Lo puedes juntar Y hacer como un encendedor Montas una hoguera Y en medio de un bosque Te haces una hoguera Pinchas en un palo Comida y cocinas, ¿sabes? Humano infectado Pero está tirado en el suelo Eso es que está muerto Eso es un zombie Es que ha matado a un zombie Un NPC zombie, vaya ¡Oh, un martillo! Voy a comer Tengo un arma ¿Dónde está el martillo, niño? Aquí, Pablo Guille, ¿tú dónde estabas? ¿En Prigorizki? Sí ¿En Prigorovki? Sí Vale ¿Puedes ir con el mar Hacia tu derecha recto? Todo lo que puedas Joder, ¿otra vez? ¿He hecho todo ese camino de vuelta? Con el mar en tu derecha Sí, Guille Claro, nos tenemos que encontrar Pues está Hay un tío que lo mate Vale Y oye, al zombie este infectado No le puedo quitar nada No lleva nada Hay zombies que te sueltan comida Agua, a lo mejor Pero si le das al tab Y sale que está vacío Su inventario Nada, continúa para adelante ¿Cómo me equipo el martillo, tío? Doble clic Y se te pone en la mano O abajo Lo arrastras abajo Que pone uno, dos, tres Tienes como una línea ahí directa Eso depende de tus pantalones Los huecos que tiene abajo Ahí está Y luego Puedes tener Cosas Puedes ponerte cosas en la espalda ¿Ves? Los dos huecos de arriba De armas Bueno, te lo pones Hacha, arma larga, tal Allí digamos que te puedes poner un objeto Y no te ocupas para hacer un inventario ¿Sabes? Puedes poner un hacha y un rifle O lo que quieras Oye, André, ¿cómo vas? Otro zombie Bien, camino a Verecino, tío Vale, pues yo voy saliendo de Verecino Perdón, perdón A Solnichi Alambre de espina Esto no vale para nada ¿Y yo estoy yendo bien? Sí, sí, tú estás yendo bien Yo estoy yendo para el norte Y tú para el sur Así nos encontramos Pero no te agobie Bueno, tú ya tienes comida Yo es que lo que necesito es comida Porque si no, no llego Pero por eso si quieres En vez de yo pararme Voy a tirar para ti Vale, vale Y que el Guille Es que todo esto está abierto Es que nosotros dos, André Cuando nos reunamos Nosotros dos Deberíamos nosotros dos Tirar con el Guille En vez del Guille con nosotros Y yo tengo una cuerda En buen estado ¿Nos interesa? Con una cuerda y un trapo Puedes hacerte Tu retrato Tu retrato No, te puede hacer una antorcha Y cosas así, creo Vale No te comas el tomate entero De una Come de poco en poco Que vomitas ¿Qué dices? Trapo dañado ¿Por qué? Pero ¿por qué voy a vomitar Si el tomate está en buen estado, tío? Lo que tengo es frío, ¿eh? Claro, es por la mañana Voy aquí en manga corta Hostia, un zombie Huyo de él Sí, sí, sí Cuanto ahora mismo Todos los zombies y tal Evítalos Si no tienes arma Cuerpo a cuerpo Y cosas así, tío Vale Cuanto más te metas en pelea Ya peor Porque Ah, con la cuerda Te puedes atar las manos Sí Que puedes secuestrar gente En este juego, Guille Ya, ya, ya Nada muy útil No me había molestado, tío En buscar por aquí Porque es que veo Todas las puertas abiertas Nada, nada Yo estoy yendo para abajo, ¿vale? Bueno, pues yo voy a dejar El mar a mi derecha Y tiro Mierda, tío Me hubiera encantado Poder pedir un globo, tío Primera vez del Guille En el de Izeta Sí Yes, yes Chau Al principio es Un juego muy duro Y tal Pero cuando consigues Algo de comida De bebida Sí Y puedes centrarte En En Ir a sitios Para pillar armas Y tal Eh Es la hostia Y encontrarte con otra gente Que no sabe si te quiere matar Si no es la polla Las situaciones tan realistas Que se van provocando Y tal Cuando hace una hoguera Cuando te pone esa comida Sí, tío Es el juego de los Boy Scout Pero con zombies, ¿eh? Ya ve mi juego ¿Qué tío me ha subido, tío? ¡Otra plantación! No me lo puedo creer Dos zombies, tío No Te persiguen Ah, no, no, no Vale, no me persiguen Eh, muchas calabazas aquí, ¿no? ¿O qué es esto? Yo también Sí Ah, no Plantas de calabazas Pero las calabazas son gigantes No se pueden guardar Mierda, sí Me han visto, tío Contra dos zombies estoy, ¿eh? Mátalo a los dos, Andrés Tienes calabaza, te cures con eso No, no te cures con eso La calabaza la tienes que cortar O no sé qué Ya Bueno, pues Yo estoy ya de camino Al faro otra vez volviendo ¿Cómo que al faro? Guille, nosotros estamos Mira el mapa ¿Dónde estamos? Sí Juan Alberto soy yo Y abajo Es Andrés Que es que en vez de poner Su puto nombre Pone eso pa' liar Ah Y yo, pero Eh ¿Estáis todos lejos? Material de plantas ¿Qué coño es eso? Claro, si no, mátate, Guille Es algo de eso, ¿eh? Porque es que yo Yo estoy en ¿Cómo se llama la mierda esto? Estoy nadando Me he empanado Joder, Juan Me encantaría Aquí hay calabazas Pero es que no están Todavía Aquí hay calabazas Pero no puedo cortarlas No tengo nada para Siempre gorotki, tío Lo ideal es cosechar Cero unidades Pero esto cómo va Guille, tú O sea Ah, cosechar, sí, ¿no? Cosechar es para sacarlas de la planta Ah, de puta madre Ten en cuenta, Guille Que tú vas a tener que O sea, vamos a tener que andar Para encontrarnos, ¿eh? O sea, que yo que tú Iría tirando Para donde te estamos Ah, bueno, tú estás en Prigorozki ¿Qué es donde, eh, tío? Abajo Ah, vale, vale Sí Yo soy ¿Qué, André? ¿Qué pasa? Perfecto, eh Tengo muchísimas calabazas Vale, Guille, muérete Mátate Guille, muérete Tengo un martillo No tienes nada, megaso Mierda Mátate Y como aparezcas por aquí Cerca de Berecino Cosas así Perfecto ¿Cómo es para matarme? Con el martillo puedo, ¿no? Si le das al F11 No sé si alguien sabe de esto, tío Que el otro día dijiste esto Y no sé si es verdad Yo he matado algunos zombies Con este cuchillo ¿Puedo Eh, preparar la calabaza Con el mismo cuchillo O va a pasar algo? Creo que lo ha pasado Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo es para matarme? F11 Solo F11 Pues no me deja No pasa nada Vale, muchísimas gracias Eh, vale, Guille Pues acércate a un zombie Y que te pegue hostias Hasta matarte ¿Te has lavado las manos? Eh, no Pero no las tengo llenas de sangre Ni nada Porque no he matado ningún animal Voy preparando calabazas Vale Ah, tienen la caña Es verdad Tienen la caña Que la caña es súper importante Hostia, que puedes beber agua del mar Sí, pero eso es agua salada, cabrón Salada ella Está buena Qué asco, eh Sí, sí Soy mosto papi, tío Mosto papi, di pito Eso qué, tío No lo puedo matar, tío No te puedes matar Que sí, Guille Vete a un zombie Y que te pegue Sí, pero para irme a un zombie Tengo que andar otros 15 minutos Otra vez Ya me... Tiro para adelante, ¿sabes? A ver dónde llego Vale, pues ya está Si... Ay, mira, una... Esto es mejor ¿Esto qué es? Máscara antipolvo Ole Esto te puede venir bien Para no coger Enfermedades de esas, tío Vestido con cuello ¿Pero eso te ha gastado? Buff Vale Mira cómo voy vestido Voy de muñequita Estos guapos Vale, ya por lo menos No tengo frío Andrés está donde pone Juan M. World Sí Y yo estoy donde pone mi nombre Donde pone Juan Alberto Estoy yo Pero yo estoy yendo hacia abajo ¿Vale? Yo estoy yendo hacia el sur Vale, vale Yo estoy yendo hacia abajo ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a correr, tío Para estar más débil Ahí está Sí, sí Todo lo que sea acelerar La muerte Guay De hecho puede que hasta sobrevivas Yo tengo tomates para un tren No, mi comida ya está en rojo Y la salud voy a la mitad Perfecto Voy hasta allá mismo te mueres Y si reapareces por aquí ¡Ay! Espléndido ¿Y si no? Y si no espléndido también Vale ¿Cómo se hacían? Ah, vale F1 Ahora este juego ¿Jugarlo solo? Que tiene que estar guay Pero Pierde un factor Chuli, piruli Pierde un factor de un partido De Enorme, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Está expresado como el puto culo ¿No? Perdón Yo creo que este juego solo Tiene que estar guapo también Joder Yo le pillo un vicio Que flipa Si sabe Más o menos De hecho diría que es un poco más fácil La verdad Diría que es más fácil solo Claro Porque en realidad Si fuésemos solos Ya estaríamos simplemente preocupándonos De Pillar mierda para nosotros Y tirar para adelante Aquí estamos preocupándonos De reunirnos lo primero ¿Sabes? Juan Alberto Muy vasto La de calabaza que tengo Muy, muy vasto Perfecto Tú tienes un montón Y otro un montón Así que los tres podemos comer Perfecto Yo que tengo como 12 calabazas Tío Ah, pimiento podrido Fuck Vale No, más de 12 Tío Bien, bien, bien Esa calabaza se cocina, eh Y yo debería cocinar el tomate también Yo me voy a tener que tomar alguna cruda Porque si no me moriré Hostia, hay un pavo que se ha muerto ¿Un jugador? Un superviviente Me pone más Lleva trapos De lujo Ahí está Lavar al tabi y lutealo Y lleva una barrita brillante No lleva para nada Tío, olía a peste Tenía mosca Olía a peste No es que estuviera muerto Tío, es que olía a peste Hostia, deflajera Es real Están cogiendo las calabazas Pues muy bien, ¿no? Vale Estoy yendo Puedes comer hasta 7000 calorías Y 5000 de agua Pero el superviviente tiene el estómago Que puede almacenar un máximo de kilos O sea, de kilos ¿No? Cada comida te llena el estómago Aparte de la comida de bebida Por eso es más recomendable ir comiendo En cuanto pilles comida Porque con el tiempo se te vacía el estómago Y así puedes comer más Y así también se te llenan más Los indicadores de comida y bebida No me he enterado, tío O sea, que hay un límite Que comas poquito y poco, básicamente, ¿no? En esencia En esencia Vale Lo que hacíamos antes El Andrés y yo, Guille Era fuera de cámara Quedar en un sitio O sea, fuera de cámara Reunirnos Y cuando empezábamos ya tal Pero esto es lo que tiene el DayZ Que hay que reunirse, ¿sabes? Si quieres jugar con alguien Te tienes que reunir Y se reúne así Supongo que habrá algunos servidores En los que habrá algún mod Para... Si juegas con alguien Empezar en el mismo sitio O algo así Lo que pasa es que no lo hemos encontrado Oh... Vale, tío El Andrés callado El Guille vacilón Y yo aquí en vez Yo estoy... Es que no querría morir, Juan Pues estoy... ¡Hostia, qué bueno! Hostia, me he hecho toda la gracia Que si le das a la cuya La E El tío se inclina Ahí está, con el Rainbow Sí Me he puesto a correr Con todo el dolor de costado Bueno, aquí no hay nada Ojo Camiseta Pero esto está hecho mierda, ¿no? Me estoy quedando siempre de esto Si te lo comes crudo, tío Como que te da mucha... Mucho de beber Pero poco... Pocas sed No, no, sí Yo me estoy comiendo algún tomate crudo Y tengo el hambre, el amarillo Todo el rato, ¿sabes? Sí, verdad Ahí tenemos que... Me hace gracia Ya la de Andrés fase 2 El Andrés como el estado de alarma, tío Va por fases, tío Es el más justo Que he dicho aquí Ya estoy todo concentrado, tío Está tryhard Y callado Ahí está Además le molesta Si no te lo tomas igual De en serio que él Vale, yo debería estar llegando a Niznoje Tú estás... A Niznoje Que está entre Solnichi y Berecino O sea, me estoy acercando a Solnichi Me estoy acercando a Solnichi, Andrés Perfecto, tío El agua de... Ah, pero esto no es un... ¿Esto es un río? ¿Puedo beber de aquí? Vale, tengo el hambre en amarillo mejor ahora De los ríos diría que no, eh No, 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 no Creo que no, tío Un cofre Un cofre ¿Qué? Un cofre Ojalá no me maten, te lo juro Ojalá que no ¿El Sol está saliendo? Sí, ¿no? Porque era de noche antes Estoy caminando hacia el Este Puro El Este Puro Hacia el Este Puro Perfecto, Guille Vale Hacia el Sol, vaya Y habéis caminando No tengo casi vida Me voy a morir Ojalá Estás con un tío, ¿no? Sí, le he saludado con la mano Ah, con el F1, F2, F3 Hace el gesto ¡Un zombie! Voy a intentar matarlo Seguramente me mate Oh, que te mate, Guille Como tú quieras Lleva una mochila, eh Pues si lo mata Te la lleva Voy con el puto frío, tío Vale, voy a salir de aquí ¡Ay! ¡Ah, este eres tú, ¿no? Lo he matado ¡André, eres tú! ¡Vamos! ¡Otro zombie! Vale, a por el Guille, a por el Guille, André Let's go, a por el Guille Venga Venga Estoy en la carretera, eh Camino Electro, Block, Link, Long Vale Guau, pero si está lejísimo ¡Me he muerto! Vale, perfecto, perfecto Se ha matado el Guille Venga, vamos a esperar a André A ver dónde reaparece el Guille, ¿vale? Vale ¿Tú has looteado estas cosas? Eh, no, no, no Acabo de llegar He visto un tío allá al fondo, eh Vale André, ¿esto es una plantación de algo? Sí, es ¿Y dónde estaba yo? ¿Dónde he pillado todas las calabazas? Ah Vale, intentamos pillar Venga, Guille, dime dónde Dale a aparecer Una hoguera, Juan Ay, coño ¿Cómo se hacía? Era difícil hacer Si tengo cuchillo ¿Es posible hacer una hoguera? Sí, sí, por supuestísimo Muy fácil Con palos y tal ¿Y el encendedor cómo se hacía? A ver si la gente en el chat ayuda Yo ahora mismo no Es que ya no tengo intención Hay un tío ahí a la derecha, eh Hostia Estoy en la playa Tengo el sol a mi derecha Por lo tanto Seguramente Esté cerca De donde estabais Pero la leña Pero, Guille, busca algún indicador de algo Para saber exactamente Esto es como el geogazer, ¿sabes? Creo que oigo unes zombies Juan, que necesito un árbol Para quitar la corteza Mira, ve aquí Voy, voy, ahora miro yo ahí Miro yo ahí Tú céntrate en la hoguera Imagino que no Cortar corteza Goodbye, my lover Goodbye, my friend Ya vente, mua Ya vente, mua Vente, mua Eh, cabrón ¿Qué? Oiga, rápido Que me cuesta Ya lo sé Vale, corteza Ojito, un casco de hockey Que me lo pongo ahora mismo Vaya outfit que llevo, chaval Corteza y palos Y los palos pequeños Si no me ha salido Me imagino que me pueden salir De un matorral normal ¿No? Mato Los chenis, los chenis Las zapatillas, mamá Mamá, ¿dónde están mis chenis? Mamá, ¿se ha andado del instituto? ¿Dónde estás? ¿Está lavado? Kit de fuego manual Mamá Impresionante Andrés, por favor Que me muero de hambre Eh, voy a dejar aquí Las zapatillas estas, ¿vale? Y me voy a comer un tomate crudo, tío Vale, tengo el kit de fuego Y ahora hay que hacer Aquí tengo un palo largo, tío Sí, a ver Cogiendo solo huevo Sí ¿Puede? Afílalo Afílalo Para pinchar el tomate y la calabaza Para cocinar Juan, tú no tienes cuchillo Este se me está reventando Nada, nada Solo tengo tomate, tío Lo único que tengo encima Llevo en los bolsillos 20 tomates, Andrés El café El café El café Te ha aplastado Hola, ¿tienes comida? No, hombre Estamos buscando Para comida Looking for yet Looking for yet Looking for Joder, Juan Qué mal Ok, thanks Bye Esto es falso, ¿eh? Dice, tenéis comida Llevo 20 tomates encima 18 calabazas Supervivencia Guille, has reaparecido Ya, ¿no? Sí, he reaparecido Y estoy tirando para abajo Porque tengo el sol a mi izquierda Es decir Tengo que estar por encima Tengo que estar por vecino Es mi predicción El tronco Y lo pone ahí Tienes que estar por vecino Perfecto Es mi predicción Así que estoy yendo para abajo Vale En cuanto veas un cartel Nos dice Estamos aquí haciendo una hoguera, ¿vale? Si vienes ¿Conectar? Ahí está No, eh Ahí está Eso es Yo ahora os cuento Y si no pongo un tuit Vale, el palo Los palos largos, ¿eh? Que hay por ahí Sí, hay palos largos también André, vas como cojilla Tengo la pica fatal Sí, me muero, ¿eh? Palo largo hay uno Palo largo Sí, lo voy a afilar A ver si puedo Afilar ¿Qué he hecho? Afílalo y comes tranquilo Me he cargado un zombie antes Estoy contento Había uno con mochila, tío Eso hubiera estado guay ¿Cómo era? Que no puedo comer demasiado No me puedo motivar con la comida, ¿no? Yo no haría ni puto caso a eso, ¿eh? Yo empecé a comer a lo vasto Oye, el palo, coño Los chenis Enciéndelo Ah, espérate Que lo tengo que encender yo Hombre, claro Yo no Hostia Creo que estoy bastante más arriba, ¿eh? ¿Bastante más? ¿Más arriba? ¿Más al norte? Porque, no, o sea Estoy arriba O sea, estoy por encima de Verecino ¿Ves que hay como un...? Perfecto Como una peninsulita que sobresale Pequeñita, ¿sabes? Como un pico y ping Sí, sí, lo veo Sí, ¿ahí estás? Creo Creo que lo que estoy viendo a la izquierda Es eso, entonces Pues, Guille Nosotros estamos en Niznoje Que está entre Verecino y Solnichi Vale, lo veo Venga, pues sigo el resto Venga, pues ahora voy Ve tú hacia abajo Y nosotros vamos hacia arriba Vale Yo estoy en la carretera, ¿eh? No hay otra Vale ¿Por qué no me dejas asarlo? Que sí, coño Mantén el click Ya no Ahora Ahora, ahora ¿Por qué no me dejas asarlo? Vale, André Ahora me dejas el palo Para ir a hacerme un tomate Sí Juan, por ahí hay otro, ¿eh? Por ahí hay otro palo largo Mira lo que tiene que estar Allí, ¿no? O a lo mejor aquí En este matorral Este que he cortado aquí más cerca Aquí, al lado de la hoguera, Juan Al lado de la hoguera ¿Dónde, tío? Tiene que haber uno, yo creo Ah, no, coño Se lo he dividido, es verdad Te tienes que cargar otro matorral, tío ¿Tú tienes guantes? No No ¿No? Ah, vale Pues el cuchillo este Que está muy reventado Pero bueno, tómalo Déjamelo, André Que si no me muero, tío No, sí, sí, claro Un momento es que tengo la vida roja, tío Aquí no hay hitmarker, ¿verdad? Tampoco cuando disparo No Ahí está No hay en todo lío En el vídeo que pasaste el otra vez, tío Joder, me lo estuve viendo No veo, ¿eh? Todo difícil El nota es esto, bro, ¿eh? Sí, sí Ese lo ve Como sabe Hablar Está muy dañado, ¿eh? Vale El tío ese es Dios Ahí lo tienes Vale Está lleno de sangre el cuchillo, André ¿Qué has hecho con esto? Que está ya muy dañado Está así dañado, ¿no? A ver si nos juntamos con el guille, tío Y de puta madre Estoy bajando a la esquina Con la comida que tenemos, tío Mira Palo corto me ha soltado, André Largo, ¿no? Palo largo Tengo la vida ya parpadeando, tío Tengo el palo largo Juan, sí, me mareo Pero come, come Estoy comiendo, estoy comiendo Vale, el palo largo lo combino con esto, ¿no? ¿O qué hago con el palo largo? ¿Cómo lo afilo? Eh El palo largo con el cuchillo, sí Lo Te pone Sale a afilar No tienes que combinarlo Ah, sí, sí Le da a combinar Tengo que soltarlo en el suelo ¿No? También es relajante, ¿no? Caminar Sí, sí, sí La animación y tal Puedo generar todos los procesos Vale, André ¿Entro en alguna casa de looteo o no? Yo me centraría en venir, ¿eh? Aunque bueno, si te puedes encontrar algo de comida Tenemos comida para ti, es verdad La verdad es que comida tenemos Sí, comida hay un montón Tiro, tiro Eh... Ah, el cuchillo está destrozado No lo puedo afilar Eso es lo que decía, tío Buah Pues André, necesito que me dejes el palo Si puedes, ¿eh? Mira Cómete esa calabaza Déjame el cuchillo Pero me la puedo comer de verdad Y yo, André, come a topes Y cuando el otro día estábamos jodidos Yo comí como siete calabazas Y no me pasó nada Ah, perfecto Come, come a muerte Qué guapo, tío Un autobús quemado Y un montón de cadáveres al lado, tío Qué más Ahí está Déjame el palo ¿Quieres el palo entonces? Sí, 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 por favor O sea, qué guapo Qué inmersivo Sí, sí, de verdad Que eso es la polla Palo afilado Quizá lo suyo, Juan Es comerte la calabaza, ¿no? ¿Tienes? Para mí Hombre, claro Muchísimas Vale, pues suéltame una Voy a buscar ahora en el deizeta Voy a buscar deizeta Voy al vodka, ¿entendió? Voy al bosque ¿Estás liado? Señores, voy al vodka Que yo no aguanto más esto Suéltame una calabaza, porfa Sí, mira, ahí la tienes Y mientras voy a Me voy a quedar aquí en la de esta Ahí está Déjame Deizeta ¿Cómo, cómo? ¿Dónde estáis? Para ver cuánto Pumpkin deizeta No, esto es la playa, ¿no? ¿O qué pasa? Porque veo una montaña Energy, 20 calorías Pues ya ves Entonces nada, ¿no? Bueno, yo voy para abajo ¿Has encontrado algún cartel, Guille? No, tío La puta carretera desierta Me está bajando la vida Ya, ya, ya Ya lo sé Yo lo que estoy es Estamos cocinando Un poquito de comida Comiendo, recuperando, ¿no? Porque tienes 2.000 tomates Me he encontrado una mega plantación De tomates Viniendo para acá Y el André También se encontró Una mega plantación De calabaza Entonces Yo, pero Me raya Al otro lado del mar Puede ser que vea islas, ¿no? Porque el mapa este de la app Corta en el mar ¿Sabes? Eh, sí En plan, veo una hiper montaña Al otro lado, ¿sabes? No sé Ya me está subiendo la Ahora estoy bien, ¿eh? Me está subiendo la vida Vale Yo voy a comerme esto Una rueda de 4x4 No lo voy a coger, ¿sabes? No, no, no Que soy espeso y tal Tú, Guille Céntrate en bajar a Niznoie Que está entre Berecino y Solnichi Si tú has aparecido en la penínsulita esa O sea, en el cipotillo ese Es simplemente seguir el mar a tu izquierda Sí, sí, sí Eso hago Vale Voy a pinchar también un tomate A ver el tomate cuánto recupera André, ¿puedes mirarlo en la wiki? Sí Un momentillo Voy a hacer un tomate 35 bake Nosotros lo hacemos bake, ¿no? Cocinado, ¿no? Sí O boil Nosotros lo hacemos bake ¿Qué pasa, mierda? ¿Sabes lo mejor de la de esta, tío? De la calabaza Que te da muchísimo agua, tío Vale, perfecto Eso es bueno, tío Vale, y el tomate voy a buscarlo Tomato Mira Lo mismo Es casi igual que la calabaza, tío Vale, perfecto De hecho, es mejor porque ocupa menos, claro Claro, por eso es que yo tengo un montón Debería cocinarlo Deberíamos conseguir un montón de palos afilados Para cocinar a tope tomates Claro Para eso necesitamos ¿Los tenis estos que te los has dejado tú? Sí, porque estaban mojados Ya estarán secos, ¿no? Sí Hermano, están arriba Me los voy a pillar, ¿vale? De... Que a mí me caben Vale Como segundo Mierda, he pillado virus, tío Del frío, me imagino, ¿no? ¿Corona? Pero si la otra vez también pillaste el virus Y no moriste de eso Ya, al final se me... Ya, pero ahora sí que tengo que estar rayado con lo de comer Supongo que es mejor quedarme quieto, ¿no? Sí, sí, quedarte quieto Que tú eres muy probable ¿Cómo era lo de descansar, tío? Eso da igual, en verdad, ¿no? Si dar al punto Otros Ah, mira, Guille Si le das al punto A la tecla que es el punto del teclado Sí ¿Ves que te salen varias acciones? A ver, la rueda del teclado No, la rueda del teclado Al punto del teclado Al punto Sí Hostia, qué bueno Pues ahí te puedes sentar, tumbarte Acechar, saludar, no sé qué Hay un montón de... Juan, si tiene algún palito Lo que sea que hayas cortado por ahí Que no necesite Tíralo a la hoguera Que si se nos va a pagar ya Eh, tengo un palo... ¿Dónde estáis vosotros? ¿En Sol... Sol... Solnichin... Solnichin? No, y yo En... Niznoye Que está arriba de Solnichin Justo arriba Y yo es que creo Creo que me lo he pasado de largo, tío Imposible O sea, nos habrías visto ¿Estáis en la carretera? Sí Sí, al lado En toda la carretera, cocinando Ay, pues entonces estoy un poco desubicado Voy a andar un poco más Que hay un pueblo aquí delante Vale, mira a ver qué cartel pone Ahora te lo miro yo, tío Mira, si no me equivoco Creo que estoy llegando a... Kamishobo Que es abajo Estás llegando a Kamishobo Creo, ¿vale? Pero por lo que veo Por lo que veo a mi alrededor Igual es que no lo estoy interpretando bien Es que es mejor directamente leer los carteles, tío En vez de mirar la geografía Tío, ni un cartel, eh Ah, claro Has aparecido en el cibotito de Kamishobo O sea que tienes que ir con el mar hacia la derecha Tenía Solnichi al lado Para arriba, ¿no? Sí O si no nosotros Bajamos nosotros, eh A ver, si yo ya te digo Tira para el norte, eh Aquí tengo una ciudad, tío Tengo una... Ya, pero cuando nos reunamos Tira para el norte Oye, la hoguera se ha apagado ya No, pero casi, eh Se va a apagar Pero, ¿y dónde pongo leña? Ahí es donde pone leña O combustible O no sé qué Cambiwobo Vamos a ver si Vale, pero... ¿Y cómo? ¿Qué tengo que dividir el palo? ¿Algo así? No, vale Mete el palo directamente Sí Estoy en Cambiwobo Voy para arriba Vale, para arriba, sí Con el mar a la derecha Cambiwobo Hay tres zombies Mar a la derecha Mar a la derecha Y llegas a Solnichi Que estamos aquí nosotros Me cago en la puta A mí que me duele ya el brazo Ahí está Puedes partir el palo Y meterlo No, pero necesitas Necesitas un aso o algo No, puedo dividirlo con la mano Pero ¿Cómo soy tan cateto? Que me he pasado de largo, tío No, no Que no te has pasado de largo, Guille Lo que pasa es que has tirado Para el lado que no era, ¿no? Hostia Conectar Vale, ya está Ya lo he puesto, ¿no? Ah, claro Pero si parto el palo Andrés Era el palo afilado Era el palo afilado ¿Qué pasa? Que estaba mal Hostia, puta Ah, que era para cocinar Disfruta de las vistas Venga, anda A comer Mira, ya se está apagando, ¿no? Bueno Vamos, que lo veo en cenicilla Tío, a ver si se me pone la vida Por lo menos en amarillo, tío Vale ¿Quieres un tomate, Andrés? Eh... Cocinado, sí Toma Me voy a comer poquito a poco Ahí está Toma Un tomate cocinado Lo suelto aquí en los alrededores Ahí está Ahí lo tienes Guille, tú no tendrás un cuchillo Vale, voy a darme una vuelta por aquí, Andrés Tú no te muevas, ¿vale? Voy a buscar un cuchillo o algo, ¿vale? ¿Qué voy a tener? Nada más hay que caminar Pues, Guille, estás perfecto Porque llegas a Solnichi Y estamos aquí nosotros Con un montón de comida Solo no hace falta cuchillo Para poder Pinchar alimentos Y cocinarlo, ¿sabes? Que es lo que voy a buscar Vale ¿Dónde suelen salir cuchillos, tío? En los árboles Bueno, yo Yo no estoy de coña Pero bueno, si queréis estás así Sí, estoy ¿Ves? Por el frío Porque estoy estornudando y tal Porque he pillado frío Vale, pues ya está Eso, ahora te pongo en el agua Un ratito, Andrés Te he hecho una manta Te como un tomate A ver, voy a poner ¿Esto cómo se dice, Juan? En inglés John No, 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 el qué El, está resfriado Pon ill, ¿no? O sick Caracter status Getting sick For the water Examina Survival Inmune system Stomach Botingue de alcohol ¿Qué coño es esto? Ah, cólera Common cold, ¿no? Common cold Un cold, sí Contact with infected survivor Pues a lo mejor Te tienes que ir de mí, ¿eh? Hecho Necesitamos Se curaría con tetraciclina No, Andrés Yo tengo mascarilla Ah, es verdad Qué bueno, tío Perfecto Uy, chaqueta de traje de mujer Me pongo esto, ¿eh? Esto es la polla Ya ves Chaqueta de qué? De traje de mujer 30 huecos ¡He muerto! No me he dado ni cuenta He muerto, Juan No sé si me ha matado a alguien o qué Mira, a ver Ten cuidado ¿Qué te ha matado a alguien, tío? Mírame, mira Sal, sal, sal Voy, voy, voy Me cago en la puta Estaba mirando la wiki Y no me he dado cuenta, tío Que no se lleven las calabazas Para, para Un momento, Andrés A ver, que has muerto No tenía el virus Pero no, no Me va a matar por eso No crees ¿Dónde es, tío? ¿Dónde era? Me he tenido que pegar Aquí a la derecha, ¿no? Ahí está la hoguera Hay un tío ahí Hijo de puta Me he dado ni cuenta, tío Hijo de puta ¿Estás pegando? Tu puta madre Corre, corre Corre, corre Hijo de puta Habrá llevado todo el hijo puta, tío Y ahora donde estoy yo En el camisobo, tío Perfecto Con el guille, ¿no? Sí Yo estoy subiendo, Andrés ¿Te espero la carretera? Eh, venga, vale O voy tirando Bueno, voy tirándole Voy tirándole, sí, sí Para que te va a parar Voy tirándole Pilla la mochila Pero la mochila que tiene el Andrés Mejor No, pero si vienen para acá De puta madre Aquí está Se ha llevado la calabaza, ¿no? La calabaza se la ha llevado, sí Pero vaya, yo tomate tengo aquí Para volvernos locos O sea que ¿Una calabaza he tenido, Andrés? No, tenía un montón de calabazas, tío Ah, ¿se ha llevado todas? Hombre, habrá visto el inventario Yo no comí de ahí habrá dicho Ya ve El cuchillo El cuchillo está destrozado, señores ¿Este cuchillo puedo usarlo Aunque sea para pegar? Yo creo que... ¿Prueba? A ver Ah, pues sí Sí, sí, para pegar puedo Vale, seguramente Le podrás dar un golpe A lo menos todo Claro, a lo menos se me rompe, ¿no? ¿Dónde está el hijo de puta? Puta, tío No hará casi daño, vale Mejor a puñetazos, yo creo Vamos a tirarlo Vale, os espero en el mismo punto Voy a seguir buscando Por aquí otro cuchillo Lo que sea ¡Lata de espaguetis! De puta madre Me la como, ¿eh? Sí, sí En cuanto pueda te lo comes ¿Cómo es eso? ¿No? ¿Hay que abrirla? Sí, con un... Con algo que... Lo suyo es en contra de una brelata Que es con lo que menos comida se pierde Digamos Pero que si no Si tienes un cuchillo Una piedra Guille lo puedes abrir con eso, ¿eh? No tengo Vale, pues ya está Sigue pa'lante Sigue pa'lante Y te encontrarás un cuchillo por ahí Y lo abrirás Y ya está Pero tú sigue... Tú sigue pa'lante Vaya Busca dos piedras Para hacer una piedra afilada Vale Tío, qué inmersivo el ruido de los pájaros Hermano, me he cagado Hermano, qué hijo de puta, tío En cuanto me separo del André Viene un tío y se lo carga Él come mierda, tío ¿Esto qué es? Dios santo Téme la foto ¿Y aquí arriba? Ojito Un casco de obra Vale No hay que ir a Solnichi, ¿no? Hay que ir a Niznoie Eh... Yo si queréis le tiro a Solnichi ¿Preferís que yo baje a Solnichi? Pero tú no estás... Sí, tú estás en Solnichi, Juan No Ah, sí Ah, no Sí, tú estás en Solnichi No, nosotros estamos en Niznoie O estamos en Solnichi En uno de esos dos estamos 100% Solnichi, tú apareciste arriba Y tiraste abajo Pues espérate que lo mismo no voy, ¿eh? ¿Por? Tin, 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 tin Tin, 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 tin Vale, tranquilo, ¿eh? Jóeme la polla ¿La han matado? No, no, que me he encerrado en un sitio ¿Vale? ¿What? Toma, hostia Vuelve por otra Ven, ven Hostia, dos más Estoy injusto, tío ¿Los zombies pueden abrir puertas? Los zombies Si Si Simplemente andáis pa'lante Nos dan, ¿eh? No tenéis que sprintar ni nada Si andáis pa'lante No te dan Porque se frenan, ¿no? Para pegar Ahí está A mí me han dado, ¿eh? No, si vas normal No te pueden dar Si yo voy al trote Si vas al trote Nunca te llegan a dar Porque antes de pegarte Se frenan Como te guillo Se fallan Vale Me estoy comiendo una manzanita Con inercia y todo La hostia, claro Lo tienen todo calculado, tío ¿Cómo vais? ¿Estáis llegando a Solnichi? Sí Eh, sí Me imagino Bueno, brillante ¿Has visto un coche por ahí? Sí, sí Yo estoy ahora mismo Saliendo de Solnichi Pero vuelvo a entrar, ¿no? Es que estoy en la carretera aquí A ver si os veo al fondo O algo así ¿Váis por la carretera O por las vías del tren? Eh, carretera Lleva en paralela ¿Estáis los dos juntos? No No Tengo un zombie Tres horas lleva detrás de mi tío ¿Sí o no? Si solo es uno Yo lo mataba, ¿no, André? Paso, tío De que me metáis Dios, qué pesados son, ¿eh? Sí, sí Creo que te siguen todos Hasta los infinitos ¿Cuál es el lore De que haya zombi aquí? En la wiki Creo que salía, tío Pero no te vayas ¿De qué? ¿Hace cuánto viste El coche, Guillem? Hostia, hace ya Es que yo no sé He hecho el mismo camino Y dais vueltas, tío Yo creo que ahora Estoy casi que donde empecé Es como lo vea Yo tengo un casco para ti, ¿vale, Guille? Menos más, tío No te vayas de Solnichi, Juan Pero a ver Me estoy yendo Para encontrarme con ellos Y darles ya de comer Luego volvemos O ya tiramos directamente Para el norte O donde sea ¿Los tienes cocina? Los tomates no Pero por lo menos Tenemos tomates Para, ¿sabes? Me hace falta un cuchillo Para hacer la hoguera Y tal Estoy a ver si os veo Vale, estoy en el pueblo Justo después de Solnichi O sea, aquí tiene que llegar El Guille ya mismo Sí Oye, mira Uno me ha dejado en paz Pues me cargo a este Vale, ¿he muerto? Vale, perfecto No tiene nada Vale He llegado al pueblo Justo después de Solnichi ¿Vale? Me voy a quedar aquí ¿Cuando haces zoom Vas más lento? No Vas igual de rápido Yo te recomiendo Poner a primera persona Guille Cuando entras a las casas A lutear y tal ¿Sabes? Lo típico Porque ves las cosas mejor Y eso Pero vaya, yo Tercera persona Forever, tío Si tienes teclado de los grandes El enter de la derecha También te pone en primera y tercera El enter de la... Ah, vale Si ves Si voy hacia la derecha Llego a Tulga Sí, vale Tulga no... Hostia, Tulga estaba chulo ¿No, Andrés? Sí, a mí Bueno, cualquier... A mí lo que me encanta Son los pueblos del norte, tío Y toda esa zona Está guay Y no es lo de siempre Es que casi siempre Se lutea más lo del sur Y eso La flecha para arriba También es para hablar Por el micrófono de voz Ah, es verdad Ah, pero es para... No, es para subir o bajar tu... La sensibilidad, ¿no? ¿Cuánto tengo mucha? Hostia, puta Ojo, casco de moto Vale Asturia, Galicia, Cantabria Por supuesto Eh, Guille, estoy en la carretera, eh O sea... Debería verte ella mismo Y me duele la mano, eh De tanto apretar Su puta madre Barrita brillante Eso no me interesa Estoy a puntito de llegar a Solnichi ¿Vale? Es nada A Solnichi... No lo creo Antes pasas por un pueblecillo Pequeño Eh... No Solnichi Solnichi No ¿Sí, no? No, no Que estoy allá En la recta Para entrar al pueblo Pero, hermano ¿Cómo puede ser eso, Guille? Y yo Porque llevo subiendo Unos 45 minutos Pero vamos a ver Pedazo de cabrón A ver Hay un tío Parado en medio de la carretera ¿Eres tú, Juan? Sí Me agacho Me levanto Sí, eres tú Mira, mira para el otro lado Vamos, ahí está el Guille Todo lejos Vente, vente, vente Vente para acá, ¿vale? Sí Hostia, tengo sed Hambre Y me muero Vale, vienen dos zombies Por favor Vale, que venga uno solo Que no venga el otro Que no venga el otro Por favor, te lo pido Ahí viene uno Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Vale, muerto No tiene nada No huele a la tunda Que le has dado, nene Vale Que dice el tío Míralo, cogeando, eh What? Vale ¡Aaah! Digo, cuando estemos los tres juntos Nos quitamos el Discord Ahí está ¡Juanito! ¡Aaah, lo puma! Guille, apunte esto Voy ¿Quién es ese de la izquierda? ¿Eres tú, Andrés? Yo no, yo no ¿Quién es este? Guille, ¿necesitas comer? Tengo una lata de espagueti Pero no puedo abrir Vale Sí, sí, tengo que comer Pero vamos Saluda, saluda Tirad primero de tomate y tal Y vamos a dejar la lata por si Lo matamos, eh, Guille Que tendré una manzana o algo seguro Métele, Guille Guille, que me pega Guille, que me pega Hermano, que es que no llego Que ando todo lento Pum, vaya hostia ¿Cómo pega tan fuerte, tú? Me va a dar uno y me va a matar, eh Me he muerto yo solo ¿Qué? ¿Cómo te has muerto, Guille, coño? Porque me he quedado sin comida Y me he muerto Vaya puto netcode de mierda Que tiene este juego, tú Pero ¿cómo puede ser de verdad, tío? Reaparecer, venga Otra vez Voy a pegar una cerveza Para que sea menos de lo que sea ¿Cómo se pega fuerte? No estoy muerto Estoy desmayado ¿Cómo se pega fuerte? ¿André? ¿Se pega fuerte? Nada, puñetazo, ni idea, tío Solo hay una forma de pegar, ¿no? ¿Cómo era? Por si me lo encuentro Para intentar pegarle ¿Cómo era? Es una tía Se ha ido, ¿no? Me ha dejado en pelotas Me ha quitado los tomates Está en el pueblo De antes de Solnichi la tía, ¿eh? Yo me imagino Que no me faltará mucho, ¿no? Tres horas corriendo Es que, claro Esto es lo que Es que no se puede así, tío Como no lo tenemos Cada uno por nuestra cuenta Cuando aparezca Aquí viene, aquí viene Me está haciendo el corte manga Sí, sí A ver si lo Es que no sé cuánto me queda Si lo intentas ¿Sabes? En plan Entretene un ratillo y tal Hablale, hablale Yo creo que no me falta mucho, ¿eh? Yo, you hurt me, man You hurt me You hurt me Joder, está diciendo No pasa nada si lo dice, ¿no? Quiero decir Ha dicho la n palabra Pero, coño O sea, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Joder ¿Qué coño estaré? Está chido ¿El qué? No sé dónde voy a estar Y me voy a crujir el cuello A ver si se escucha ¿Qué dices? Qué asco, guillé, coño Joder Me he pelado una panahoria, hermano Y le he la embocado Ah, cabrón Comiendo un Comiéndose una zanahoria Creo que no me he comido Una zanahoria así Cruda en mi vida, tío Con la polla Bien Ahora sí Yo el puto guillé, hermano Qué ruido hace comiendo Coño, qué coraje Mira, estoy llegando Acabo de llegar a ti ¿A dónde? ¿A dónde ha acabado de llegar? Al pueblecillo de antes Sonichi ¿Ves al tío en la puerta? Hay un tío en la puerta Abriendo y cerrando una puerta ¿Lo ves? No Ah, sí, sí, sí Lo veo, lo veo Ese es, André ¿Lo distraigo y le pegas tú? Vale, sí Tengo un zombie detrás A ver lo que pasa aquí ¿Dónde estás, André? Me lo voy a intentar matar primero Ahora te veo, te veo, André Te he visto, eh Yo estoy en un pueblo En un pueblo Y creo que estoy Donde estábamos, eh ¿Sí o no? Ay, hay un zombie Vale, me voy a cargar André, si nos cargamos a este tío Recuperamos lo que teníamos, eh Vale, lo intento, ¿vale? Estoy yendo Nooo Me ha bajado mucho la vida Porque me ha metido una hostia Vale Yo estoy abriendo y cerrándole la puerta, ¿vale? Sí, sigue abriendo y cerrando Pa' que haga ruido Y dile algo, háblale, háblale Hello, hello Hello Te he visto, ¿no? Come inside, come inside, man Come inside, man Come inside, man Ahora, ahora, ahora Di algo de que me vas a pegar Oh, two people, two people, no Two people, no, please André, le pegamos Oh, no, no, he's gonna try to kill me Oh, nice Estoy con la alegría, me cago Dale, dale No le he dado de milagro, eh Ay, André me mató a mí Dale, dale Ahora cuando se canse Vamos a por él El puto niño es estúpido Ahora cuando se canse, dice Ese tío va a correr Tú sabes que se ha metido cinco tomates entre pecho y pala Ese tío tiene para ir al siguiente pueblo, eh A ver si se cansa Yo tengo mucho aguante para esto Ya ves Yo no llego porque estoy muy mal de vida y tal Voy cambiando Yo también, yo probablemente me desmayé antes, ¿no? Vale En plan que se vea, ¿no? Si no, no ¿En qué pueblo? ¿En el que yo estoy ahora? ¿Con él, André? No, que yo sepa, no Vale, dale Le he dado, le he dado, eh ¿Le he dado otra? Vale, yo he muerto Yo he muerto, yo he muerto, eh Yo estaba en la mierda, también te digo Vale ¿Me aparezco? Ahí está Mira que lo sabía, eh Que me iba a tirar cuatro horas caminando para... ¿Esto qué es? Este juego es que al principio es así ¡JOPER! No le doy de milagro, ti Esto al principio es así No tiene otra Ajá Cabrón Dile al roedor que se cache ¿Qué tal roedor? Vale, ¿esto qué es? ¿Una grúa? ¿Dónde coño estoy, tío? Vamos a buscar la carretera Le he dado otra, eh Le he dado una hostia Hostia, la chaqueta Que pecha de bolsillos tiene Qué guapo Eso es una iglesia No para de hablar, tío Joder, otra vez A ver Disparos, eh Sí, sí Había disparos cerca, eh Vale, estoy en electro Yo estoy en electro Guille, dime dónde has aparecido tú Y me... Y voy... Lo he tirado, eh A por ti solo ¿Lo has tirado? Sí Puto amo, tío Hostia, tengo municiones Y una llave inglesa Vámonos André Recupera los tomates Vale Remátalo, eh En el suelo, acuérdate Sí, tienes todos los tomates Dios Pero no sé si voy a sobrevivir, eh Sí, sí, cómetelos Cómetelos Me estoy curando con el trapo Cúrate con el trapo Cómete algún tomate Me los como crudo Obviamente, claro Sí, sí, sí Obviamente Para sobrevivir ahora, tío Si en realidad, André Con dejar 6, 7 tomates Para los 3 Tenemos para ir tirando ¿Sabes? Yo estoy ¿Dónde estoy? ¿Esto qué es? Qué máquina el puto, André Lo reviento Mira, el pantalón de traje De puta madre Es un superviviente, ¿no? No es un zombie ¿Qué es esto, señores? ¿Qué es esto, de humo? What the fuck? Vámonos Unida PSO Obt, ¿qué hay? ¿Esto qué es? Obt, ¿qué hay? Mira la lata del Guille, ¿no? La tengo también Potingue de alcohol Ah, al revés Lo tenía todo, claro Los había quitado todo Hostia, acabo de reventar un zombie Con una llave inglesa A través de la ventana Vaya genius Vaya, estoy en electro, André ¿Tú dónde estás, Guille? Es que no sé cómo se llama esto, tío Pero está lleno zombie Pero, Guille, que lo primero Que tienes que hacer Es buscar un cartel Ya, ya ¿André, has muerto? No, yo no, yo no Estoy bien Estoy corriendo André, tú estabas en Solnichi, ¿verdad? Yo estoy en Solnichi Efectivamente Allí estoy Bueno, en el pueblo de Ante Realmente Vale, mantente allí, ¿eh? A ver si el Guille dice ¿Dónde estás? Porque yo sé dónde estoy ya Lo bueno es que es una zona intermedia Ahí, más o menos, ¿sabes? Por si apareces un poco más al norte O más abajo Vale Yo estoy como en una especie de... Dos horas de directo Y no han hecho nada Acostúmbrate Este juego es así, tío Pero, segundo Es que estoy looteando Más que nada Sin nada Caja de proyectiles Tío, estoy encontrando munición Una gorra plana Una boina, tío De las de Andrés Voy como Andrés Nada, prefiero el gorro Vale Yo voy a tirar hacia Dracón Otmel Voy a tirar hacia Camisobo, ¿vale? Que es electro Al lado de electro Sí, hacia Camisobo Voy a tirar yo Hostia, un zombi Órale Si vas a agachado No me escucha, ¿no? ¿Qué dices, tío? No se entiende Si voy agachado No me escucha, ¿verdad? Eh, abajo a la izquierda Tienes un indicador Como del ruido que hace, ¿sabes? O sea, que si vas agachado Y andando lentito No te debería oír ¿Sabes? No me sube la vida No me sube la vida Porque todavía Que no te da mucho hambre esto, tío Me imagino que me puede parar Es que tengo la Estoy con la vida Parpadeando otra vez, tío Los tomates crudos A lo mejor Bueno, dan 20 calorías, tío ¿Cómo puede ser Que ese tío Nos haya matado al Guillemí, tío? ¿Esto es comida? ¡Hostia! ¡Vaya plantación! ¿Pero qué cojones? De puta madre, eh Pilla, pilla Pero Voy a seguir comiendo Yo aquí me voy a quedar aquí Qué putada No tengo nada Para llevarlo, eh Me ha visto el zoom Y no me lo puedo creer Buah, tengo para llevar una ¿Pero esto qué es? Llevo solo una ¿Qué hago, tío? ¿Para pillar todo esto? Cómete una, ¿no? Hay que cortarla primero Claro, necesito un cuchillo, tío Que haya plantación, ¿eh? ¿O no, eh? Qué vasto ¿Pero sabe dónde está? Si sabe dónde está Podemos ir Sí Está justo antes De llegar a Electro Joder Con medio de todo, ¿no? Justo antes ¿De llegar desde el este O desde el oeste? Desde el este Vale Llegas desde el este a Electro Y te encuentras Esa mega plantación de calabaza No voy No voy a pichote Estoy en los 2.000 Vale Yo estoy yendo Hacia Kamisobo, ¿vale? Guárdate el sitio Sí, sí Justo antes de Craftear una mochila ¿Cómo se craftea, tío? Hostia, ¿pueden romper las puertas Los zombies? No No, pero pueden entrar a veces A veces medio Se buguea un poquillo Y el zombie entra Pero si cierran la puerta No Sí que saltan vallas Y cosas así, ¿eh? Eso sí lo hacen Sí, sí Palos y tela Vale Con palos y tela ¿Eso es un barco? Sí Voy a mirar en el barco A ver si hay algo Que se está pegando con uno, tío ¿A puñetazos? Sí Como entra aquí Aquí no hay nada Let's go ¿Qué mapa están usando? El de iSurvive Hay una aplicación Que se llama iSurvive Y pueden meterte en un grupo Con tus amigos y tal Y si uno marca una cosa en el mapa Nos sale a todos ¿Sabes? Si estamos en el mismo grupo del mapa Entonces yo por ejemplo Marco ahora mismo Y digo que estoy en Illo Lo llamo Illo ¿Ves? Y ahí sale el Illo Ahí sale la marca De donde estoy Y ahora Guilla y André Lo pueden ver ¿Ahí estás tú? Sí, yo estoy un poquito antes de ahí Un poquito más a la izquierda De Camisobo Hola Hola Hola, hola Estoy muerto Estoy muerto No tengo nada Hola ¿Tienes alguna comida? Estoy pregando Oh, gracias Muchas gracias, hermano Gracias Más de un tomate No Me lo voy a comer Me lo voy a comer Delante de él Gracias ¿Estás solo? Oh, oh my god Muchas gracias ¿Puedes cocinar? Para casarse ya con él No, no ¿Estás cocinado? ¿Tienes carrera? Me ha dado pollo y todo Puto zombie de mierda ¿Tú sabes idioma? Lata de espaguetis Oh my god Bueno, pero Guille ¿Dónde estás, cabrón? No lo dices No puedo decirlo, tío Y yo lo importante Guille, ¿sabes dónde estás? Ya, ya, ya ¿Cómo era el corazón, Juan? Ah, sí Al F3, creo Se ha soltado unos pantalones Que tenían más huecos, Juan Ah, dice que me agache El inglés se enseña mal Eso es del anuncio ese del tío, ¿no? Vale, veo allí un pueblo Que eso será Eso no es Camisobo, ¿no? ¿Esto es Camisobo ya? De puta madre, ¿no? Sí, sí Eso es Camisobo ya Qué fuerte Bailando, ¿eh? Vale Guille, ¿tú dónde estás? ¿Has encontrado algún cartel? No Es que hay mucho zombie en este pueblo, tío Perdona Tío, este tío Esto es buena gente Me está dando de todo, ¿eh? Me estoy desangrando Perfecto Te está dando de todo ¿De qué? De comida y tal, ¿no? Sí Una linterna Uf, demasiado te está dando, ¿eh? Ya Pues así te va a pegar ahora A ver si ahora lo que te va a soltar una hostia ¿Qué cojones? Ah, vale, se ha pirado Qué cabrón Me ha puesto una sartén en la... Una sartén llena de comida en los pies Y me la ha quitado Vale, yo estoy en Camisobo Oh Oh, thank you so much Tío, me da un filete cocinado Qué cojones Filete de cabrito, tú Uh, eso tiene que curar Que no vea, ¿no? Supongo Sí, sí, sí Ahora sí que me está... Ahora sí que estoy... En blanco y tal, ¿eh? Ahora me está subiendo la vida Buah, de puta madre, tío Vale Una sartén y tal Unos zombies acaban de cargar a un tío ahí, ¿eh? El hermano de tu pez Sí, sí, sí Qué pesado soy, de verdad Thank you so much, mate Such a good person Por la cara, ¿eh? Creía que me iba a matar en algún momento Pero claro, por otro lado he pensado Y yo, para que me vayan tantos tomates Que me estoy comiendo delante de Eva Luego matarme, ¿sabes? El típico que este está vacilando a tope, ¿eh? Va tan sobrado Vale, carretera Vale Otra plantación de calabaza aquí ¿Tienes cuchillo, André? Eh, no Es que, no veas Tengo ganas de que nos vayamos de aquí Para no... Para poder buscar por ahí tranquilamente Pero nada, sube, tenemos que... A ver, con los... Con los tomates y tal, en verdad Vamos aguantando, ¿eh? Por eso, si yo tengo además localizado Dos plantaciones enormes de calabaza Juan Por la costa Si ves piedras de estas grandes En plan como Pequeños montículos de piedras Ahí Si miras al suelo Te puedes encontrar piedras pequeñas Sí, sí Voy a encontrar un advance Let's go Y con eso te hace un cuchillo Con dos piedras pequeñas Vale Ok Y bueno, si os encontráis de casualidad Que a veces también pasa un pico Pues también podéis picar directamente Alguna piedra Y eso también es la piedra La puta bermuda paquera, tío Que parezco De esto de la siderúrgica gay De los Simpsons, tío Con las piernas topetadas Y el pantalón corto por la ingles Eh... Esto tiene 20 ¡Una linterna! Vámonos Esto tiene 20 también Pero necesitas la pila también Gastado Un osito de peluche Guille, pero hijo de puta ¿Dónde estás? No, te prometo que lo estoy haciendo Pero para no ir sin nada Como antes Que no he hecho nada Digo, mira Por lo menos luteo un poco ¿Qué tal? Si pillas comida En verdad Lo perfecto Aro, aro, aro Aro, aro Vale Yo estoy en Kamisobo ahora mismo ¿Vale? Vale Kamisobo A ver, un momento Kamisobo Debajo de Solnichi Ah, perfecto, perfecto Muy bien, Juan ¿Puedes venir para acá, André? O... Voy a esperar por lo menos A tener la vida amarilla, ¿vale? Vale, vale, vale Yo la tengo en rojo Sí, sí, yo la tengo en blanco Lo que pasa es que yo lo que no tengo ahora mismo es comida, ¿eh, tío? Vale Sí, sí, cuando nos juntemos En verdad Bueno, y si pillamos un cuchillo Ahora podemos cocinar Eso sería la repolla Sí, pues ¿qué hago? ¿Me voy a la playa? A ver si puedo hacerme un cuchillo Con los montículos de piedra Sí Pues no te cuesta nada ir por la playa, ¿sabes? Y así da A lo mejor también te encuentras Mira, barca A ver si veo No, barca no hay por aquí Podríamos Si nos encontramos los tres Nos acercamos los tres a Electro Cuando tengamos un cuchillo Y hay una mega plantación de calabaza ahí Que con eso tenemos Vaya Para... Total, total Para todo lo que le falta Calabaza yo acabo de encontrar Vale Perfecto Te hace falta el cuchillo nomás Estoy viendo cadáveres de humanos ahí Mira, barca Muchas barcas, tío Estoy viendo Juan, desde Camisobo Tira por la playa, ¿eh? Que hay muchas... Te puede encontrar muchas barcas Vale Justo en el montículo O sea, ahí donde habéis dicho En Crutoy Cup En plan en el... En el cabo ese que hay ahí Hay muchas, muchas barcas Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete posibles puntos de spawn Abrigo de marinero, ojo Vale Hostia, en el suelo hay semillas De calabaza en buen estado Eso es para plantar, Guille Pero no sé cuánto tardas en plantar Cuánto tarda en crecer una plantación No sé cuánto tarda Señores, nos ignoro Estoy de verdad leyendo Vete a saber A ver que voy a seguir mirando Lo de la comida Vete a ver que comida nos dan más Y tal A ver, eh... Mira Food, Canet, Goods Mira, por ejemplo El bacon que yo te dije el otro día Juan Vale Tengo el nombre del pueblo En el que estoy Esperarse un segundo Vale El bacon, Juan Cuanta, quinientas, cinco ¿Quinientas? C-O-N-H Con G-I C-O-N-H E-Y-H-B-I-N ¿Está en Solnichi? Guille está en Solnichi ¡Hostia, eso es Solnichi! Claro, coño Sigue bajando un poco, tío O sea, estás en la ciudad grande, ¿no? Sigue bajando es... Es que no me dicen en qué dirección voy Ah, mira, sí Claro, en plan con el mar y yo, Juan O sea, Guille con el mar ¿Qué haces, hijo de...? ¿Qué dices, tío? Un humano... Uah, joder ¿Te has reventado? Sí, tío, un tío con un cuchillo pegándome Me ha pegado tres cortes Su puta madre, tío ¿Te ha matado? No, pero me va a matar, vaya Pero le estoy dando de puñetazo Por lo menos le voy a joder la vida, ¿sabes? ¡Ay, que le estoy ganando! Un casco de obra Me estoy desangrando a tope, tío Claro, claro, cúrate, cúrate ¿Cómo, tío? Se acerca, le mete otro puño Venga, tonto ¿Te ha matado? No, pero le estoy jodiendo la puta vida, ¿eh? No sé, pero no te sirve de nada Ya, ya, pero bueno Por orgullo muro Estoy poniendo a lootear en Solnichi, ave, de puta madre Vale Vale, estáis en Sol... Si estáis los dos en Solnichi Sí Voy para abajo Vale, a ver dónde aparezco Si estáis los dos en Solnichi Bajo un pelín Tú sabes, Guille, es donde estábamos antes Vaya, que solo tienes que bajar un pelín Sí ¡Ah! ¡Un bate de baseball! ¡Give me that shit, baby! Muy bien, muy bien Bien, 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 bien ¿Vale? Faro, hostia ¿Dónde estoy? Faro, creo que solo hay un spawn posible de Faro, en verdad Faro, tío, en Solnichi hay una fábrica, tío Esto es grande Puede estar antes de Echerno Sé dónde estoy, creo Creo que estoy en... Creo que estoy en Verecino ¿Eso es un cartel? Voy a buscar un cartel lo primero Ah, es verdad En Verecino también hay... Sí, sí Hay un faro y un punto de spawn Sí, hasta dónde hemos estado Al principio del directo, ¿verdad? Perfecto Pues Juan, si quieres Estoy en Verecino, sí Pues mira Cuando yo me junto ahora con Guille No va, no va Hay un zombi con mochila Perdón, sí Hola ¿Yo me junto ahora con Guille? Hola Estoy moriendo, estoy enfermo Oh, tú eres el mismo que antes Siempre dice lo mismo, el cabrón Estoy enfermo ¿Cómo se hace para coger una mochila impermeable? Dios, tiene Lata de alubias Y una pila Eh, Guille, tú estás perfecto Ya veis, tú Guárdate todo eso Hostia, la mochila me la he puesto del Ahí he dejado las cosas, sí ¿Y dónde está? Abajo, mochila impermeable Pues ahí vamos a poner la comida Uf, no Mira, vamos a poner esta mierda Uf, uf Me está gustando el juego, eh Fuera coña Ahora sí Claro, es que ya Me pareció ironía, ¿sabes? Pues yo cuando lo encontremos Sí que te va a gustar Esa, ahí cuando te va a flipar, ¿sabes? Mmm, vale Talones de senderismo Mira, mira Sombrero de explorador Vale, ya le he puesto una pila a la interna ¿Ves? ¿Y cómo se enciende? A la click Creo que le baja el click Y se enciende O sea, te pone la linterna en la mano Le metes la pila abajo Eh Y se enciende Ah, la encontró la... Ah, tienes pila, Guille La encuentran un zombi con mochila, tío Vale, mi pregunta es Andrés y Guille ¿Os habéis reunido? ¿No o no? Todavía no, pero tenemos que estar al lado, ¿no, Guille? ¿Tú por dónde vienes? Yo estoy bajando ya de Solnichi ¿Hacia? ¿Cómo era? Da igual, no No, no, no ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En la carretera, ¿no? Me ha matado, tío Vale, tú Me ha dado una pera Entra y me ha matado ¿El mismo que te ha dado una pera? Sí De repente ha entrado súper rápido en la casa Pero un rato después de darme la pera, ¿eh? Ha entrado como todo grillado Parecía que estaba fuera en la puerta pensando Venga, ¿qué hago? Con la típica discusión de el angelito y el diablo Lo tienes que matar O sea, no sé qué ¿Qué juego más duro? Sí, sí Este juego es hardcore, ¿eh? De verdad El inicio Es muy snowball Como dice el André Pero sobre todo por Por ser tres, ¿eh? Eso nos lastra muchísimo Mucho, mucho, mucho Es que cuando eres solo uno Imagínate Me voy yendo entonces Señores, buenas noches Vale, ¿bajo Solnichi igualmente o no? ¿Tú estás en Niznoya, Guille, o en Solnichi? Ah, no, tú estás en Solnichi Estoy en las puertas de la salida de Solnichi para abajo Vale, pues yo entraría Solnichi por arriba Porque yo estoy en Verecino, que es arriba Ah, pues entonces voy para el otro lado Yo voy a bajar a Solnichi, ¿vale, Guille? Andrés, ¿y dónde reapareces ahora? Vale Yo tengo cositas, ¿eh? O sea que Necesitamos... Vamos a ver, tío Vamos a pensar, vamos a pensar Que necesitamos Lo primero, un cuchillo y comida Un cuchillo Un cuchillo nos va a dar acceso a comida Básicamente Porque te puede hacer una hoguera Básicamente Tengo una lata de alubia y una calabaza Vale Perfecto A ver, he aparecido Esto me suena a mí al sur Sé dónde hay comida, de todas maneras, ¿eh? Antes de Electro hay una mega plantación, chaval Otra vez ¿No sería mejor quedar los tres en un mismo sitio? Sí, pero claro Bueno, si a dos le pilla muy bien Y al otro no ¿Sabes? Me echan de las partidas por la cara Sí, a mí me han echado un par de veces Hola, zombie Ah, mira, estoy en el tren Estoy en el tren En el tren No sé por qué me ha echado de la partida Estoy conectando ¿Qué es esto? Vestido con cuello No Eso es lo que dejó el guille al principio, tío ¿Qué hablas? Hace un ratazo Cuando empezamos, vaya Sí, sí Ese es el puente donde aparecimos el guille y yo Un pavo saludándome, tío Que me dejes ya en paz, hombre O sea, ¿tú sabes dónde estás, Juan? Yo sí, yo sí Yo estoy en Verecino para abajo Llegando a Niznoje ¿Estoy en lo cierto o no? Sí, sí Vale Sí, perdona ¿Cuáles son los montículos esos de piedra que tú dices, André? Piedra, piedra La única piedra que hay ¿Esos de ahí? A ver que lo mire Estoy subiendo Solnichi para arriba Sí, ahí está Sí, sí Está subiendo De Solnichi para arriba, ¿no? Perfecto Me dice que tengo Niznoje para adelante Y a la izquierda tengo Ahí está Yo estoy llegando a Niznoje, guille Dolina Vale, perfecto Vale Es que ¿sabes lo que nos ha pasado, guille? O sea, con que nos reunamos dos Y esos dos vayan medio bien Se pueden reunir con el tercero Ahí está Porque me ha pasado que me he reunido con el guille Me he empezado a pegar con una La tía era culturista Nos ha metido una paliza a los dos Vas a cherno así No, qué coño es cherno Eh, invernadero A ver qué hay aquí Ahí está, dale al tab No No pone que haya nada adentro, tío Claro, si tienes el mar a la izquierda, Juan Eso es cherno, sí Lo de la grúa y tal Eso es cherno Que no, coño Que estoy llegando a Niznoje Mira Hostia, esto es cherno A ver si hay algo de comida Que se pueda comer del tirón, macho Que estoy frito No, esto no es cherno Ah, esto es Prigorovsky Más plantación de... Hostia, tres plantaciones más de calabaza Tres Oye, no he encontrado cuchillo, loco Voy a mirar lo de la piedra, Andrés Y voy a intentar hacer un cuchillo, eh Sí Vale Andrés, ¿tú todavía no sabes dónde estás? Eh, no, tío Perdón, perdón Fuck double zombie, bitch Vale, Guille, pues tira para abajo de esos niches Tira para abajo, ¿vale? Chaqueta de policía En vez de para arriba, para abajo Espera, espera Ah, que tú estás para arriba, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Tira para abajo, en vez de para arriba Estoy buscando una piedra para hacer un cuchillo Ah, me han dicho también que en las vías del tren suelen aparecer piedras, Andrés Ah, ¿sí, eh? No sabía Bueno, no sé si es verdad Ah, sí, sí, creo que sí, es verdad Lo decía también el tío del vídeo, ¿no? ¿Verdad? En las vías del tren, vale Piedras pequeñas Eh... Sí, yo le estoy dando alta de vez en cuando cuando voy por la vía A ver si veo alguna No tienen nada los tías Soy melo de hostia con ellos para nada, tío Los zombies Sí, tío Yo te he dicho, Guille, que evites a los zombies Porque gastas calorías Y hay poca probabilidad de que te suelten algo Entonces lo mejor es evitarlos Entonces ahora voy para el otro lado Para abajo Sí, sí, para abajo Tú tira para abajo A ver si Andrés dice dónde está A ver si encuentro dónde está Porque aquí no hay... Ah, coño A ver, espérate, sí que hay un cartel El círculo este azul es gigante ¿Por qué no me deja ir adelantando el directo 30 segundos? Soy nueva Pero entiendo que es cachondeo, ¿no? ¿Cómo cojones va a adelantar un directo, picha? PCK O sea, entiendo que es broma, ¿no? Joder, tengo balas Tengo una calabaza Y tengo alubias Pero no me los puedo comer Vale, estoy otra vez... ¿Lo puedo abrir con la llave inglesa? Que va, ¿no? A lo menos sí En Cherno ¿En Cherno? Prigorovsky, Cherno, sí, por ahí Creo que estoy cerca de ti, Iván Yo estoy en Prigorovsky Pues estamos cerca, estamos cerca los dos Vamos Yo creo que tengo el micro abierto siempre ¿Puede ser? Si te sale... Si el app block más yo dos veces se bloquea, eh Ah Qué grande Pues Andrés, vente si quieres ¿A dónde? ¿Tú dónde estás? Prigorovsky, Prigorovsky, estoy yo Vale Prigorovsky y mira una fuente de agua Voy a beber agua, voy a beber agua Joder Beber Pues yo empiezo hasta tocado ya, eh, tío Y mira que estaba de puta madre ¿Pero has abierto la lata de espagueti, Guille? No puedo, tío, no sé cómo Y yo, ponte la en las manos Y con la llave inglesa vas a la combinar No, no me dejas eso ¿La llave inglesa? No creo eso ¿La llave inglesa? Necesitas cualquier cosa que cortes Un hacha, un... Puta mala suerte, tío ¿El loot va respawneando solo o no? Sí El loot va respawneando Son la polla, tío Hombre, imagínate si no El servidor vacío, a ver Andrés Prigorovsky tú o Cherno Eh, momento, es que no sé exactamente dónde estoy, eh Espérate Estoy intentando lo que digo Lootea un poco aquí esto que estoy viendo Me voy a meter encima, tío Venga ya, basta ¿Yo dónde estaba, Hom? Tú estabas en Solnichi Y estoy yendo para abajo, eh Estás bajando con el mar a tu izquierda, exactamente Hacia Camisobo y luego iré hacia... Hacia Camisobo Y luego llegas a Electro, creo Después de Camisobo ¿Ahí quieres que vayas? No, 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 tú ve hacia Camisobo, de momento ¿Y tú dónde estás? Te pico interesado, pero que se la suba Ay, me he pillado una cerveza, espérate, tío Y yo, mira cuánta puta calabaza, tío A tres kilómetros pone Cherno dice que está a tres kilómetros Y Pusta Dice que está a tres kilómetros para adentro O sea, que tengo que estar por Prigorovsky Estoy en una gasolinera Así que a ver si veo por aquí Pusta Me cago en la Pusta, tío Ah, Pusta Yo veo Pusta, yo, ¿eh? Claro, claro Yo tengo Pusta a mi espalda A mi espalda Tengo Puska a mi espalda Yo tengo Pusta Maldita sea Maldita sea Malditos sean esos matones Joder, me estoy muriendo, tío Eh, si te muere De hecho, si te puedes suicidar, Guille No hace un favor No, no quiero decir Eh, lo mismo Es que, claro Yo creo que esto va a ser un poco la suerte De suicidarnos Y aparecer en un sitio cercano a los tres Y a tomar por culo, ¿sabes? ¿El botón para abrir el mapa cuál es, tío? No No hay Joder, tío ¿Quién coño es este con el pico del Minecraft, tío? Ahora me ha empezado a pegar un nota, tío Me ha matado un tío a picazos Mira ¿Tú dónde estás, Juanito? Muerto Me ha acabado de matar un nota con un casco de moto y con un pico, tío Vale Y me mata a cinco metros, sí, sí Este juego tiene una cosa que es el... Tiene un montón de desync Pero un montón Es una locura En plan, pegas un cuchillazo Y hay un tío a cinco metros Y a lo mejor le das ¿Sabes? Vale, estoy de nuevo André What the fuck ¿Qué ha pasado? ¿Dónde pone Andresito? Ah, está matado ¿Que si yo estoy con Andresito? ¿Qué está pasando? ¿Me escucháis? ¿Sí? ¿Y Guille qué hace? ¿Guille? ¿Quiere salir y tal? ¿Este faro? ¿Qué faro es, tío? ¿Qué está pasando? No lo sé ¿Guille? Me ha dicho What the fuck Y se ha salido A ver Me como la perita Las piedras Sí, sí Nada, Andrés Yo ya he reaparecido Estoy buscando una piedra Vale En estas piedras, ¿no? Juan, escuchas a Guille Yo a Guille no lo escucho Pues, Guille Tú me escuchas a mí Y yo también What? ¿Guille? ¿Hola? Esperando ¿Se ha caído Discord? Creo que se ha caído Discord, ¿eh? ¿Cómo suena el PC, tú? Va mal Discord Sí, sí O sea, se ha caído Vale, me he comido la pera Perfecto A mí se me ha caído Discord ¿De qué os estáis riendo? Señores Es que los directos de Dizeta Tienen esto, ¿eh? O sea, puede callar O sea, hay una probabilidad Muy alta De que hoy ni nos encontremos, ¿eh? Es que funciona así este puto juego La próxima lo que deberíamos hacer Es quedar fuera de cámara, ¿no? Pero tampoco hemos tenido tiempo De quedar fuera de cámara y tal, ¿sabes? Pero es que este juego ¿Ese tío es un superviviente? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Tiene un pico y de todo, chaval ¿Está FK? Lo vamos a intentar, señores Aquí hemos venido a jugar Voy a atar Vale Vale ¡Eh! Vale ¿Estoy en el mismo sitio de antes, señores? Sí, aquí había una batería Sí, voy hacia allí Llego a Cher ¿Era Guille? ¿Cómo que era Guille? No puede ser Guille Leía pregunta a Guille si está jugando Guille, ¿tú estás jugando? Me acabo de morir Hostia Me acabo de morir en Kamisobo ¿Cómo? Pero yo en Kamisobo no estoy, ¿no? ¿Esto es Kamisobo? Esto no es Kamisobo ¿Tenías un pico? ¿Una mochila escolar? ¿Y un gorro? No, dice Vale, vale, vale ¿Hola? Ah, no Tenía casco de obrero y chaleco naranja Pues entonces no era él No era él, ¿no? Era André, sí, claro Era mi prima ahora también No, no, no era ni el André Ni el Guille No me jodáis, vaya Sí, aquí es donde yo he tirado La camiseta y tal Sí, sí, sí Aquí yo he estado Vale Vamos a sprintar hacia allí Bueno, me he cagado, ¿eh? ¿Por qué no estar en Discord? ¿Por qué no va a Discord? O sea, no sé qué le pasa Al Discord que se ha caído, tío Vale ¿Con esto puedo pillar piedras? O sea, tengo un pico Entiendo que puedo picar, ¿no? ¿O no? Llamada de Steam Acabo de reaparecer en Kamisobo ¿Y yo dónde estoy? Vale Le voy a decir al Guille que lute, ¿eh? Elegir ubicación ¿De qué? ¿Esto para qué es? ¿Para hacer una plantación? Ah Con el pico puedo Vale, me hace falta un cuchillo simplemente, ¿eh? Voy a intentar pillar una piedra que haya por ahí por la costa La pico Si es que se puede Que a lo mejor me estáis troleando, ¿eh? A mí me va Discord, Juan Con eso puedes picar piedras Hacer cuchillo, plantar, etcétera Pues de puta madre, Andrés Me he cargado un tío que estaba FK, tío Había un tío ahí parado Le he pegado cuatro puñetazos Y le he quitado todo esto Ahí hay piedras, ¿eh? Lo pillo de ahí, entonces A mí me va Discord A mí no A ver Hola, Guille Lo cierro y lo abro A ver Vale Y ahora lo abro otra vez Tienen que ser más pequeñas Hostia, esto tiene que darle a mierda Pero brutal, ¿eh? Piedras más pequeñas Según vosotros, ¿no? Vale, en la playa tiene que haber A ver ¿Esto? Hola, hola Esperando terminal Me sale a mí, ¿eh? A mí me sale esperando terminal En Discord, tío O sea, no No me conecta con Guille, por ejemplo Ah, tiene una mochila impermeable Pero muy dañada Mochila impermeable Eso no es lo que tenía Mira, ¿estas son las piedras? ¿Qué estás haciendo? Eh, ¿Guille? 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 Sí, sí, te oigo Te oigo Hola Hola, hola Juan, ¿que te oigo todo bien en directo? Sí, sí, yo os oigo Yo os oigo Estamos en Discord Ah, vale, estamos en Discord Sí, estamos en Discord Estoy picando piedras Estoy picando piedras Vale Es que había gente Alrededor, tío Coño Ah, vale Nos escuchamos todos, ¿no? Sí, sí, nos escuchamos todos Va raro, eh Mira, pone voz conectada Se va en naranja En rojo No sé si me escucháis ahora Eh, dos piedras Dos piedras Piedra grande Sí, te escuchamos, Andrés Te escuchamos, eh O sea, si no te respondes que sí Vale, vale, va rarillo Sí, va rarillo Yo estoy cenando, eh Vale, yo estoy creando un cuchillo, eh Tengo un puto cuchillo No, desanimé y es difícil Pero lo vamos a conseguir, eh Que sí, que de verdad Que yo estoy, de verdad Yo estoy con la esperanza De encontrarnos De verdad te lo digo Yo me he muerto En el pueblo en el que he reaparecido O sea, que estoy motivado Fabricar cuchillos de piedra Lo tengo Tienes algo para Si tienes semillas o algo No, semillas no tengo ¿Dónde vas a aparecer tú, Guille? En Kamisobo, ¿no? Yo creo que he aparecido Cerca de Electro Aunque no estoy muy seguro Esto me lo quedo Voy a hacerme dos cuchillos de piedra, ¿vale? Ahí está Y si vas a la plantación Esa que viste antes Triunfa Hay peña en Kamisobo, eh Que están aquí a mi alrededor O sea, que Fabrica tres Por si acaso Tres Bueno, vale Hi, how you doing? Obviamente ¿Cómo se hacía para hablar, Juan? Para poner mensaje ¿Haces esto? Al F1 Para hacer un saludo Hi, bro I have just found Se ha girado En plan ¡Ah! Me he cagado El corazón Estás en Electro Y ahí estaba la plantación Pero ¿cómo sabéis que estoy en Electro? Pues de putísima madre, eh De lujo, Juan Si estoy en Electro Me hincho Pero la plantación de Electro Estaba al este de Electro, ¿vale? He pillado el virus, sí Pero eso no pasa nada Es que hay una radio aquí Puedes hablar por la radio Sí, tío, puede... Si los dos tenemos un golquito El quitar Podemos hablar por ahí, ¿sabes? Que intenta ir a Electro Vale, Juan Que yo no estoy lejos Vale ¿Cuántos cuchillos de piedra llevo, coño? Llevo cuatro cuchillos de piedra Ya basta, ¿no? Perfecto, eh Sí, sí No, pero tú sabes Que al final se gastan De hacer hoguera Claro, los cuchillos de piedra Son los peores, lógicamente, ¿no? Claro Ah, de hecho, creo que... Mira a ver cómo son Que es que creo que los tienes que afilar ¿Pone dañado o algo así? No, está en buen estado Ah, buen estado Vale, vale, perfecto Vale, perfecto Mañana tengo Samen Dame suerte, suerte, tío Te va a salir De puta madre, ya verás Y si no, pues siempre puede traficar Que tampoco Tú de qué te ríes, Guille No, que yo lo hice Vale, llevo cuatro cuchillos de piedra Me falta simplemente encontrar Aunque sea una calabacita Una calabacita Mi madre, hijo ¿Estás bien? Sí, mamá Pero si he hablado ¿Dónde contigo? ¿El qué, André? Es que... Que va bien de hambre y tal, veo, ¿no? A ver, voy bien de hambre Acabo de reaparecer Me he comido una pera Estoy yendo Semillas de calabaza Bueno, he estado De coña, vámonos ¿Te ríes? ¿Sabes lo que ha pasado? ¿Qué? Le he pasado a mi madre El mapa del DayZ Le paso el mapa DayZ Y mi madre No sé qué es ¿Qué es eso, hijo? Un mapa Hijo, ¿estás bien? ¿Qué es eso que me has enviado? Mamá, que me he equivocado Que se lo quería pasar No sé si a André o a Guille Y te lo he pasado a ti Ni puto caso Es un mapa de un juego, mamá Perdón, perdón Hay un tío aquí persiguiéndome Con una tubería Qué pena, ahora que me iba a juntar contigo Conmigo, André Pero si no te veo Que me quería juntar contigo Digo, hay un tío aquí Con una tubería pegándome Sí, pero que no te rayes Yo ahora mismo Con que pueda sobrevivir Y juntarme con vosotros Me la suda, ¿sabes? Ya, ya, pero es que No sé si vamos a poder Ah, yo estoy ahora mismo en el electro Estoy esquivando aquí zombie, hermano Tú estás en el electro ¿Dónde coño estoy, señores? ¿Lo sabéis? ¿Dónde coño estoy? Qué pena, antes tenía muchas cositas Por lo menos para darme de hostia ¿Sabes si venía? Tenías el bate de béisbol, ¿no, Guille? Tenía un bate y una llave inglesa, tío Parte oeste de electro Oh, de puta madre Vale Pues la plantación Estamos en el mismo lado A ver si me puedes ayudar Voy por las vías de tren Voy por las vías de tren Tengo un pico Vale, yo no Yo por la carretera Por la carretera Vale, voy a la carretera ¿Ves una gasolinera? No, espérate Ahora estoy yo en las vías del tren Ahora estás tú en las vías del tren A ver si te veo Pero acabas de entrar Acabo de salir de las vías del tren Acabo de entrar No te veo ni por delante Ni por detrás Espérate ¿Tú estás más cerca De lo que es electro-electro De la ciudad? Yo acabo de pasar El cartel de electro Vale, no, no, no Yo todavía tengo que llegar Yo todavía tengo que llegar Yo estoy más atrás de ti Ah, ¿sí? Sí, sí Potingue de alcohol Let's go ¿Eso para qué, André? ¿Para desinfectar cosas? Sí Para desinfectar cosas ¿Pero cosas? ¿O a ti mismo? Te lo bebe y te cura ¿Qué? ¿Qué? Voy a intentar juntarme contigo Yo estoy yendo por la carretera Pegadito a un muro Hacia electro ¿Por la carretera o por las vías, Juan? Ahora por la carretera, André Porque por las vías Está lleno de zombies André, a mí Para empezar no me hablas así Porque yo a ti no te he hablado así Es que, tío Tengo un tío detrás Y ahora que estoy contigo Me gustaría no morir Vale, vale, vale Sí, sí A ver Todavía no has visto el cartel rojo de Electro No, no, no O sea, veo Electro ahí al fondo Vale, vale Pues venga, yo voy otra vez contigo O sea, voy contigo Tú tienes arma, ¿no? Tienes un pico Tengo un pico Tengo un pico ¿Sí? Ah, sí, sí Te veo, ayúdame ¿Me ves? Detrás tengo el tío Vale Se está pegando con un zombie Así que a lo mejor Corre, 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 corre ¿Dónde estáis? ¿En Electro? Electro, sí Electro latino Electro latino Ahí, ahí, ahí Tengo A lo mejor se cansa Y no quiere venir por mí Porque llevo Llevo tres horas corriendo detrás de mí Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo Vente, André Vente por aquí Vente por aquí Lo estoy viendo Métete por aquí, ¿vale? Mira, estos son arrores Estos son mazarales muchísimo, loco ¿Sí? Pues, ¿quieres que miremos aquí si hay comida? Muy claro El tío viene para acá, ¿eh? El tío viene para acá, ¿eh? Vale Ahí viene el tío Viene con un bate, ¿eh? Yo voy a tope de vida Le espero aquí, le espero aquí, André ¿Me puedes distraer? Sí ¿Me ves, André? No No te veo Hay un nota con un cuchillo pegándole a un zombie Estoy corriendo Pero no veo el tío del bate tampoco, vaya ¿No lo ves? ¿Pero tú dónde estás, Juan? Aquí, aquí, aquí En una... Pero abajo ¡Está dentro de la casa! ¡Toma! ¡Le he dado dos! ¡Le he dado tres! Vale, voy ¿Estás sangrando a tope? Perfecto Voy contigo ¿Está cojeando? ¿Está cojeando? ¡Hostia! Buena No puedo ¿Por qué? Eh... Con la inercia Pasa nada, no pasa nada ¡Joder! No, una polla ¡Una polla! ¡Lo he matado! ¡Buena ahí! Tiene una pera ¡Se Juan, coño! Déjame la pera o algo Tiene cerveza también Corteza ¡Cuchillo! Me llevo la tubería Pillaré la mochila Estoy bajando para Electro, ¿eh? Perfecto Dios mío Se viene Me desangro, ¿eh? Ah, no, no Estoy bien, estoy bien Solo tengo el virus Tengo poquilla vida Me voy a comer la pera ¿Vale, André? Perfecto, tío Sí, sí, sin problema Si seguimos hacia allí Hay muchos árboles Si salimos de Electro, Andrés Hay una plantación de megacalabazas Y yo tengo cuchillo Podemos hacer hogar y cozo ¿Me sigues por aquí? Es para allá Es para allá la plantación, ¿eh? Venga, vale Y aguanta la plantación Una plantación de megacalabazas Ahí está Andrés Andrés, que tiene una puta escopeta Este tío Como no la has cogido Ah, perdón Que ya te digo que Pero una Una O sea, perdón Que tenemos que atravesar todo Electro, ¿no? Sí O sea, está por el otro lado de Electro Entonces, si quieres vamos tranquilitos Por la parte derecha O como tú quieras No, sí, sí Claro Venga, sí Por la parte derecha Y me gusta este juego La sensación que tengo Que llevamos jugando mucho rato Pero el tiempo no se me ha hecho tan No, no, no Hiper mega rápido Decir ¡Qué asolado! Es que estás pendiente siempre De hacer algo No, coño La once y media, tío Se la suda Pero ya verás Ya verás luego Cuando veamos las situaciones chulas Y yo de verdad Guille Cuando yo El otro día, tío Haciendo una hoguera por ahí Ya en los pueblos del norte Que tío Que te sientas como que Dices Ya estoy alejado de la civilización Y de repente, tío Hablando ahí, riéndonos En una noche con la hoguera, tío ¡Bum! Un francotirado Mató al jugante Me metieron un tiro en la cabeza Y el Andrés se quedó solo El Andrés se cagó y dijo Don't kill me, don't kill me Al tío, ¿sabes? Que ni lo veía Porque era de noche Era de noche Imagínate un tiro entre los árboles ¿Quién coño sería? Tía, qué bueno, en verdad, ¿no? Sí, sí Se crean unas situaciones, tío Y el Andrés y yo Que ya íbamos con mochilas de senderismo O mochilas de montaña, perdón Que tienen 80 huecos Llevábamos de todo dentro de la mochila Pistola silenciada O sea, guapísimo, tío ¿Y cómo lo conseguiste? ¿Y cuántas horas eso? Nada Dos o tres horas, ¿no? Yo creo Sí, sí, sí También es mucho más fácil Porque nos encontramos fácil Y... Cuantas más personas Pero vaya que Guille Vamos el Andrés y yo Hacia la plantación de calabaza Luego nos juntamos con él y ya O sea Sí, en realidad Ahí tenemos comida infinita Sí, sí Ahí hay comida Seguro, en plan Tenemos que comer y tal Y que hacer lo que veras Pero en un sitio segurillo, claro Yo incluso me iría un poquillo Pa' adentro, ¿sabes? Sí, pa' el bosque En plan, ahí arriba las montañas Ahí está Y hacerlo allí Joder, te la cerveza A ver ¿Cómo se me va a quitar? ¿El virus cómo se quita, tío? Con el tiempo, yo creo A no ser que tenga cetra cinquina Yo estoy a esa altura No sé si veis el mapa ¿Un tío aquí? A no un gorro ¿Dónde, Guille? Un poquillo más arriba de Electro O sea, estoy bajando No sé si lo veis en el mapilla Pues entonces tú te vas a encontrar La plantación Porque está por donde tú bajas Justo en la entrada de Electro Ah, por ahí La plantación está en la parte oeste de Electro No, no, pero yo vengo de arriba Y vengo del este, digamos ¿Sabes? Del noreste Vale Tú vienes de arriba, vale Eh, Andrés Dime, perdón Sigue, cabrón Sí, perdón Que lo importante es Y ya desde aquí, Guille Podemos ir a hospitales Comisarías Encontrarnos chalecos Vale, ahora sí Puto Guille Me hace falta ropa para el frío, Andrés ¿Te sobra algo? Hostias ¿Aquí al lado? Hostia ¿Me habéis escuchado el tiraco? Sí, sí, nosotros también Hostia, macroplantación de calabaza Esa, esa es Esa es Quédate ahí Quédate ahí Bueno, macroplantación no Hay como seis huecos de calabazas plantados Lleno de calabazas ¡Ah! ¡Me has matao! ¿Te has matado el tío? He muerto Me han pegado un tiro Ahora que me ha llegado ¡Lalalala! Sí, sí, porque estaba full de vida Estaba full de vida Me han matado ¿Serio? ¿De un tiro? Sí ¿Quién coño ha sido? ¿Has muerto? A mí también ¿Quién coño nos ha matado? Saltando Qué raro, eh Streamer sniping Cuidado A mí ha sido muy raro, eh Saltando y demás Si te ha matado, tía Guille Y a mí desde un punto tan raro Serán hard eso Hard Ha sido muy raro O sea Desde donde tú estabas Si te ha matado Es imposible que tuviera ángulo Para matarme a mí Porque yo estaba detrás de una casa Yo estoy en Camisobo Acabado de aparecer en Camisobo Vale Hostia, yo no sé dónde estoy, tío Acabado de... Sí, estoy en Camisobo Tengo un faro ¿Era hacker? Hostia, creo que estoy donde al principio ¿Eh? ¿Quién es este? ¿Mochila azul? Entonces no nos podemos acercar por allí, ¿no? No sé que no, ¿no? ¿Y a dónde estoy? ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Ve un tío corriendo a mi lado? Yo estoy en Camisobo, eh ¿Quién, quién? ¿El de azul? ¿Tú eres el de azul? Ah, os veo a los dos allí al fondo, tío ¿A quién? No, yo no soy el de azul Soy al fondo del pueblo ¿Me ve? Al zoom Al fondo del pueblo ¿Con camiseta roja? Sí Sí, pues yo soy de la camiseta roja Vale, vale, perfecto Vale, yo estoy con André, Guille Estoy con André Vamos a lootear aquí, tranquilo Yo he aparecido muy abajo, tío He aparecido... Sí, por matarme, eh ¿Vale? Sí, sí, matate, matate No sé cómo, pero lo voy a intentar Hostia, calabaza ¿Dónde es muy abajo, Guille? Si no me equivoco En Chernogorsk ¿Dónde estábamos antes, básicamente? Pues podemos ir, eh ¿Este eres tú, Juan? Sí, sí, sí Me agacho, me levanto Me agacho, me levanto Pero si no, estás ni mirando A ver Aquí hay un tío muerto ¿Este era? ¿O este soy uno de vosotros? Eh... André, vente a mí Y vamos con el mar hacia la izquierda Hacia Electro Y que Guille tire pa' Electro Si es tan cherno Es que... ¿No creéis que es mejor Que empecemos a lootear y tal? Vale, vale, venga Vamos a lootear Aquí hay un cuchillo en buen estado Perfecto, venga Vamos a lootear Vamos a lootear Balas Yo creo que como estemos... Es que es lo que yo decía el otro día ¿Sabes? Se hace un círculo vicioso De andamos pa' buscarnos Nos jodemos el ámbito Sí, es mejor Además, si nos vemos a un tío Y lo podemos matar Más todavía Porque nos equipamos matándolo Sí, sí Venga, va Y más cuando estamos dos juntos ¿Sabes? Guille cuando pueda Que se suicide Y a ver si aparece Un que sea por la costa este Puta frase To random, tío Ahí está Parecéis vendedores Del media mar ¿O no? El JPL JPL Sí ¿Nos vamos de aquí? Sí, tira pa' allá Tira pa' atrás Claro, en Electro No vamos a quedar Si hay un hacker en Electro Pero hay hackers en este juego Bueno, a ver No es algo raro, ¿no? Sí, pero joder No, tío A ver Hemos dicho que estábamos En Kamisobo, ¿no? Kamisobo era Ah, vale Lo que pasa es que Si vamos pa' allá Vale, vamos Mira, vamos a Tulga Que seguro que allí No hay tanta gente, tío Venga, vamos Tulga, ¿dónde estás? Vale, si Tulga está Justo después de Kamisobo Un poquito al interior, ¿no? Ahí está Esto es aquí al lado, ¿no? Una fucking falda vaquera, tío Si ahora Si ahora mueres tú Andrei O muero yo O si ahora morimos los dos Plantación de calabaza Y delante, Andrei ¿A dónde decís de ir, entonces? Veo un tío al fondo A Tulga ¿Dónde es? Ah, vale, sí Donde Kamisobo Un poquito más arriba de Kamisobo ¿Dónde es? Aquí, aquí Recto, 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 recto Ahí delante, ¿no lo ves? Al lado del tren Al lado del tren Putada, ¿no? Eh, pilla las que puedes Y subimos Sí ¿No tienes cuchillo? Sí De puta madre, Andrei Ni yo, ni yo Solo pantalones Pero bueno Nos podemos llevar algo A ver si no me matan, ¿no? Lo mejor me matan Cogiendo esto No, no, no te matan Venga, yo me pongo delante Vale Si no, no dispara el tío Vale Y las calabazas Nos podemos comer crudas Lo máximo que podamos Y el resto no lo guardamos Eh, tengo que prepararlas y tal ¿Tú te cabe algo? Mira a ver las que puedes pillar Puedo pillar una Vale Tardo un poquito No me jodo ¿No la he preparado? Necesito que las cortes solo Sí, sí Vamos a confiar con que no nos mate Confía, Andrei, coño Buena actitud Qué pena No tenemos mochila, tío La hostia Hostia, tomates Vamos Uf, de lujo, eh Si es que la comida, tío Es lo que nos va a hacer llegar lejos Exacto, eh Vale, te he cosechado todo Vale, perfecto Ahí está Te lo he cosechado todo Vale ¿Tú tienes algo? ¿Tienes espacio en tu inventario? Muy poco Lo que no quieras, en plan No necesitas la bengala ni nada Vale, pues ahora tengo espacio Mira, me llevo esto Ya he pillado un poquito No pillas las calabazas Pillas las... Los trozos, los trozos Las rodajas Sí, sí Las rodajas, eso Ah, ¿tenías rodajas? No La toda ha soltado Los trozos de tomates Ah, claro, yo las voy soltando Porque no tengo espacio De puta madre, Guille Pilla a todos los que pueda Y yo no sé por qué tenemos tanto frío todo el rato, eh ¿Será que está tocando unos días fríos? Vale, puedo llevar cuatro, eh Cuatro rodajas Vale, perfecto Los tomates me los puedo comer tal cual, eh Sí, sí Crucludos Semillas me las quito Me voy a comer una rodaja, André Yo me llevaría toda la plantación Lo que podamos nos lo comemos Y el resto lo llevamos Ahí está Ahí está, ahí está Dios, me está dando hambre el puto comerte Dile a Guille que se lo come y se lo lleve Sí, sí Claro, claro Guille, ponte full de comida Sí, sí, sí Y hay mil Qué bueno André, estoy pillando, eh No sé si hay más ¿Cas cojinas? Sí, sí Hay muchas más plantadas, ¿no? ¡Cas cojinao! Adiós, tengo un inventario lleno de tomates Aquí hay más, ¿no? Como yo al principio, eh Vale, voy a comer, ¿vale? Sí, sí Cómete lo que te salga los huevos Ahí, ahí, ahí Ok Vale, bien, bien Buen comienzo, eh Porque ahora vamos al pueblo ese Que a lo mejor ahí sí que no hay gente Ni aludeán, ya Sigue cortando, André Que tenemos frío, eh Nos vamos a poner malos Ya ¿Y qué hacemos? Pues sigue cortando Y vámonos rápido Sigue cortando, no Pero primero tengo que comer Para hacerme, ¿no? Despacio ¿Tú estás bien despacio ahora? Yo, yo sí, yo sí Vale, vale, vale Bien Che, aquí en modo Homeless, tío Comiéndome tomates del suelo Sí, al André y yo en una plantación de calabaza Comiendo calabaza cruda Pero ¿cómo? Ah, partiéndolas, ¿no? Claro, porque el André pilló un cuchillo Lo bueno es que esto lo prepara y parece que el cuchillo no se jode Vale Y ahora vamos a Tulga Sí Ok Ahí te he puesto y estoy poniendo, eh ¿Qué? Te he puesto y estoy Ahí te he puesto y estoy Bueno, tú no te rías de mí, eh Yo la comida sube to lenta, ¿no? Sí, tío No, pero es por esto, tío Las verduras Es que esto nos da Nos da 20 calorías, eh Es que es una miseria, en verdad Sí, sí, puedes comer hasta 5.000 Han dicho antes en el chat, eh Pues ya ve Tres años, Guille Lo mejor solo los animales, Guille Rollo Encontrarte una cabra Matarla Descuartizarla entera Y tienes carne No comas más, eh Que yo creo que ya tenemos Sí No lo sé Yo tengo espacio para dos más Yo tengo espacio para otra más Y llevaría cuatro encima Vale Vale, ya estaría Llevo cuatro A ver, un momento que siga soltando ¿Hay un botón para soltar rápido? No, creo que tienes que arrastrar Bueno, si le das a la G lo lanzas Pero no... Ah, y una en la mano Puedo llevar Ah, pero tampoco nos rellemos, ¿no? Uh, un abrigo Una calabaza en la mano Me dice la gente que llevemos, eh Sí, a ver, a ver Oye, la verdad que no estamos Bien, eh Que no estamos bien, to' raro La verdad que no estamos bien ¿Dónde estás, tío? La que has cortado Me la acabo de coger No soy latinoamericano Chabas de Latinoamérica Partido en ser culo A mí es que me hace gracia Imaginarme O sea, imaginándome Y yo, loco Imaginármelo Los Riendose Y yo, qué difícil ¿Qué va a tu borracha, eh? Imaginando Riendose Es un oso Y Toni Kroos, ¿sabes? Mírame, Guille ¿Quién es Toni Kroos, tío? El del Madrid Ahí te he soltado, eh Se llama Toni Kroos Antonio Cruzado No era Paco Corre, Andrés ¿A nosotros? Sí ¿De verdad? Eh, yo he escuchado El tiro en el suelo, eh No, Juan Por favor, Juan Vale, vale ¿Qué? ¿Qué? Yo llevo calabazas a tope, tío ¿Sí? ¿Cuántas llevas tú? Pocas Cuatro Cuatro Y yo una en la mano O sea, no podemos llevar más Sí, estoy poniendo Me estoy poniendo las botas En el pueblo este Voy a cogerla rápido si quieres Vale, ¿quiere que siga comiendo? Esto es raro, eh Parecemos putos locos, tío En un árbol comiendo Yo estoy agachado, eh Sí Que no sube nada el hambre esto Al menos habría que cocinarla, tío Así creo que dan 20 Y cocinados 35 Tampoco mucho, pero Mejora bastante ¿Cuántas te has comido? Me he comido como 4 o 5, Andrés ¿Pero entonces que estás vacío? No, llevo 4 encima Ah, vale Venga Pues si quieres te dejo las dos que tengo Ah, llevas 4 encima Entonces nada, ¿no? Voy full Sí, sí Puedo llevar una en la mano Vale, un momento Pues venga, llévate esta En la mano Tengo un mechero, López Ahí te la dejo, vale ¿Tienes un mechero? Sí Me voy a hacer un piti ahora Eso está perfecto, eh Guille, va Sí, sí, la llevo en la mano O me lo como, de hecho No, como el que ahora si quieres Que no sé cuántas tenemos aquí Tampoco nos excedamos Vale Guille, ¿tú dónde estás? Por cierto ¿Lo has dicho? Eh, sí Se llama el pueblo Chernoborsk Ah, en Chernoborsk ¿Estás en Chernoborsk? Ah, pues sí, ahí Muy al sur, tío ¡Al sur! Sí Está guapo el pueblo, eh Me estoy hinchando Como hinchiboy Claro, es que ese es veo grande Ahí lo que pasa es que normalmente hay gente ya armada Ah, vaya Qué hijo de puta, eh, tío Y aquí hay una Ah, aquí hay rodajas Aquí hay otra La llevo, la llevo en la mano Ya la puedo Yo hasta la llevo Vamos, André, por favor Hostia, lo he tirado No hay más, ¿no? Ya no lo hemos comido todo Ya no hay más Vámonos Normal, eh Material de plantas Vamos a Tulga Sí Que está por aquí, ¿no? Si seguimos resto por aquí Tendríamos que llegar, ¿no? ¿Quieres que vayamos por el bosque? Sí, ¿no? Como Vicente Claro que yo Si es que me siento más seguro por aquí Vale Te imaginas la de repente a ser un oso ¡Oh, pero no! ¿Eh? ¿Un cofre? Un cofre, un cofre Caja de madera No hay nada adentro Vámonos ¿Eso es a nosotros? Sonado en la hito Sigue por el lago para arriba Vale Me voy a tirar un momento en este pedazo de árbol ¿Vale? Caído o lo que sea ¿Que te vas a tirar? Sí, porque quiero mirar un momento ¿Dónde estamos? Eh, y yo Camisobo Estamos en el bosque de Arla de Camisobo En el bosque de Arla de Camisobo Ya, pero mira Eso de agua Ve, aquí sale Vale, vale Perfecto Eh, pues habría que tirar Más pa'l norte Que pa' otra cosa Vamos pa'l norte, ¿vale? Ah, de hecho, mira Esto es ¿Cómo se llama esto geográficamente? Lago No, esto en plan Como un clareado, ¿no? En el bosque Que no hay árboles por aquí Hay que seguir esto pa' dentro Un claro oscuro 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 Sí, que canción de... Suena pop español, tío No, no, pop español de los ochenta, ¿no? Un claro oscuro Un claro oscuro Un claro oscuro Los típicos de ceño de barrio Un claro oscuro Ah, gotas, ¿fuegos se llama esto? Un proxy ¿Qué? Este de friki Diría el bit Oh, semelas Semelas de tomate ¿Qué estás comiendo más, tío? Sí, tío Porque no ves Porque estamos yendo por el bosque por aquí Porque era siguiendo esto Si no estoy mal orientado, tío Y yo no veo el pueblo este El cherno todo destruido Aquí hay un edificio como derruido Sí, sí, sí Un edificio enorme Enorme Sí, sí Pues justo debajo de ese edificio Hay como una... Es que si te fijas Es que se estrelló un avión Ah, hostia Hay como un avión dentro del edificio Mira, aquí no hace tanto frío, ¿eh? Aquí estamos bien Es verdad O sea, el juego tiene en cuenta Hasta que si está cerca del mar Hace más frío Hay humedad Hay una iglesia llena de zombis Literalmente cipi-zame Es verdad Si te metes en los hospitales Aquí ya puedes pillar bolsas de sangre Para hacer transfusiones por si pierdes sangre Es que hay un montón de mierda, tío Esto no son los arbustillos que tienen cosas, ¿no? Moras y tal Es que yo no sé ni cuáles son Marroquíes, tío A ver si hablamos con respeto, ¿sabes? Marroquías Marroquías, ¿sabes? Marroquías Que nos quedan André, creo que nos estamos desviando, ¿eh? ¿Sí? Puede ser Es más para la derecha, ¿eh? O sea, estás volviendo a Kamisobo Allí, a ver, y no sé ni dónde dice Tiene que estar o aquí un poco a la izquierda O un poco para allá Tiene que estar aquí Yo creo que más para allá que a la izquierda, ¿eh? Tíralo, ahí está ¿El qué? Es que soy un puto De la orientación ¿Eso es Tulga? Eso es Tulga, tío Vale, hemos llegado a Tulga Eso es Tulga ¿Eso es Tulga? ¿Y los tenis? Vamos a callarme un segundín A ver si hay gente, ¿vale? Mira, aquí hay un montón de árboles Mira, aquí hay un montón de árboles Eso ha sido el de antes Hacia atrás, hacia atrás Pero te cuenta que la... ¿Pero verdad? Voy por los árboles Juan, tú pones la primera fila, ¿vale? Yo me meto en la segunda fila El André está saliendo de su modo de... Oh, arroz De su modo de trajard Pero todavía le quedan algunos ramalazos, tío Estamos entrando en fase 3 Ahí está Yo diría que ya entramos en fase 3 hace tiempo Ahora empieza la fase 4 Esa es la buena Fase 3, repito Fase 3 del André Está sonando la campana El puto André es un experimento Sí, sí Ese está abierto Una gorra de béisbol ¿Es normal que suene la campana en Cherno? Sí Sí, la de la iglesia, ¿no? Sí Vale André Soy un puto ruso tripalowski, ¿eh? Ahora mismo ¿Dónde estás, tío? Te he perdido En una casa Un secretismo, ¿eh? En una casa No te voy a decir cual Oh Ah, coño El pueblo pueblo es aquel del fondo, tío Es que te quiero como el mar ¿Tú en cuál estás, Juan? En otra casa, ¿no? Ah, te veo Ah, sí ¿En esta has entrado? Eh... No, en esa no Vale, ¿dónde está el pueblo pueblo? ¿Cómo? Más cara de esquí Al fondo Vale, vamos al fondo, ¿no? Ah Qué bonito Parece Asturias Sí, es verdad Pero, ¿en la otra casa has entrado? ¿Cuántas casas hay aquí? Tres ¡André, un gallo! Parece Asturias A veces que ha estado jugando en Asturias Cero Y yo estuve el año pasado con Masi Mentira Ayúdame, André Sí, espera un momento ¿Por qué no lo quedamos bien? Porque hay una gallina Hay una gallina Profesor Pero, mira, la casa que es ya amarilla-verde Me la hemos dicho tampoco Profesor Joder, que De verdad te lo digo Que es que es lamentable Otro tío No te veo, ¿dónde está? Pero porque Nos hemos separado, tío Tranquilo, tranquilo Ahí lo voy Ah, que es un zombie, ¿no? Es un zombie Era un zombie, sí Que era un tío, coño ¿Y dónde estás tú? Aquí Mira, ven aquí Había una gallina por ahí No, ¿dónde está la gallina, tío? Yo lo bueno es que estoy aguantando Que te cagas de bien con los tomates, tío Que gusto Llevo vivo un ratazo La vida a tope El agua bien Vale, la gallina ha huido La familia bien Los colegas bien, también Vamos a Tulga A ver si pillamos algo de abrigo y tal también, tío Sí Linterna de cabeza Qué bueno, ¿no? Qué bueno Qué bueno Este pueblecillo La interna de cabeza ¿Dónde se equipa? En las piernas, tío En la parte de las rodillas Gilipollas Ya, bueno Aparte del cachondeo que soy unos genios del humor ¿Cómo lo hago para ponerla, tío? Eh, pues póntela donde iría tu sombrero Tu casco de moto y tal Qué bonito esto, te lo juro Parece Asturias Aunque nunca ha estado Lo ha dolido Lo ha dolido, tío Porque es tontillo No, de hecho se lo dirá más Sí, ¿sabes? Ya, ya lo sé Tú, normal Porque ya estuvo ¿Eh? Gorra de... Pero, Dios mío ¿Se puede ser? ¿Eh? ¿Cartuchos de escopeta? ¿Boina de lana, Lle? Buah, caray Yo también, boina de lana Aislamiento alto Aislamiento alto Es lo mismo, ¿eh? Ah, necesito pila Si le pongo una pila A la linterna Voy con la luz bonita Aquí no habrán dejado nada, tío Han metido todo, tío Es que qué cojones hacemos, tío Porque claro, salimos Bueno Yo qué sé A lo mejor con la comida que tenemos Podremos llegar Hay un zombi aquí muerto, eh, André André, hay un tío ahí Hay un tío en las plantaciones de calabaza Ven Ven, ven, ven Voy, voy, voy ¿Dónde estás? No te veo Un poquito más arriba de la carretera Un poquito más arriba Hay un tío Ah, palatación de calabaza Ese es Ese es el tío, André No, no tengo nada ¿Qué tiene en la mano? Una escopeta Ven, ven, vámonos, vámonos, André I just wanna André, no te acerques I wanna drink water We just want to eat, ok Only eating Una pistola André nos va a matar, eh André a puñetazo, eh Sí, sí Si, ves qué tal Manu, me acabo de encontrar una pistola Soy matemática y completamente silenciada Vámonos Nos va a matar, André Mira, nos quiere matar, eh Sí, yo creo que sí Una pistola ¿Y cómo veo si puedo disparar? Don't kill us, please Don't have anything This is yours? This is yours? Yo estoy Creo que estamos tentando la suerte, eh Ya Nos ha matado a todos a la vez A los tres, sí Hay un puto hacker Pues ¿Nos vamos de este servidor? Sí, sí, obviamente, obviamente Hostia A los tres a la vez, Guille Por eso se escucha siempre tiros, ¿no? En plan Creo que está perfecto ¿Se ha visto perfecto si alguien ha hecho clip? Sí, sí, sí Se ha visto perfecto, eh Marco, no encontré una pistola Nos vamos Esto es, vamos Me estoy boicoteando la noche Hostia, es que vaya hijos de puta, tío Hermano, es que ha sido brutal Ay, es brutal ¿Ha grabado eso? Nada Espérate, voy a ir buscando yo Guille, tú sigues jugando Voy a ir buscando Yo también Porque ellos No puede ser, ¿sabes? En plan Juga con un tío Hay hacker, ¿sabes? Ha sido una triple Hombre, no tiene gracia Los tres hemos muerto a la vez, tío Vale Pues yo buscaría en Yo no sé si Eso tendrá que ver también Con que no hubiese loot y tal ¿Con que no hubiese loot? Loot ¿Sabes lo que te digo? Me ha liado hasta con el zombie Venga aquí, puta Vale Y da servidores modeados Pero tío Nosotros no queremos Vamos a ver Nosotros no queremos un servidor con 6.000 tipos de armas distintas 4.000, no sé qué Nosotros queremos La experiencia original A lo mejor que haya alguna especie de ayuda Para jugar en grupo El rollo para poder Invitarse a un grupo O lo que sea Como en el Rust Pero No queremos Claro, por eso decían Lo de que Nos decía el tío aquel Que le gustaba jugar En servidores oficiales Porque Eh Balas Porque decía que no había admins ¿No? Nos están diciendo Iroh a uno de comunidad vanila ¿Sabes? Es verdad ¿A uno de comunidad vanila? Claro A ver La comunidad de la vainilla Eh Eh André Esto es que eres un máquina Eh Creo que he encontrado uno, ¿eh, señores? A ver, ¿cuál? Yo también he encontrado uno ¿Sí? Te lo escribo aquí Vale ¿Y tú, André? ¿Cuál es el tuyo? Ah, por el de este Nos salimos, ¿no? Me salgo Eh Si No, si quieres Si estás ahí looteando y tal Todavía no te salgo Nada, nada Me la pela a ellos Yo quiero jugar con ustedes Hablo ¿Ese cuál es, Juan? No lo veo ¿La has escrito mal? No, no, no Eh Yo lo veo, ¿eh? Lo veo Ah, vale Sí, sí, sí Ah, pero esto tiene un montón de cosas, Juan ¿No lo ves? Pero... Y encima español y tal Puf El puto... Chinofobo ¿Español? Pinches gallegos No, pero es que he visto que tenía modeado un montón de cosas Armas, vehículos, no sé qué No sé qué Él no sé qué Nada más que pone Custom cars and weapons Custom weapons Será que a lo mejor las armas que hay las tiene con distintos aspectos Pero no parece Pero vaya Eh... Y yo Di tú, di tú Algo que... Que no sea... Sí, a ver, un momento Hay algunos que son de supervivencia ¡Qué susto! Yo parece que has dicho algo en alemán, a ver ¡Cast! He dicho, te quiero Sí, Anubo, por favor Mira, Anubo dice que jugaba en uno con Group Invite Escribe Group Invite, André Pero eso es que va a ser muy fácil de snipear, ¿eh? ¿Qué? Que no creo que haya tanto y que va a ser muy fácil de snipear ¿Qué? Nos pegan un snipear No, pero de todas formas no sale nada Aquí en directo ¿Cómo? ¡Ah, es verdad! Se han ganado aquí ¡Ah! ¡Qué susto! Mira, vamos a probar este, tío, que he visto Perdonadme, chicos Estoy con alergia Macho, empiezo a trabajar y te da la alergia Es que es muy fuerte, tío Ya, a ver Y yo, te lo juro, ¿eh? Lo voy a dejar Vale, jefe No, no usamos el launcher ese El DC launcher no lo usamos Pero, si Es que mi pregunta es esta Te lo pongo por Whatsapp Bebiendo agua, Juan, cabrón, vas a tope, ¿no? Eh, me he oído una cerveza, tío Lo que pasa es que me amargas Sí, Andrés, sí ¿Sí? Me amargas Vale, Andrés ¿Qué tal si nos bajamos el DZ? ¿Cómo se llama eso, señores? Dicen que ahí se ven muchos más servidores que en este ¿DZ qué? ¿Cómo era, Anubo? ¿Me lo puedes poner? Ah, mira O este O este, Juan ¿Cuál? Este, mira ¿Cuál? ¿Cuál Andrés? Uno, para que nadie se entere Juan, no me metes uno en este ¿Cuál? ¿Está el que hercita ahí? ¿Está el que hercita ahí? ¿Tú perdió? No sabe cómo funcionan directos, ¿sabes? ¿Y tú? Y yo, lo de ayer ha contado Lo del culo ¿Andrés ha escrito algo? Ah Eso, ¿qué es? Vale, ta, ta, ta ¿Eso dónde está? ¿En qué pestaña, Andrés? Vale, ya lo he visto Low, Andrés Low ¿Por dónde lo has pasado? A mí me sale medium Whatsapp No, imposible Eh, a mí me sale low Low A mí me sale low Low Que pone Que pone esto Al final Pero, joder, cada uno escribe por un lado Eh, Discord, Discord Eso no Eso no sale Eso no sale Un momentito Pero, ¿en qué pestaña es, Andrés? ¿En qué pestaña? ¿En qué pestaña es? Eso no sale Esto es raro, eh ¿En qué pestaña es, tío? Ojo izquierdo o derecho El hijo de puta El hijo de puta El hijo de puta Digo que escriba por disco Y escriba por Whatsapp Vaya puto vacilón He dicho tres veces Y yo por disco Las tres veces por Whatsapp ¿Qué tal? ¿Qué cojones va a venir aquí? Hank, Hank, Hank Vale, estoy instalándome el DZSA Launcher Yo no, ¿dónde se hace eso, niñato? Niñato, te paso Te paso la huele, niñato Vale, gracias, Titi Qué mierda Vale, instalándolo Ok, finish, finish, finish Finlandés Vale, formateando disco duro, ¿no? ¿Es eso? Ahí está Pone troyano uno y tal Pase cuatro, alerta Pase cuatro Vale, estoy entrando en el DZSA No, Andrés Andrés Y Andrés con la boya afuera ¿Esto entra o no entra? Estoy indignado, ¿eh? El puto Manolo ¿Esto no entra? Que no tengo toda la tarde Esto es entra o no entra Que tengo que llevar coche Chequeado, te ríes con frío ¿Qué? ¿Te ríes con frío? ¿Ha hecho frío? Andrés 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 Hazme caso Y bájate en el Discord He puesto el enlace DayZ Launcher Hay aquí una puta barbaridad Esto es la polla Hazme caso Vale, yo Taldan dos segundos Va bien, pero bueno Pero Andrés Pone low Hay muy poca gente Que no era el mismo Al final ponía esto ¿Qué ponía? Que no era el mismo ¿Otra vez por WhatsApp? ¿Otra vez por WhatsApp? He pesado, coño Oye, Juan Que no era el mismo Que no era el mismo Como justo descargaros cosas Andrés Andrés, coño Es un puto launcher Que he tardado un segundo y medio De hecho, me han dado tiempo Ni puto ni padre Ni puto ni padre Entendido Al final te va a pasar lo de siempre Ni puto ni padre Ok No, coño Puta Vale Cállate tú Mira, mira, mira He visto uno muy guay A ver, a ver Flipendo He visto uno muy guay ¿Sí o qué, tío? Ah, mira Hay servidores que huipean Yo estoy perdísimo Me decís dónde hay que darle Sí, sí ¿Tú tienes el de Izeta Launcher bajado? Yes, baby All right All right El nombre, dilo De lo fuerte Vale Escribe en Filters Vanilla, tío Sí, sí, sí Sí, sí No, no me va, eh Si pongo en Filters Vanilla No cambia nada, tío Sí, a mí sí A mí me salen abajo ¿No? ¿No se te ponen? Abajo o a la derecha? A ver, que el que sabe buscar cosas de estas Es el André, tío A ver si se baja el Launcher Café Japón, café Japón, café Japón, café Japón, café Japón, café Japón Hostia Hostia, estás liado Café ¿Qué digo, tío? Café Eso es lo que yo quiero La cafetería Café Toma un cortado Ahora mismo Café Lo he instalado, pero ¿A dónde, tío? ¿A dónde? Escribe en Windows DZ Launcher y te sale DZ Launcher Ah, perfecto Café Please wait Downloading server list Downloading, ¿no? La niña de la clase La niña de con el nombre y es Rae Downloading Bueno, eso es japonés, ¿eh? Sí, pero bueno Cállate, niño Cuando entras en el modo xenófobo, tío, no hay quien te pare Vale, ya estoy Ya estoy Venga, André Mira por ahí Algo que te guste Xenófobo con CH Y mira, aquí salen justo los players y tal El otro día que estuvimos hablando de lo del concierto de Skrille, tío Y yo una fecha de día estarareando canciones de Skrille ¿Sí? Sí, sí, sí Bueno, es fuertísimo ¿Qué has dicho, André? Que el mapa que jugamos es Chernarus Plus, ¿no? Chernarus Plus es el mapa que jugamos Porque no hay más pista Calla, coño Calla, coños Calla, coño Soy Andrés Me llaman El Calla, coños En cuatro Con fuego por detrás En cuatro Como hermano mayor, ¿sabes? El Calla, coños Mira, un tío me va llamando Diciendo a las niñas que se callen Calla Me llaman El Calla, coño Bueno, ¿qué pasa? Eh, un momento No me hago bien Es que el ping es muy alto Su colega, ¿eh? El ping ¿Qué? Nah, tío Tiene un amigo que se llama ping Es que el ping es muy alto, ¿no? El ping es muy alto El Albertito Bajillo A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver No, coño, coño Esto que es Egoland Wow, vaya pif Dios ¿De qué habláis? Pero yo pongo vanilla Y me salen aquí cosas moveadas y tal Exclusive mods Pero escucha Que te va a quejar Sí Calla, ya ve Da un mal rollo aquí de repente Sí, sí A ver Mira, a ver Es que yo qué sé No veo ninguno Uno que tenga gentecilla Que tenga buen ping Y que tenga de todo Mira, gentecilla y buen ping Eh... Pero y que se ha Played on Is not power No sé qué Fair person Fair person Joder He visto yo uno aquí Pero, claro Tiene cosillas Tiene no sé qué De... Algún helicóstero y tal ¿Los helicósteros están en DayZ? Yo diría que sí Encuentra uno Que yo voy a jugar una hora más No está ese servidor a Nuboss No está Lo he buscado y no está Y dale Vale, vale Guille Venga Pues venga el que sea, André Aunque sea del otro launcher Venga, lo que tú quieras Vamos Donde tú hayas dicho Me da igual Vamos No, 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 no Sí, 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 sí A ver A ver, ¿nos metemos en otro oficial? ¿O qué? Eh... Si va a haber hacker y eso Coñazo, ¿no? No sé ¿Hay hacker en todo? Yo no conozco esto, tío No sé Si hay muchos hackers, tío ¿Hay muchos hackers, señores? ¿En el DayZ? Guille está bastante manejado Yo flipo ¿Quiere que te había llamado? Y yo flipo ¿Qué cojones, tío? Ah, vamos ¿Qué está pasando? ¿Ha hecho eso, tío? Mientras se río Guille Mi cojón en tu boca Hostia, pero escúchame, Anubo Esto tiene mil mierda Más de 150 armas Bounty airdrops No estamina Mano ¿Tú qué juegas? DayZ ¿Torca los Diabetes? Tiene muchas cosas, ¿no, Anubo? Loot por cinco Otro de estos, Andrés Pon uno en el otro launcher Y nos metemos ahí, venga Venga, sí Pero escribílo por Discord, por favor Pues el launcher normal, ¿no? Sí Sí Pónmelo, Adri, por aquí Bueno, por aquí, no Por... Sí A ver, que es lo que siempre decimos Lo que decía Juan Yo entiendo que el que haya jugado mucho A DayZ y tal y cual Y que ya esté hasta la polla De lo de siempre Pues tenga ganas de jugar cosas modeadas Que se queje de que no hay PvP De que tienes que tener más armas Que para encontrar... Lo entiendo, pero Para el que no ha jugado mucho A mí me encanta esa sensación, tío De... De entrar en un pueblo Y literalmente Que de diez casas que mires Solo una tenga algo de comer, ¿sabes? No sé, me gusta eso Porque se siente como todo difícil Es más satisfactorio Encontrar cualquier mierda, tío Te encuentras un arma Y tú dices Un arma No en otro sector Que a lo mejor te encuentras armas En cada casa que entras André, busca, busca Y deja de romper las bolas Busca, busca Y quédate calladito Te faltó decir, ¿sabes? Te he mandado un susurro Oh my god You susurro me en my ear Oh, tío Sí, pero ese tiene por cinco de loot Adri, tío Por eso nos hemos metido ahí Porque tiene por cinco de loot ¿Qué, André, lo has puesto ya? Eh... Vamos André, hay un servidor En el que tú y yo ya hemos jugado Que tiene groups Un momento ¿Ah, sí? Se llama así Me cago en tu puta madre, me imagino No Solo tiene esto Solo tiene esto Esto Que podemos ni tal Y tiene esto Que esto puede ser la polla, ¿eh? ¿Lo encontráis? ¿Cómo se llama? El primero, ¿no? Lo he puesto en Discord Sí, es todo ese nombre ¿Todas las cosas que has pasado? Pon una solo Pon la primera La primera fila ¿En qué pestaña? En la pestaña esta Creo Vale Sí, lo veo ¿Lo veis? ¿Nos metemos? Sí Sí No, espérate Perdón No lo veo Sí, lo veo ¿Nos metemos? Nos metemos Venga, nos metemos Vale a lo rojo A lo rojo Siempre a lo rojo No hay mucha gente Pero bueno, da igual, ¿no? Da igual, da igual Dale a lo rojo Pero se tiene que descargar Todos los mods, ¿no? Todos, ¿sabes? A mí se me van descargando Pero si son muy pocos Tú dale a lo rojo solo Sí, le dan rojo Instalado, instalado ¿Lo ves o no lo ves? Yo sí lo veo ¿Lo ves o no lo ves? Te meto la picha Con el caballo lechuguero Con la torre Corre, corre Que te corre ¿Cómo es? ¿Lo del lechuguero? Jaquemate Tomate O era karate No, al revés Qué cagada, Guille Vaya gallo me ha salido Ya ves Jaquemate Con karate O era con tomate Con ese Jugando a su forno Es que yo Ya estoy dentro Pero ¿cómo puedo estar dentro ya? La madre ¿Qué? Me parió La madre es del cordero De ero De ero Qué mazo ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas el vídeo este de El Guille si lo vio Y yo no sé Coño, me acabo de encontrar Una linterna con pila En un barco Yo no he entrao, cabrón El tío ese que hacía Un montón de estilos de rap 25 estilos de rap O no sé qué Y hacía una que era Yo qué sé ¿Qué te sien a eso, tío? Era muy bueno, tío Que hacía como Uno que era todo Todo mal rollero Tío, un tipo de rap Todo mal rollero No me acuerdo qué era No me acuerdo cómo lo llamaba Que tenía un Un instrumento El guapa ¿El vídeo del calvo ese Que hace 30 estilos de rap? Sí, ahí está Ese, ese Ahí está No sé cuál es Señores, acabo de aparecer Tengo un cuchillo O sea, aparece con un cuchillo Un sprite Y un trapo No me dejan jugar Que no te dejan jugar Me dicen que me falta no sé qué Mira, te he repuesto la partida Instala los mods, cabrón Gaming common Disabled garden plots Contains PBO Which is not part of server data ¿Eso qué significa? ¿Que tengo un mod que no vale? ¿Tengo que limpiar o algo? Vale, un momento Esto es un poco vasto Acabo de entrar Señores, señores Se va a la cocina Acabo de entrar En la primera puta casa Y me acabo de encontrar Un sniper O sea, así Joder ¿Con balas? Eh... Espera No, sin balas No tiene balas Y con mira, eh Ah, no Sí, sí Una mira de caza Sí, sí Igual es sniper En medio caca Ya El blaze No, el blaze Es la polla, loco Este es bueno, bueno, eh Pues ha sido la primera casa Que me he metido, eh ¿Ves? Esto es lo que dice el André Que pierde la, ¿no? La motivación A mí sí Yo entiendo que el que haya jugado mucho Diga, y yo Quiero un arma desde el principio Y pegarme con gente Lo entiendo Pero se pierde esa cosa De motivarte Y yo Una puta Scorpio No sé qué Casualidad Puede ser casualidad, eh Pero te he visto Como una lata de espagueti, ¿no? Sí, sí Eso me lo he encontrado En un barco Pero eso ha sido Merito propio Pero mira, mira, mira Mira la mira que tiene Vale, metíos a otro Venga, André El que tú digas Y venga, nos metemos ya Vale, vale, vale El otro que dijiste Guilla, atento al Discord La mierda de canción, tío Pero que estás pegadito Eso Perdón, otra vez por el WhatsApp Perdón Joder, eso no se entera Oye, oye Es lo mismo que has mandado tú Al principio de todo, André La misma pestaña Sí Chupame el pito, por favor Por favor Chupame el nabo No me tocas esto, eh La canción Oye, coín Chupame el nabo Cógeme el huevo La canción ahí Ah, vale André aquí Perfecto Es hacia Drake, ¿no? Vale, entrando Me too Me too, me too, me pana Me too, me pana Por ahora que digo Me too, me pana Me too, me pana A ver, ¿qué me ha puesto? ¿A Lugo me ha puesto algo por aquí? No, me lo ha puesto a Adri, ¿no? Y yo lo hacemos hardcore Colgamos el Discord Y nos decimos Dónde estamos en el mapa Qué tío más tonto, tío Uy, le ha escribido a mi madre, tío Hermano, es que yo le he pasado el mapa del Deicet a mi madre, tío Y mi madre torre allá ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Y digo, ¿qué pasa? Porque me pone eso Y entro en la conversación y me dice ¿Qué es ese mapa? Mamá, tienes que descifrarlo y salvarme Le digo, mamá, no tengo tiempo para hablar Quedamos en Chernarum Mi madre torre allá, eh Mamá, quedamos en Cherno Estoy en 20 minutos ¿Cómo? Mamá, te Cherno, yo ya me hay zompí Mamá, trae una lata de espagueti Que no tengo más cómodo ¿Hay tomate? Mamá, plantación de calabaza de cuchillo Si tiene que dar todo lo que hay A las dos y media de la noche De un jueves En plan, mi hijo irá a fumar ¿Y ven que haz? Estoy entrando Diez segundos yo para entrar Nueve Ocho Seven Six Otro día, si queréis Lo que podemos hacer Fuera de cámara Con tranquilidad Decir Y yo aquí Y aunque sea, por ejemplo El Guille que tiene menos tiempo Dice Y yo he aparecido en tal sitio Que se desconecte Porque Guille sabe que si te desconecte Y te vuelve a conectar Apareces en ese mismo punto En ese servidor Sí, en ese servidor Entonces, si te desconecta Dice Y yo estoy aquí ¿Sabes? En plan, te conectas una vez Te logueas una vez Y dices Señor, he aparecido He aparecido, eh He aparecido no sé dónde Y decimos el André y yo Venga, pues vamos a por ti Y el André y yo Nos juntamos contigo Desconectamos ¿Me entiendes? Sí Me llamo servidor Hola Me llamo servidor Y este vídeo va Vale, he aparecido En medio de un puto bosque ¿Ok? Así que voy a ¿Por qué te va tan rápido, tío? Suicidarme ¿Por qué me va tan rápido? Hombre, pues será por el Raíz de 93.900 Ahora, ya está Muy bien, ya está Estoy en el medio del campo Yo igual, igual Guille, si apareces en el medio del campo Lo mejor es Suicidarte ¿Cómo? Pero no tienes forma Vete para la costa Para donde ve el agua Para la costa A ver, nada más que veo árboles En toda la dirección Sprinta, Guille Para gastar comida y tal Todo el mundo, eh Sprinto Sprinto De acuerdo Ah, no Hostia, llevo mochila Hostia, llevo una pistola y balas Y tomates a saco ¿Cómo? Pero esto es lo que te he dicho antes Cuando te lo he dicho por el WhatsApp Porque cuando te meten en servidores oficiales Se comparte, Guille Ahí está Se comparte el inventario Ah, pues ya lo tengo Mira, yo veo un pueblo Pero de interior, tío O sea, donde estoy Tú grande, ¿sabes? Yo veo una casita pequeña Ah, no, no, de interior Vale Me chupa un huevo Vale Gente de Jaén ¿Qué pasa con la gente de Jaén? Juante, no estamos subidos Lo normal Ya Ya, no lo voy a cambiar Así soy No, es que ahora es el meme De ahora, ¿sabes? Que estoy subido La misma mierda que dice el visto De que ahora soy amigo del Ibai No sé qué Pues esta gente también lo dice Pero vaya, ¿a poco se habla del Guille Y las borderías del Guille, eh? A mí me decís muchas cosas Pero el Guille Uff No ve Que así ¿Veis? ¿Ve? Vale Yo voy a buscar Cómo suicidarme Vale Una granjita That's my time ¿Te imaginas que nos vemos, Guille? Te lo digo porque estoy yo En una especie de Bueno, esto no es una granja, tío Esto es donde guardan el heno Eh, no Oh, fuck Iba a decir lo mismo Todo lo rápido Guille, ¿sabes que en este juego hay Que me lo contó el Andrés el otro día? Andrés es el otro Que me ha dado el cielo de la ruta de descender Sí Loco, justo lo estaba pensando yo Ah, porque te has metido ¡Ueeeee! ¡Ueeeee! Ruta de descender Ya me he matado Ya me he matado Ya he conseguido matarme Vaya hostia Vale, ya me he matado Eh, sí, Guille En plan En plan que te vas encontrando Si tú vas por ahí por los bosques A lo mejor te encuentras de repente Un pivote de esto Y tiene una marquita roja O amarilla O verde ¿Sabes? Es como para orientarse Y porque hay distintas rutas Que seguís ¿Sabes? No, de una cosa del chat, perdón Hostia, un pimiento Pero un pimiento podría, ¿no? Vale Aquí estoy He aparecido He aparecido en la costa, ¿vale? Guille, si estás en una especie de cuesta Puedes hacer lo mismo que yo Saltar y matarte Dime ¿Cuál es el pueblo que tiene la grúa amarilla, tío? La ciudad, vaya Estoy en una ciudad grande Vale He aparecido cerca de Electro Estoy cerca de Electro, ¿eh? Pues a lo mejor estoy yo en la misma ¿La de la grúa amarilla cuál es? ¿Eh? La de la grúa amarilla Verecino Ah, vale Pues estoy en Verecino, tío Y yo estoy en una granja así Con espantapajos Yo en Electro Vale Yo voy a lutear y tal, tío Venga, vamos a lutear Sí, ahora nos encontramos Lo malo es que voy a punios Fuck Motherfucking zombies Motherfucking zombies Ah, Verecino military Ya, ya me acuerdo, tío Este sitio es la polla Verecino military Estoy viendo, estoy viendo, eh Oh, fuck Un campo de Girozolis En cuanto pueda matarte, matate, ¿vale, Guille? Hay zombies Dejo que me maten Sí, sí, sí Venga, sí Si estás en el interior, claro Yo ya estoy en la costa Yo estoy cerca de Electro, ¿vale? Andrés, ¿estoy donde me he reunido Antes contigo Que hemos cargado Hemos cargado el tío ese Con la escopeta? Sí, sí Pues ahí Hostia, hay un tío aquí Oh, shit Y yo no vea cómo me ralentiza La lluvia, eh Los FPS, tío ¿Me sigue? ¿Me sigue o no me sigue? No me sigue todavía Kit de reparación de ruedas Vamos No, no Toma por culo, coño Que quiero esto ¿Vale? Yo puedo dejar los zombies atrás Sí, ¿no? Eh... Si te metes en casa Cierras la puerta Laces así el lío Creo que sí Sí corro Y yo he corrido Y lo he dejado, vamos Empanadísimo ¿Qué quiero comer, Ter? Yo, yo Uy, cebevers Uy, cebevers Uy, se gastan Llave inglesa Oh my god ¿Eso es zombie o jugador? Zombie con saco de yuca de esa De ruca Asco de hockey Qué guapo Utiliza el mapa, Juan Sí, sí Yo sé que estoy al lado de Electro Eh... Andrés no sé dónde está Ah, Venecino, de hecho Sí, tío Vale, Venecino, ¿dónde era? Arriba a la derecha, ¿no? Un cofre ¿Cómo se abre esta puerta? Con la sierra me puedo suicidar Porque a lo mejor lo hago Aunque Venecino es la polla, tío Sí, te cortan las venas Tío, hay una puerta Pero no la puedo abrir ¿Cómo se hace? ¿Alguna razón con la sierra no te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué digo? No te deja Si no uso la sierra No puedo entrar Tengo un corte Si no usas la sierra No puedes entrar ¿A dónde? Aquí hay una puerta En un granero De madera O sea, están las puertas que se abren Y detrás hay como una valla de madera Ah, hay un candado Pues lo reviento ¿Marcar número? No, eso es la base de De un agente Guille Hostia Es que te puedes hacer bases, tío Si pillas madera y tal Puedes pillar una casa Que esté abandonada Tapiarla y hacerla tuya ¿Sabes? Hostia, que bueno Sí, son la polla Y puedes hacer cofres Para guardar loot Que guay, tío Te quiero comerte Yo, yo Vale, yo voy a llegar al extra ahora Si es que estoy perfecto De todo ahora mismo Me da hasta coraje morir Oigo disparitos Pero muy, muy lejos Rollo por el interior del bosque Allá al fondo Vale ¿Queréis que me quede el electro Looteando? Guille, ¿tú dónde estás? Buena pregunta, tío Carne de pollo Horneada y sin comer aquí ¿Qué cojón? Pantarones Capri Capri ¿No sabes dónde estás, Guille? ¿No puedes mirarlo? No No tengo ni puta idea, tío ¿Pero no ves una carretera cerca O algo? ¿Un cartelito? Hay un camino Pero no De tierra, ¿sabes? Ah O sea, que estás en el interior otra vez Sí Voy a ir para abajo Que veo el valle para abajo Vale Yo voy a mirar por aquí Toma, Erusto Oye Estoy mojado Pero muy mojado Estoy mojada, ¿eh? Me hago pipi If you make me laugh Muy dañado el vestido, ¿eh? Joder, chaval Vaya pintas Cierra de mano Esto no sé si a lo mejor Sí que te deja Mojada y sucia Como a ti Como a ti me gusta ¿Te acuerdas? En la bio del Instagram, ¿eh? Lucía García Mojada y sucia Joder, puto Hay una fiota rara, tío Esto se está guarrada, niña La niña que huele a humedad Del pestazo Es un perro Ahí estamos, tío Es un San Bernardo Un perro después de que la llueva Mojada y sucia Wow Llévame esta noche a San Fernando Iremos un ratito a pie Y otro caminando Proyectiles en unos pantalones Magones Que sí quiero comerte Obvio Va a ver la estrella sin telescopio Además lleva tiempo encerrado Y estás cachando a como todo Un bate de béisbol Babies, I am back I am back Fernández Aquí vuestro hombre Back Fernández Oh, zapatillas de montaña Esas son muy buenas, ¿no? Mira, Chavo y Leo Voy a fumar Siempre que leo el Chavo Leo, voy a fumar Un día nos vamos a fumar Siete por cada uno Y vaya a ver lo que es de verdad Esta fuma Y seguro que nadie dice Y seguro que ahí está Decid Y yo os veo amargadillos Os veo apagados Os veo apagados, tío ¿Qué os pasa? Cuando hay zombi ¿Es buena señal? Según dice André Parece que sí ¿Sí o no? Yo creo que Sí, sí Que cuando spawnean luz Spawnean zombi Lo que le ha costado arrancarse, tío Yo creo que Sí, sí Yo creo que sí Cuando spawnean Cuando hay Sí El típico que sabe Que está mintiendo Y le cuesta fecharse Ahí está Llevo un casco de moto Un vestidito Y estoy mojada y sucia Caja de perdigones Bitch, qué mirada Oh, de mocos Qué asco, ¿no? Tengo entendido Que los zombis Hacen spawn Por donde pasa la gente Vale Guille, ¿sigues sin saber Donde estás? Sí O sea, sí Vale Ok ¿Sabes qué pasa? Que no es que haya poco loot Es que no sabes buscar Alfred Hitchcock ¿Eh? A ver Alfred Hitchcock Alfred Hitchcock No es que haya Masilla epoxi Eso, qué coño, ¿eh? Barra de masilla Reforzada Se puede moldear con la mano Y permite reparar Superficies duras Esto es para las bases, ¿no? Mira, tengo una Loz con valillas A ver Una calabaza La cojo, pues claro ¿Tienes una Glock? Sí ¿André? Y carga Y cargador y todo Sí, sí, ahora me puedo defender De puta madre Hermano, André Ojalá puedas matar a alguien En plan Que vaya cargadillo, ¿no? ¿Te imaginas? Proyectiles de... Me veo Me veo Me veo Me voy a encerrar Me voy a tumbar En una cama de esta Y a ser pipiz Chaqueta de piloto Muy dañado Muy dañado Y esto está húmedo Esto fuera Y me llevo esto Me llevo esto Vale Lo malo es que solo tiene tres balas Ay, que está dañada encima Hostia, he pillado el virus, tío Qué cojones He pillado el virus Estoy mojada y sucia Por la cara Enferma Mojada y sucia La combi CR61 Ah, esto es para el Scorpio Cristiano Ronaldo Pero hipermejorado Es que en las comisarías Suele salirte bien de armas, tío ¿Hay un zombie aquí? No se puede poner una chaqueta No No puedes ponerte chaleco Chaleco y... Ve a comisaría En electro hay una comisar... ¡Eh, arroz! ¡Oh! Y lata de beans Arroz, arroz He encontrado arroz Ah, estos son pantalones de policía André volvió a fase 2 Uh, tiene una mochila ese zombie, ¿eh? Let's go Mierda, son dos Me encantaría encontraros, tío Pero no sé dónde coño estoy todo Yo estoy solo, ¿eh? Yo estoy en electro Guille André en Berecino Arriba a la derecha Y yo en electro Que es abajo en el medio Electro ¿Tú dónde, Juan? En electro Ah, vale ¿Dónde está la comisaría, tío? ¿Cerca de la iglesia? Pues eso también sale en el mapa, ¿eh? En vez de preguntar tanto No, madre de mi vida Menuda puta hostia Y yo los árboles moviéndose con el viento y la lluvia That's funny Funny, ¿eh? Tomate Linterna también Y eso de que se compartan los inventarios entre servidores oficiales Es un movidón, ¿no? Eso es un movidón De hecho, llegó a la ONU, ¿eh? Sí, bueno, yo lo iba a escalar ya al Constitucional Es que, de verdad No para de decir y pues ¿Sabes lo guapo que es que si te pones un casco de moto Y hablas Por el VoIP del juego Se te oye con el efecto de sonido Como Como si llevase un casco de moto ¿Sabes lo que significa VoIP? Voice on Internet Petro Oh ¿Qué significa VoIP? Voice over Internet Petro Voice over Internet Protocol Oh my god That was nice ¿Te gustó eso? Vamos oiremos, Paquito También En España se dice así Vayamos o iremos Vayamos o fuésemos Hostia Aquí hay Water This is the killa Killa Qué temazo, ¿eh? More da dem Here we go More da dem More da dem Killa, killa This is Gillam The killer Y yo y yo ¿Cómo se hace pa' quitar las copas? ¿Cómo se hace pa' quitar en el mapa Que no me salgan 500.000 iconos de mierdas? Yo eso lo he quitado, tío Porque si no No veía nada Arriba a la derecha Que sale como una copa Parece una copa de champán ¿Dónde está la comisaría, señores? Al otro lado ¿Dónde es la comisaría, tío? ¿Por allí? Eso es el colegio, ¿no? La comisaría Eso es el colegio Encontré el colegio, creo ¿Dónde está el colegio, tío? ¿Dónde está el colegio, tío? ¿Está un colegio, tío? ¿El mapa sigue siendo el mismo que hemos dicho antes? Sí He encontrado un colegio, ¿eh? ¿Estoy caminando aquí por el acantilado al borde del mar? Está muerta en la vista Pero estoy todo perdido Estoy para que me pegue un tío Pero vete a la carretera Y mira un cartelito, nene Pero vete a la carretera Ya, ahora voy Eh, un supermercado Joder, es que no sigue una lógica En el supermercado no hay Comidas, ¿eh? Voy en falda Chaqueta ¿El guille dónde anda? No lo sé No lo sabe No lo sabe, ¿no? ¿No has perdido que Pedro? Pan Como te encuentres un arma, me rayo Dos botellas de agua, tío Hostia, la comisaría era por allí al fondo, ¿verdad? ¿Se puede saber la hora? En plan, si se está anocheciendo Me va a matar Estoy muerto ¿Está anocheciendo o no? Eh, todavía no Estoy muerto, ¿eh? Bueno, pero atardeciendo, digamos Atardeciendo, sí Gracias, hombre Esto está podrido Crudo Gracias, hombre Oh, gracias, gracias mucho ¿Qué te da? Me está dando atún y pera Gracias, hombre, aprecio No tengo nada para ti, creo Espera Vaya voz de niño chico, ¿eh? Sí, sí, Alhan se pone en un modo blandito No tengo nada para ti No tengo nada para ti Solo que te digo que voy a correr Que me la suda Tú eres muy bravido Thank you Patata podrida Vale Ah, puedes cortar cortezas Pero yo no quiero cortar cortezas Me ha dado comida, tío Qué máquina Me la ha dado ya comida El hijo de puta, ¿eh? Yo que quería Palitos ¿Para qué quería yo palitos, tío? Me como la pera ¿No puedo comerme la pera? Ah, sí, claro ¿Por qué no puedo? Crudo ¿Cómo que crudo? No, no, no la puedes comer No, que tengo que cocinar la pera Aquí hay un tío que ha dejado muchas cajas, tío Pero no hay nada Ah, está destrozada Estoy en el típico filo del mapa, tío Que el bosque cambia la textura, ¿sabes? Pasa a ser hierba lisa Tomal Sí, hierba lisa ¿Dónde coño es? ¿Dónde coño estoy, tío? ¿Esto era el médico? ¿Será por el casco? Que no, que no, que no Puedes comer con el casco puesto Eso no hay Por eso no hay problema, tío La comisaría estaba por aquí, ¿verdad? Civilización, let's go Mira, y creo que es eso de ahí, ¿verdad? O eso del hospital Civilización Cannabis Cannabis, ¿o? Cannabis, cannabis Necesito BTA, igual andremos la cara La comisaría tiene una torre alta en el centro Una torre alta en el centro Sí, sé cómo es la forma Está en la iglesia Es eso, ¿verdad? Eso es la comisaría, ¿no? No, eso es el colegio, coño De ahí va ¡Hermano! Un Un rifle BK18 Let's go No, es una escopeta, ¿no? Es una escopeta Escopeta de caza Cañón basculante De un solo tiro ¿Y tengo balas? Comida Joder O no Las balas que tengo son de 7,62 Por 39 Estas son 7,62 Por 54 Hijo de puta Hijo de puta Vale, no tiene nada Cosechar Cuchillo de acero Me viene muy bien Calabacines Calabacines ¿El palo corto vale para algo? No sé El Andrés lo sabe El palo corto Sí, van muchas cosas No lo voy a guardar ¿Dónde están los calabacines, coño? Mira esto Mira esto, señores Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira esto, tú Pa'l culo Dios, me he hinchao calabacines Telniasca Uy, patata Deshidratada Pero eso se puede comer, ¿no? Si se cocina ¿O no? Sí Uy, ¿no veis tú el calabacín que tienes, Juan? Sí, sí, sí Me he hinchao, ¿eh? ¿Cuál es la comisaría, Andrés? Tiene como una campana O sea, como una torre grande en medio Pero no aquello que ves Pero píralo en el mapa, tío Por el mapa más o menos te guía Yo he implado por la tabalubia Vamos a ir por ahí Es allá al fondo, ¿eh? Allá al fondo se están matando, ¿eh? Puede intentar ir y rapiñar, ¿eh? Lo puede intentar Calabacín crudo, ¿eh? Qué asco, tío Eso es un zombi ahí atravesado Ojo, ¿eh? ¡Qué coño! ¡Una Magnum! ¿Una Magnum? En una puta mochila tirada Y una M19 ¡Qué cojones! Eso es que alguien la ha dejado sin querer, tío Oh, la han metado Bolsa hermética Vale Nunca había visto una Magnum, creo Mira, 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 mira Tienes que meter unos tochazos que no vea, ¿eh? Hostia, uno, qué guapo, tú No tengo balas para esto y para esta ¿Qué bala es? La de 45 A ver, te lo digo ahora Eh... Me voy a tumbar primero La Magnum lleva Las de 357 Y esta, las de 45 ACP 380 y 762 Me cago en la puta Sorry ¿Tienes comida? ¿Tienes comida? ¿Tienes comida? Sorry Estoy llorando ¿Tienes nada de comida? ¿Algo? A ver, te voy a intentar meter un tiro en la cabeza ¿No? Oh, ok, ok Ok No te preocupes Ah, es que ha desconfío mucho Se ha ido muy lejos ahorita Me estoy hinchando a comer El tiro ha sido ahí delante ¿Quién ha muerto aquí con una puta Magnum, macho? ¿Qué pena no tener balas, eh? Hostia, una sartén Eso lo puedes poner en las cocinas de las casas, Guille Y puedes cocinar Esto sí que es bueno, tío Claro Esto sí que merece mucho Tío, otro rifle BK18 de esos, tío Yo me acabo de encontrar otro Hostia, el horno pequeño, tío Esto sí que es bueno Voy a dejar, me imagino que es Vale, veo otro zombie ahí Otro zombie ahí ¿Qué hago, señores? Porque por aquí no es Tienes balas, la mochila ¿Qué mochila, tío? Recomendáis que me vaya de aquí, ¿no? Oigo tiros por ahí Me he encontrado un saco de yute con armas de alguien Alguien ha muerto por ahí Sí, vuelvo a bajar a electro, ¿vale? Voy a llevar la magnum en la mano Como elemento disuasorio Por si me ve un chaval o algo Dice, cuidado, tiene una magnum Aunque no tenga putas balas, claro ¿Qué es esto? Hostia, una pistolita Balas en tu mochila Una U70 muy dañado Si es muy dañado, no lo puedo usar Del 308, esto es del 357 Jumbo, tío ¡Sporter! ¿Este qué arma es? Dañado Un fusil semi-automático Uh, qué guapo, tío Me imagino que será mejor que la BK-18, claro La BK-18 parece algo... ¿Eso qué es? Mira, calabacín a tope, tío Calabacín, no, perdón Calabaza Calabacín es lo que me estoy comiendo Con trapo y cuerda se podía hacer algo, ¿verdad? Combinar No En la chaqueta tienes balas Del 22LR, tío Pero que no tengo balas de la magnum Ni de la pistola, ¿sabes? Está guapa la magnum, ¿no? 22LR que necesito Sí, está guapísima, tío ¿Y está nueva o qué? Buen estado Joder, tío Qué raro, ¿eh? En una puta mochila y en medio, ¿eh? Nada, la suerte de los tontos Tumidios ¿Dónde coño está la comisaría, tío? ¿Esto es? ¿Esto es? No, esto es el colegio Un pimiento Cerca de la escuela Se me ha quitado el virus, vámonos ¿Por aquí está la comisaría? ¿Es eso de ahí? No, no Esto es, ¿no? Esto es, polis Aquí, 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 aquí Comisaría, ¿eh? ¡Otro saco! Ah, no, esto es una camisa Escucho tiros aquí, tío Joder Son duros, ¿pa' qué? Vale Vale ¿Qué me puedo encontrar la comisaría así medio bueno, tío? ¿Algún chaleco? Alguna arma, la escorpión suele estar ¿La escorpión? La escorpión casi siempre aparece, sí En la comisaría ¿Arriba? Muchas veces arriba, sí O bueno, también los pisos Oigo un cadáver Oigo moscas, ¿eh? Un puto colgar, ¿eh? Oigo un cadáver Creo que hay un cadáver arriba, ¿eh? Curioso, como llegas a ese punto de cubrir tus necesidades básicas Y el juego es que es otro Sí, sí Sí, tú estás Que por eso, que al principio Aunque te motives por arma y tag Está bien para defenderte de los jugadores Pero si es que Hay un tío muerto aquí Es hasta raro, ¿sí? Lo que más es Oh, no tiene nada Y ahora has looteado Cuéntame, André, ¿pasa de Juan? Pilla la mochila, es verdad La mochila es mejor Hostia, puta La voy a pillar Pero ¿y la mochila cómo está? Dañada, bueno No pasa nada Estoy en el hospital, tío Aquí sí que hay cosas buenas Joder, mi mochila está muy dañada Vale Ok Vale, perfecto Solo estoy un poquillo húmedo y tal Pero vaya, al resto voy perfecto Eso es un zombie, ¿no? Sí Un zombie Puedo bajar de aquí por una escalera Vale Guille, ¿sigue sin saber dónde estás? Sí, pero vaya Estoy por ahí moviéndome por el bosque ¿Vosotros estáis juntos? No Yo estaba esperando a ver si Guille aparecía más cerca de mí o más cerca de Juan No, no, yo estoy caminando chill por el bosque En plan, es que no creo que nos vayamos a encontrar ya Hombre, ya hoy no, ¿sabes? Y con esta actitud menos Juanito Cálmese Pero lutea Sí, sí, tengo que lutear Vamos a ver, yo estoy en electro, ¿no? Sí Quiero saber André, ¿tú dónde estás? En Berecino Sigues en Berecino Vale, voy a ir camino a Berecino Porque llevo comida y agua suficiente para hacerme un viaje Llevo un montón de pepino Una Coca-Cola Una lata de atún Una patata No sé qué Lo que no llevo es cuchillo, ¿verdad? No Vale Me encantaría encontrar balas, tío Me encontraría... Pepino no, calabacillas, tío Que nos vienen de puta madre Yo ahora tengo medicamentos Ahora tenemos cada uno lo que le falta al otro Ahí estamos Exactamente Yo tengo una pila tomada todavía Que no, que no Yo lo que haría para el próximo día Cuando juguemos y tal Es lo que he dicho Que el Guille spawnee Diga dónde Desconecte Vayamos a dónde está él Y desconectemos ahí ¿Sabes? E incluso si de camino a dónde está Guille Podemos pillar comida y agua Para empezar ya con algo Pues... Perfecto, ¿sabes? Así no se centra el directo en encontrarse Se centra en jugar los tres Claro Además, es que... Guille Es como que tiene el juego como dos fases La primera es aparecer en la costa Y lootear un poco en la costa Pero empieza el juego de verdad Cuando empiezas el viaje Hacia el norte del mapa, ¿sabes? Que empiezas a encontrarte... Ahí está Los bosques estos frondosos Zonas militares Con armas Rollo a lo mejor Hay una AK-47, ¿sabes? Gente ya equipada Campeando los bosques Tienes una sensación de tensión Que no veas Porque parece que te están observando Están muy guapos Guapísimo, tío Es el juego más hardcore que hay de zombies Yo creo Este juego me quitan los zombies Y se me queda igual La verdad que sí O sea, yo para los zombies Con los que me he peleado, tío Me ponen... Dice, tío Tigres Y me vale igual Te digo tigres, jabalí Lo que tú quieras Ah, y hay también Osos, lobos Manadas de lobos, tío Ya ves Qué jodido, ¿no? Ah, el skum ese es verdad También tiene que estar guay, tío No lo he probado Pero tiene toda la... Podríamos mirar el skum Lo que pasa que no se... Vale Estoy en un pueblo ¿Cómo funciona? ¿Qué dice? ¿Es más difícil que este? Dice la gente Dicen que sí Dicen que el skum es más hardcore No sé ni qué es eso ¿Eh? Otro juego de este rollo De supervivencia y tal A ver, ¿dónde estoy yo? ¿Cómo se llama este pueblo? Cebet Nor PCK ¿Cómo? Cebet Hostia, arriba a la derecha del todo Pues con el André André, el guille está en Svetlojar Que está encima de Verecino A ver Es verdad Arriba a la derecha del todo ¿Y dónde estáis vosotros? ¿En Verecino? No, el André está en Verecino Yo estoy en Electro ¿Puedo jugar para arriba? Sí, sí, eso es lo que estoy haciendo Hombre, es verdad que Electro no es tan... Como el cherno A ver, ¿cuál era? En la arriba Svetlojar Hermano, que sois Goku, tío Stop, por favor Ah, hostia, guille, qué guapo Ahí es donde yo quería que terminásemos ¿Terminásemos? En plan que de ahí fuésemos para lo este, ¿sabes? Pues entonces me quedo aquí, ¿no? Ese era mi destino Quédate, esa ciudad es la putísima polla Si te va a desconectar ahí, de puta madre O también, es verdad Ponte a lutear por ahí Si te aburre lo que sea O cuando ya tengas sueño o lo que sea Pues te voy a desconectar Pero ahí tienes un montón de cosas de lutear Muchas Juan cruzó años Mamá, ¿los tenis? Mamá, ¿sabes la educación física mañana? Mamá, ¿la casa queda en cartulina? No te enfades Pero mañana Uy, me ha lagueado Vaya cosa clásica, ¿eh? El domingo A las 7 de la tarde Mamá, ¿hay cartulina? Espera, ¿tú? ¿Para qué? Para mañana, que tengo un trabajo Y no me avisas antes ¿Cómo? No, no te imaginas, es chulo el niño ¿Cómo que yo tengo que dar para darte lo que yo hago? ¿Me estás levantando la voz? ¿Tú qué me estás chillando, vieja? ¿Qué me denuncia? La familia todas se estructurada, ¿eh? Y están todas las puertas cerradas En el motherfucking light, ¿qué? No ve si me encontraba armas ya, tío Yo llevo dos, pero sin balas, tío Yo llevo tres, tío Corre, que llevas comida también, ¿verdad? Sí, y eso es chollo, tío Corre Siento que debería hacer algo más Pero me dan ganas de ir para arriba con el guille, tío Vete con el guille, tío Yo estoy yendo, ¿eh? Yo voy a tardar, lógicamente, porque estoy lejos ¿Un mazo? Te puedo esperar a ti Y nos vamos los dos para arriba No, 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 a mí no me esperes, ¿eh? ¿El mazo, chaval? No, no, te lo digo en plan porque yo Estoy en electro, Andrés Voy a llegar ahora A Kamisobo No tardas tanto De Kamisobo a Solnichi De Solnichi a Niznoie De Niznoie a Berecino O sea, tardo, ¿no? No sé Yo voy a printar ¿Perece la pena llevarme el mazo o no? Sí, 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 para los zombies eso, guille Justo me acabo de encontrar yo uno Para los zombies te viene bien También para pillar piedra Con el mazo también puedes Con el mazo Oigo un oso, oigo un oso Venga ya Venga ya En la costa A ver, a ver, calla, calla Cuidado, es peligrosísimo Juan, te mata, ¿eh? Se ha muerto un tío Es un oso, ¿no? Tío, ¿qué pasa? ¿Por qué no me saca el mazo? Lo tengo puesto en... Es venado Va corriendo hacia él No hacia él Pero quería verlo de lejos A ver cómo es el oso Que nunca lo he visto Pero como te acerco un poco Ya va a por ti Ya, y lo típico Te persigue y no te dejan paz, ¿no? No, no, el oso corre un montón En el momento que te... Ey, mea, digamos Ya estás muerto Vale Ey, mea Ey, mea Caja con bombilla de faro Mayan Tengo demasiado alto, tío Cada vez que hablas Me estoy llegando unos putos sustos Estoy metiendo unos botes ¿Cómo? Los sonidos de este juego Están muy bien hechos Cuando andas por el césped Se oye perfecto, tío Tío, es la que le he dado al zombie tú Y lleva una batería Una pila en buen estado ¿Por qué sigo mojado, tío? Ah, tengo los pantalones mojados Y los guantes de trabajo Están destrozados Qué putada Eso es porque te has tirado por abajo Tranderizando Sí, de una escalera ¿Escurro la ropa? Ah, Guille Si tienes el pantalón mojado Te lo puedes quitar Ponértelo en las manos Y te saldrá a retorcer Y lo escurres Hostia, qué bueno, en serio Sí, sí, te lo juro Sí Son detalles que molan Y ahora lo tengo húmedo, ¿eh? Ya no lo tengo mojado Me lo vuelvo a poner La verdad que es un puntazo, ¿eh? Con el ratón TV Sí, sí, tiene un montón de detallitos Que dices tú, tío Esto motiva antes, ¿verdad? Aunque sea una gilipolle, tío Pero detallito, detallito Se hace el jueguito Detallito, detallito Se me empina el pito También Ya ve Y ahora tengo una tubería De esblomo en buen estado Madre mía, qué de cosa ¿Fruta favorita? El plátano, diría yo Con kiwi, tío El plátano la polla Y el kiwi, los huevos ¿Qué dices tú, guarro? ¿Qué dices tú, guarro? ¿Qué dices tú, guarro? No te da Creo que voy a soltar el rifle, tío Nunca encuentro balas de eso Sí, te falta espacio ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Cómo hago para guardar las armas, tío? Que tengo en la mano puesta Ponía hogaza de pan Hay una seta que se llama hogaza de pan El mejor champiñón para comer Si se cocina, está aún más delicioso Andrés, ¿me puedes mirar en la wiki cuánto cura eso? Hogaza de pan Es una seta Hogaza de pan ¿Cuál será? Penny boom ¿Cómo es? Mira Es como gordito Gordito y, ¿sabes? Como un sombrerito A ver, a ver Enséñalo Ah, sí Ese es el penny boom A ver Cocina Ah, muy poquitito Igual que las frutas 20 o 35 Cocina 20 si te lo comes Es como un tomate, vaya Hostia Ah, esto es un zombie Voy a beber agua Puto guille, tío Me llevo unos sustos A ver, hay que mover el micro y tal Joder, me estoy llevando unos putos sustos Y relájate ya que estás tontísimo Y yo cabrón 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 Hostia, que guapa la ciudad Comisaría a tu izquierda ¿Esto es una comisaría? Ah, sí, pero pequeña, ¿no? Ah, sí, pero pequeña Oh, qué bueno Qué dos peras deshidratadas, tío Qué bueno cuando me caí Encima el guille, tío Ya ves, besa de rey Le partí la pierna, tío Me fui a mi casa con el tobillo, tío Que parecía Hay un cadáver aquí Vamos, un melón ¿Quién ha matado este hombre? Filete de humano ¿Qué ha pasado aquí? Hostia, una BK-43 Una escopeta, ¿sabes? Dios De dos caniones Y la puedes llevar ¿La puedes llevar sin apuntar? Pero cuánta gente ha muerto aquí Si mantienes pulsado el botón de apuntar Dispara desde la cadera No, quiero decir La puedes como abrir, ¿sabes? Para llevarla En plan que se vea que no está cargada Me voy Que esto se ha olvidado, tío Si mantienes pulsado el botón derecho Puedes apuntar desde la cadera Con la G Como que te bloquean, ¿no? Se peta la G ¿Qué estás haciendo? Nada, ¿no? No hago nada, tío Con la escopeta La levantas, ¿sabes? Eh, la he tirado Ah, aquí es como para tirar Qué susto Entro a la comisaría Me encuentro un cadáver Un montón de carne humana Los soniditos de las moscas Ahí hay otro Hostia, lo veo Se está pegando con un zombi Con un cuchillo, ¿no? Sí Vale, vamos a continuar por aquí No sé si me habrá visto Otra pipa, tío No, vea Yo la verdad que ahora voy Uy, de la IJ Ay, qué pena Yo como encuentre balas Llevo una magnum y una M19, ¿eh? Pues yo llevo para cocinar, tío Y eso es súper bueno Para cocinar En plan un de estos grandes, tío Eso es la polla ¿Una sartén? Bote de gas grande No, y la sartén se puede poner Yo creo que dentro del... ¿No? O no, no sé Necesitamos lo de la cocina portátil, eh El camping gas Ahí está El camping gas Camping gas, tío Eso es la polla, ¿eh? Que podemos por ahí cocinar en cualquier lado, tío Ya veis Qué idea Cuál idea Tú sigues en esa ciudad, ¿no, Villa? Six A ver Seven Yo estoy llegando a... ¿Solnichi? Sí, mi siguiente parada es Solnichi Y de la siguiente ya es... Ah, Niznoje No, Niznoje antes, ¿no? ¿Niznoje puede haber gente? ¿En la ciudad donde tú estás? Sí Sí, sí, seguro porque... Uh, me he encontrado balas Be careful, bitch Mira, yo llevo balas A ver si alguno de vosotros necesite ahí estas balas, ¿vale? De las 3.80 ACP 3.08 Win 7.62 por 39 Y 22 LR Yo 3.80 ACP necesito Vale, pues yo te llevo 22 sí que necesito yo, ¿eh? Vale, esa no te la voy a dar No, no, sí, sí Para ti Ah, no, ¿eh? Yuriki está en la que... Ah, no, de la mano no me ha dicho Yo, si consiguiésemos juntarnos Que es complicado Eh, creo que nos podríamos ya complementar bien Tengo balas en mi pistolita, tú Vale, mantén la R Mantén la R, Guille, para recargar, ¿vale? Hay que mantenerla Si mantienes la R, metes... Si no tienes el cargador, metes bala a bala Pero si tienes el cargador, además de las balas Metes el cargador, ¿me entiendes? Una puta pera ahora porque tengo frío, tío Perfecto Vale idea Cargador de la Colt Esta pistola es buena, tío Grande, el Peroni, he visto un directo tuyo cuando ha sido Bueno, cuando jugábamos al de Izetal Andrés y yo en cuarentena Que lo streameamos y tal Lo vi, pero hace poco vi uno Oh, te voy a soltar más Esto aquí Esto aquí Esto aquí Ah, no, lámpara de gas, qué pena, tío Qué susto, cabrón Qué hueveta, cabrón Brrr Brrr Pero bueno, mira, esto para... La lámpara de gas Solo es para iluminar por la noche, ¿no? ¿La lámpara de gas? La lámpara de gas no sé para qué es Ideal para acampado Ofrece bastante luz y es capaz de alumbrar Incluso a las noches más oscuras Sí, es solo para... ¿Qué hace más daño, el bate de béisbol o la llave ingresa? Yo creo que el bate de béisbol Yo iba a decir la llave, ¿eh? Yo creo que el bate... Y yo he cogido mermelada de fresa, creo Donde va, que hambre, ¿eh? Alcohol Alcohol En plan, déjate de mierdas ¿Qué decís, Demangel, tío? Lo entero Achuela, muy bien, me viene Ah, vale, que están jugando ellos Yo no puedo, estoy con Guille y con el Andrés ahora, tío Yo también, ¿eh? Yo ahora tengo cosas básicas que me gustan y tal Estoy bien Yo voy bien, ¿eh? De comida y de... Vamos, que me estoy pegando el viaje Estoy sprintando todo el rato, ¿eh? O sea, que imagínate ¿Ah, sí? Ya, a ver Sí, sí, no he parado de sprintar Mira, llevo, todavía me quedan Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete calabacines Una lata de atún Una Coca-Cola Una lata de alubias El champiñón ese bueno Joder, de puta madre, Juan Sí, sí, yo voy Por eso he empezado a correr A hacer viaje Para encontrarme con vosotros Porque tengo medios Para sobrevivir Ah, pues gracias, Perón Y así nos puede ayudar Con el tema servidores y tal Y decir no Porque nos cuesta a veces Los servidores O sea, lo único que buscamos Mira, nosotros estamos buscando Experiencia vanila En plan Nos gustan los servidores oficiales Porque nos gusta la experiencia vanila Pero es verdad que es un coñazo Lo de encontrarse, ¿sabes? Jugamos tres y es un coñazo Entonces si hay algún servidor Que tenga un pequeñísimo mod Simplemente de poder Hacer un grupo O algo así Pero un grupo En plan, ¿pa' qué? ¿Para aparecer juntos? Para vernos Imagínate aparecer los tres juntos Eso estaría bien En plan, pum Y ya empezaba a partir de ahí A lootear Eso estaría bien Pero no sé Ni siquiera existe, ¿sabes? Lo mismo ni existe Esa posibilidad Estoy de iglesia, tío De aquí del pueblo Mermelada de fresa ¿Qué me da, bitch? Hay servidores con elección de spawn Claro Pero que Que también sabemos Que DayZ es un juego En el que yo creo que como máximo Tres Porque ya jugar de tres Es lo que dice el André En plan Hay poco loot Y para repartir entre tres Chungo ¿Sabes? Yo creo que lo máximo Para jugar al DayZ Es tres personas Y... Porque si no, no vea Cuesta un montón sobrevivir Me raidea Lola Indigo Hostia Estoy corriendo Estoy corriendo Para ver si lo puedo evitar Este cargador De cuántas balas es Ah, de 12 Hostia Un subfusil Vamos ¿Cuál? SGK SG5K La MP5 Yo hermano What the fuck Yo no veo al puto Guille Lo estás consiguiendo todo al final Yo puta ¿Dónde estás? ¿En la ciudad esa Lo estás consiguiendo todo? Sí, tío Es que esa ciudad es grande Y tiene de todo Y has tenido la suerte De que parece que estás solo tú Vale, gracias Adri No, 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 no Eso parece, tío Envidioso Con un poco de experiencia Sabréis reconocer dónde estáis Es mejor ir suicidándoos Para encontraros cerca Que un servidor con hood de party Porque rompe un poco la experiencia A ver, sí, también Pero La experiencia está bien Los dos primeros intentos Al tercer, cuarto intento Te suda la polla la experiencia Ya simplemente quieres Encontrarte, ¿no? Pero yo entiendo Básicamente Es la paciencia, tío La paciencia tiene un límite también Y el Guille Que además también Tiene una serie de trabas Sí, sí, sí A nivel social Sí, como Coñazo esto De repartir la mochila ¿No hay algún botón rápido Para repartir las cosas? No, es que también Eso es lo guay Tener tú que hacerte el Tetris Ya ver Si pinchas y le das al espacio Giras las cosas Aquí ya Ah Eso sí que es buena Ah, que no sabías Se lo he dicho al principio Pero tú sabes que el Guille no escucha La verdad, Andrés Verónicas Ah, mira Tulga a la izquierda ¿Y esto qué es? Cochettino ¿Esto qué coño es? Cochettino La escopeta la tenía Estoy en Solnichi Estoy en Solnichi ya Yo creo que te voy a esperar Juan ¿Me vas a esperar? Estás en Solnichi Te quedo un rato largo Y yo pues tú Vengo de Electro ¿Eh? Guille Guille me llamo Vengo de... Uy, zombie mu... Hay un superviviente muerto aquí Es que tío Muy dañado el arma El arma solo se repara Con kit de reparación de arma Con cinta adhesiva Creo que no Claro Putada, tío Muy dañado Oye, ¿cómo recargo? Se me dice que son Perdigones, calibre 12-0-0 Y esto necesita Cartuchos y balas de calibre 12 ¿Qué coño estás? Y voy a correr Vale Llego ya mismo a Solnichi, ¿eh? No, perdón O sea, en Solnichi estoy Llego a Niznoie Y va rápido el va, ¿eh? Es que voy esprintándome Y voy a comer un pepino Calabacín, perdón He escuchado un tiro Porque si te la pones en la espalda No te ocupa espacio del inventario, ¿no? Ahí está ¿Dónde está? Tienes como dos huecos en la espalda A Ville le encanta vacilar, ¿eh? Sí Vive por y para vacilar Hasta que le cortas el rollo Un cheo Ay, qué gilipolleitas Pero sí Vale, yo tengo el aguante casi al tope De todas maneras, ¿eh? Mira, esto de aquí es Solnichi Si sigo, llego a Niznoia Y si sigo ¿A dónde llego? Ah Ah, Verecino ya, coño Madre fucker Vete que tanto para Verecino, ¿no? Y tú estás, Guille, en Slevloyarsk Slevyora Son de piedra Hay un barco, de hecho, allí también Hay un barco enorme Ahí está, es verdad, es verdad, es verdad Esto es Solnichi, sí Donde estoy ahora mismo es Solnichi No he dicho tantas palabras en ruso En mi puta vida Estoy incluso pasando de lutear No debería, ¿no? O sí Es que claro, por eso voy tan rápido Porque no me paro ni en los pueblos, ¿eh? Uf, calabaz Oh, fuck Planta de calabaz Pero no tengo nada para cortar, ¿no? Es que no tengo cuchillo, tío Qué putada Yo sí tengo, tío Vacilando Ahí está Yo sí tengo Tengo, tío Qué lo... Mierda Eso que son, tío Eso que tiros son Uy, 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 uy Uy, 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 uy Vuelve aquí liado Aquí llevo media hora parado Intentando colocar la puta ametralladora de los cojones Casco de moto, qué guay Pero es que llevo un casco de hockey Forget about it Vamos a ver Ansio aquí delante, eh Ansio Ansio Aquí delante Ansio 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 Eso es ahí al fondo, eh Yo igual Yo estoy con toda la tensión de Por favor, no me matéis ahora, tío ¿Tú escuchas los tiros, André? Una bengala, yo también Yo escucho los tiros, no Tú no los escuchas Tío, para ¿Yo puedo recargar la escopeta? ¿Qué coño tengo que hacer, tío? La escopeta Tiene que sacar lo interno Claro, tienes las balas y las recargas Contener los cartuchos Tienes que meterla una a uno Es que me lio con la R y tal Pero si Combinas las balas con el arma Se recarga No me funciona, tío Si tienes las balas Mantienes la R, Guille Y si las tienes en el inventario Las va a meter Si no, es que no tienes Para recargar Hay que mantener la R Ah, sí Pues a mí con eso se me descarga Pues lo tendrás cambiado Yo mantengo la R Y me recarga las armas El rollo, le pone el cargador Los cartuchos que haga falta y tal Cartuchos y balas del calibre 12 Perdigones del calibre 12 Ah Y tienes unos desame Qué fuerte en el servidor anterior Que había Un puto hacker, eh El clip ese ha sido brutal Hemos muerto los tres a la vez Y ante igual al principio ¿Te acuerdas cuando nos mataron? Sí, pero ahí he muerto yo primero Y luego tú Sí, ya Por eso, porque será cuando Te pones a la vista o algo ¿Ha grabado eso, Mariano? Hay un brutal Hostia, aquí han plantado, eh Planta de pimiento Mierda, pero no ha crecido Mierda Mierda Buah Los pimientitos al horno Madre mía Buah Voy a rodear por la izquierda, eh Buah Pues yo voy a lootear mi última casa Tío Tengo un tío delante Pegándole nipazos a no sé quién Pimiento Y yo Que joder Ahora estamos pillando comida Tal No, pero no es casualidad Es que cuando mejor vayamos Que cuando mejor vayamos Que cuando mejor vayamos Es cuando más estamos separados ¿Sabes? Sí No, ahí está No es casualidad Exacto Es que cuanto más intentamos juntar Hay que primero abastecerse cada uno Y luego juntarnos Porque el juego castiga mucho El no abastecerse desde el principio Vale, en tres segundos Palabina de repetición Esta está guapa, ¿no? Esa es buena, eh Ah, piedra de afilar Sí, sí, sí Piedra de afilar Esto es para arreglar Buah, buenísimo, tío Buenísimo la piedra de afilar, tío Para los cuchillos y tal Los podemos utilizar varias veces, eh Hostia, pues esta está guapa ¿La guardo o qué? Me voy a cambiar por las copetas, tío Estoy esperando aquí, Juan Y me está entrando un miedo De que venga algo Eh, Andrés Estoy, eh Llegando ya En diez minutos yo creo que te quedará por ahí Es que oigo disparos aquí delante, tío Cargador Yo lo escucho detrás IJ ¿Eso qué? Cargador IJ IJ es la que yo tengo, Guille Tengo dos, de hecho me sobra una Quédate ahí, gilipollas Quédate el cargado, quédate el cargado Si te sobra hueco, claro Es que no sé dónde era, mi tío Estás pasando muy cerca Pero sí que no sé dónde está Ah, yo también tengo la IJ La pistolita esta Que es una especie de Glock, ¿no? Ah, se ha puesto automático, ¿no? Es de las más malillas Es de las más pequeñas Que se pone solo, ¿no? ¿Me sale? No, 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 no Que va Eso es que ya lo tendrías, ¿no? Tío, pero ¿Dónde me tiene que salir? En el inventario no lo veo, tío Sí Si no, que no las cogí El zombie me va a delatar Que hay alguien cerca de ti He escuchado los tiros Y tengo detrás de mí un zombie Gritando, entonces Si me lo cargo Casi que mejor Vale Sigo pegadito a las vías de tren Ya no está, ¿no? Yo no le oigo más Pero claro Lo mismo está tumbado O agachado en algún sitio, ¿sabes? Aquí de costura de cuero Por si queréis arreglaros los trajes Y tal También tengo Uh, ahí eso me viene bien, ¿eh? ¿Dónde estás, Juan? Es que creo que no tengo, ¿no? No La carabina de repetición Puede ser Vale, que le pueda añadir cosas Por eso está en gris, ¿no? Eh, sí Le puede añadir una mira Eh, silenciador a lo mejor Sí Y el cargador que he cogido ¿Dónde está? Carrete de cable Para conectar varios componentes eléctricos Hay algunas cosas Que aún se me escapan, tío Es que puedes hacer muchas cosas, tío ¿Eh? Es que eso Como en un singulador Todo es como muy No es como en otros juegos Que recargas R Y recargas de cualquier manera, ¿sabes? Aquí cuando vacías un cargador Tienes que meter el otro cargado manualmente Las balas las tienes que meter manualmente En los cargadores Ahí está Cuando Tienes un cargado vacío Tienes que ponerte el cargador en las manos Y ir metiendo bala a bala, ¿sabes? Si le doy a la R y no he disparado ¿Se pierden balas? Pues si le da la R ¿Dónde estoy, señores? ¿Esto qué es? Si la puerta está abierta ¿Normalmente es que está looteado? Sí Se pierden balas No lo hagáis Me cago en su puta Hay un tío ahí Hay un tío ahí Me va a matar Me va a matar Joder, estoy muerto, Andrés ¿En serio? ¿Te va a matar? Sí, me está siguiendo un tío ¿Pero con arma de fuego? Sí, sí Tiene un arma No sé cuál Pero tiene un arma Voy a intentar perderle Vale Vete Si puedes Para los árboles Siempre para los árboles Sí, sí, sí Para allá estoy yendo Dios, hermano Estoy cagado Estoy cagado Te lo juro, ¿eh? Prega La puta pateada Que me he pegado, tío No, por favor De eso es uno Muy depringado, tío Desconecta No, no Me voy a meter Para los árboles, tío Y que sea lo que Dios quiera No creo ni que Le merezca la pena Correr tanto, tío Si se está viendo Que soy un tieso Que llevo un casco de moto Y una mochila O sea Buah, si me quedo aquí ¿Qué, tío? Otra IJ, tío ¿La queréis? Otra IJ No, no, no Tío, no sé ¿Se puede combinar clavos Con bate de béisbol? A Juri que sí No puede hacer un bate de béisbol Con clavos Mira, sí Béisbol bat Nailed ¿Qué necesitas? Ah, vale Coño Que es que lo que tengo Es la caja de clavos ¿Cómo hago para descargar el arma Y recuperar las balas? Eh, a doble R Yo doble R Se me descarga Claro Es que yo hablaba De mantener la R Si la mantiene Ah, vale, claro Vale, me levanto Y voy a tú Escuchame Fabricar bate con clavos Creo que es la primera vez Que me hago un bate con clavos No sé si esto me... Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo ¿Lo veis? ¡Ay! Oh, you scared me, mate ¿Estás ok? ¡Hola! Le hemos perdido, eh A ver si no me mata ¿Estás ok? Ah, I am your local medic You need any help? I am good Ok Eh, no I am ok I am ok too I think Vuelvo Do you have some food? ¿En serio me voy a dejar Comida, me fío Juan, ¿qué hago, tío? Tengo un arma Le puedo meter un tiro en la cabeza Métale un tiro en la cabeza Ander, déjate de mierda, por favor Y si falla Porque la tengo dañada Imagínate que se me casquilla ¿Cómo le sacas un cargador a un arma, tío? Doble R, Guille R, R, papa No Pero, sacarle el cargador ¿Sabes? Eh, sacarle el cargador Ah, pues eso sí que no lo sé Ander, ¿cómo le sacas los accesorios de un arma? ¿Quieres los beans o algunos buenos espaguetis? Eh... Beans, está bien Uh, muchas gracias ¿Qué te está roleando? A mí he visto un tío Antes me ha dado comida y esa pila Y no me ha matado ni nada, eh Gracias, igual a ti A lo mejor es el mismo, Andrés ¿En serio? Pero un tío vestido de médico ¿Qué ha dicho? Pero lo estáis leyendo en el mapa, ¿no? O sea, en el juego, ¿no? Ah, que ha dicho que es el médico de verdad Sí, sí, sí O al moscargón Me va a matar Mátalo todo antes Oh, no, no, no No tengo No Bueno, tengo un piso ¿No le puedo sacar entonces el cargador, tío? ¿La pistola? Mmm, estoy mirando a ver si en el chat la gente lo dice Pero no Creo que nadie lo dice O sea, a lo mejor no Estoy cagado ¿Sacarle el cargador para qué? ¿Para ponérselo en otra pistola, Guille? Sí No se dice opener Juan, no se dice opener Desde el tab en el inventario El arma en las manos Y se lo saca, Guille Vale Me da mucho miedo el médico, tío Te lo juro Ah, buena Buena gente, muchas gracias Estoy en Verecino, ¿eh? ¿Verecino? Estoy cerca Estoy muy cerca de Verecino Del Verecino, Verecino Estoy en el pueblecito justo de antes de Verecino A ver si te digo yo dónde cojones estoy Ah, mira, te voy a poder decir dónde estoy, sí Y este tío cómo me ha encontrado En plan, ha entrado en la casa en la que estoy Hello, I'm your local, Mary ¿Qué me estás contando, tío? Tan tranquilo y tal, ¿sabes? Vale, sí, Verecino Era por aquí te desviabas A la vía de la izquierda, ¿verdad? O algo así Vete un vapor ahí Y descansa en algún lado, Juan Yo te puedo decir fácilmente dónde estoy Porque se ve Porque tengo un edificio grande Unos edificios Vale BP no Esto es Verecino Verecino es para allá Voy a desviarme por aquí Y llego a Verecino Sí Y cuando estoy en Verecino Bueno, Verecino es que tiene como muchas partes La parte de arriba La parte de arriba Verecino por arriba estoy llegando Vale, perfecto Ahí tienes comisaría Tienes cosillas buenas Que yo no sé si habrá Hecho rejado las cosas Lo he jugado bastantes veces En Verecino Vale Si pongo esto en el suelo, tío Se verá desde fuera A ver, lo voy a probar Mira, a ver, lo enciendo Qué guapo, tío Lo puedo dejar en el suelo, ¿no? Claro Porque solo le puedo poner una bala A esta pistola, tío Otro... En la mano, no En plan, ponte el arma en la mano Y le das a combinar Tío, pues si ya lo he hecho esto No, no, pero ponte El cargador en la mano vacío Y lo llenas de balas Joder Claro, claro Es que es rollo simulador, ¿sabes? Simulador ¿Tocas cojones? Lámpara de gano creo que... Mucha fuerza, Guillén Saldrás de esa depresión Puta gente, tío Qué guapo, Juan Estoy metido en una casetilla pequeña Con una luz ¿Sabes? En plan, una casetilla de esta Que no se ve nada afuera, tío Con la luz puesta Esto es chulo, tío Aquí esperándote Cuando esté... Esto es romántico, eh Aquí esperándote Aquí esperándote etiquetarse Tienes que ir eso Cuando llegue a Berencino Sigue por el norte No te vayas a Berencino sur, ¿sabes? Tú sigue en plan Paralelo al agua Pero desde arriba Y vas a ver al fondo Unos edificios altos Grandes Mírame dónde estoy, Andrés El mar está allí Ahí está Berencino bajo Y usted en Berencino alto Perfecto, perfecto Tú sigue por ahí ¿Dónde? Polla, he metido el cargador Tío, chito brutal ¿Qué cosas tenías que pudiese necesitar de mí, Juan? Tú necesitabas a lo mejor Balas, balas Balas de alguna de las normas que llevo ¿Qué arma llevas? Un cuchillo de cocina, tú Cuchillo de cocina, vamos ¿Qué balas tienes tú? Yo tengo un montón de... Yo necesito balas del 357 Y del 45 ACP Es que no tenemos El 45 es muy buen arma No sé cuál es la que... Señores, si la gente empieza a contar Yo pondría modo... Bueno, subs Es que hay algunos subs contando Yo pondría lo mejor modo de moto Lo que sea, ¿sabes? No Ah, sí, sí, sí Creo que sí Ah, pero ¿cuál es de la 9mm, tío? La de 9mm Estoy en la comisaría, André ¿Qué hago? ¿Entro? Venga, sí, si quieres Bueno, te lo estás jugando un poquillo Por eso... Todas las piedades Pero yo entraría Yo creo que merece la pena Entro Pero de ahí... Me saldría En plan... Ahora, cuando lootees eso Tira directamente por detrás de la comisaría Está quieta la puerta y todo, ¿no? Ahí está, fío, rola Si ves que no hay cosas abajo y tal Es porque no habrá respawner No tiene pinta Yo, por favor, tío Estoy todo desesperado Pero si no me he movido de ningún sitio ¿Dónde está el cargador? ¡Hostia! El Guille lleva liado con una pistola 30 minutos Y yo intentando poner las balas en el cargador Imagínate Mira, Guille Un momento Sigue estos pasos, ¿vale? En plan... Uno Te callas, tío Cargador en las manos Y yo es que ya no tengo el cargador Ni siquiera en las manos No sé dónde es... Ya está Ah, pues mira, ven el arma Si está puesto Se sale abajo del arma Uh, la glove, buena Yo tengo también la glove No, no está puesto Porque antes cuando estaba Me salía con el símbolo este detachado ¿Sabes? Ahí está ¿Dónde estará? Que te habrá caído por ahí La habrá estirado Pero si es que no hay nada aquí alrededor Estoy en la habitación Precisamente para que no me pase eso Me cago en 10 Pantalones de policía De policía Orel Esos son los que yo llevo, tío Son... También Aislamiento medio Tal ¿Qué? El aislamiento lo tienes que mirar también Que es bueno El aislamiento de las cosas que llevas Y eso ¿Cómo me lo pongo, tío? Ah, están muy dañados, tío Si están muy dañados No sé yo, ¿eh? Porque los que yo tengo están Gastados Pero son cortos de trekking Mal aislamiento Aislamiento bajo Claro Cámbiatelo y si quieres ahora lo arreglamos Me meto todo lo que tengo aquí Buah, el bote de gas es la polla Llevo un rato con esto abierto Y va muy lentito gastándose Vale, me voy a comer una bacon bean De esta Y se ha ido la otra pilota La otra pistola ¿Tú tienes aprelata, Juan? Que va, ¿no? Vale, entonces me lo abro con el cuchillo Señores ¿Qué tal? Me voy a desconectar Vale Desconectate en un sitio Bueno, en realidad igual Porque tú No es como en el RUS Que te desconecta y se te ve ¿Sabes? Ah Desaparece tu cuerpo Y luego aparece en el mismo lado Vale ¿Dónde ¿Dónde Te estás desconectando, Villa? En una Casta Pues la puerta cerrada En el pueblo este conocido como Espera que lo busco Svetlojarsk Parece el Skyrim, ¿no? Perfecto, tío Vale, un momento Eh Señores Una cosa O sea, André ¿Dónde? Yo estoy en Verecino, ¿vale? En Verecino Alto ¿Dónde coño estás tú, André? Eh, mira Tengo una bengala ¿Quieres que la utilice? En plan, me voy para adentro No, que no, no ¿Qué dices, Illo? Dime dónde está y voy ¿Cómo va a tirar una bengala? Que eso es muy arriesgado No, pero para sacarle uso, tío Eh Pues estoy en el fondo de Verecino ¿De Verecino Alto o de Verecino Bajo? Eh Es que no lo sé bien, tío Diría que Alto Ah, espera Te lo voy a mirar en el mapa Porque si encuentro exactamente la casa en la que estoy Bueno ¿Cargador del IJ-70? ¿Eso para qué es? Esa es la pistolita Yo tengo dos, tío Lo que pasa es que están muy dañadas las dos que tengo Tráetelo, tráetelo igualmente A ver, estamos en Verecino Me te voy a decir dónde estoy yo Verecino Alto Acabo de salir de la comisaría Sigo la calle para adelante He pasado el monumento del tanque ese ¿Por qué no estás yendo? Cargador 1, guillo 0 Chávez, eh Literal Yo no sé qué pasa Que cuando sueltas cosas al suelo así Desaparecen al instante, tío No sé No sé si es que tiene todo un... Mira, ya sé dónde estoy Tiempo raro de eso de que desaparece ¿Cómo se llama? El de Spawn Eh, Juan Mira, 4 de 10 Estás en la comisaría, dices He seguido para adelante Tienes que seguir con la carretera Hay un puto superviviente aquí con una pistola Una Coca-Cola Una ganzúa Un abrelatas Dios, abrelate y me la acabo de gastar De puta madre, Juan Me voy No sé quién ha matado a este hombre Pero me voy ya Te cabe todo, ¿no? Sí, sí, sí ¿Y su ropa? ¿Algo que tuviese mejor? No, yo he pillado ropa buena ahora Quiero recargar la pistola No puedo Vale, estoy siguiendo para adelante, Andrés Vale, vale, vale Eh... Mira lo que llevo, eh Mira lo que llevo Pero no vayas para abajo ¿Estás yendo para el sur? Creo que estás yendo para el sur Vale, vale, vale Sigo por arriba, entonces Sí, tienes que irte por la otra carretera Por la que va hacia el oeste Hacia el norte, perdón La carretera que va hacia el norte Sí, hay dos carreteras que salen de esa parte de Perecino Una va para abajo Una va para el agua Y la otra va... Veo edificios grandes allí Edificios grandes Eso, allí estoy Allí En los edificios grandes Vale A ver Eh... Puede ser que sí Sí, 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 sí ¿Cómo que puede ser, cabrón? Es que no lo sé Sí, sí, son esos, ¿no? Son los únicos edificios grandes que hay Ese, ese Puede ser que sí Es que no lo sé Sí, sí, esos son Esos son, esos son Ahí estoy, Juan Detrás de esos edificios estoy Que hay una casetilla azul Detrás de estos edificios Sí, tira Rodealos por la izquierda Vale Perfecto, perfecto, tío Vale, vale Y el guille ahí arriba De puta madre, tío Y mira lo que llevo Es magnum, no sé qué A ver, en realidad no tengo bala de nada Es que puta mierda, eh Hay un tío ahí Hay un tío ahí Dice Peronia que son los únicos edificios que hay Hay un tío ahí detrás ¿Qué coño es eso? Un cerdo Un cerdo Sería la polla cazarlo No tengo nada, no tengo nada Para matarlo Bueno, la pistola, ¿no? Pero no quería hacer ruido Que no tengo bala, André Ah, pues yo sí Todo el día presumiendo, tío Lo que pasa es que me da miedo que tal Pero, uff, sería la hostia ¿Os dais cuenta? Mirad el icono de abajo de la interfaz Cuando yo le doy para atrás con la pistola Mirad lo que pasa en el icono ¿Lo veis que se mueve tan bien? Eso es la polla, eh ¿Lo habéis visto? Juan, no mates a mi madre, hombre Porque no se cruce Uy, aquí hay un río ¿Puedo beber? Beber Ah, en ese río he rellenado Juan, Juan, Juan Cuidado, del río creo que te contaminas, eh ¿Qué dices, cabrón? Sí, creo que sí Pregúntale a Verónica Pero yo creo que sí Entendido, pregúntale a Verónica, eh Vale, Andrés Sigo por aquí por la izquierda Parece Chernóbil esto, tío ¿Qué manera hay de potabilizar el agua? Con las pastillas y también como En plan, hirviéndola, como habéis dicho Claro Pastillas potabilizadoras e hirviéndola Como en plan Solo con las pastillas Ah, vale, solo con las pastillas No es que me tiras en una olla y cocina Ojo, una caja aquí de madera con Bolsa de suero Cuchillo Y una linterna Llévate el cuchillito si quieres El suero yo llevo, ¿no? Sí, yo llevo ¿Dónde está la casa esa que dices, Andrés? Eh, detrás del edificio Es una casetilla pequeña Esta de, como de la luz ¿Casetilla? Es muy pequeña Es la única casetilla pequeña que hay Tengo que ir por ese camino Ahí está, por ahí A ver si puedo salir yo No te asustes, eh Si ves a uno Pero es que no sé ni dónde es A ver, mira Yo veo el edificio aquí Que hay unas taquillas rojas de estas Sí, es ese camino A ver si te veo Tienes que estar aquí Porque es el camino de tierra, eh Si tira el camino de tierra para abajo Sigo por el camino de tierra Ah, que está para adentro Sigo por el camino de tierra, Juan ¿Qué camino de tierra? ¿Este de aquí? Sí, sí, ese Ese, pero para abajo ¿Ese eres tú? Ah, ahora te veo Sí, te veo, te veo Perfecto ¡Aaah! Sí Qué bien, qué motivación, tío Por fin, amigo Nuestra próxima aventura es Llegar a buscarme No, no, no Lo que vamos a hacer nosotros Va a ser desconectarnos ahí arriba Ahí está Tío, ¿cuánto vaya a darle? Y yo, pero si eso no tardamos nada Estamos en Verecino No, yo lo que haría sería Desconectarme ahí arriba Para en el siguiente Estar los tres allí Una horita y listo Aquí estoy Aquí estaba yo Por la linterna Con la luz Hostia No, pero aquí te cierra Y no te metes de fuera No hace, ¿sabes? No hay hilo A ver, a ver Cierra A ver, se ve un poquillo Pero vaya Que hay que fijarse mucho, ¿sabes? Vale ¿Tú qué tienes? ¿Qué pasa? Vaya de zinc ¿Yo qué tengo? Espera, se va a hacer raggy Tengo paquete de calor Tengo un montón de, pues, de cuchillos De... Ah, balas Ah, no, balas no Déjame tu bala, por favor, Juanito Lo que tú digas ¿Cuál es, cuál es, cuál es? De la 9 milímetros ¿380 CP? No, de la 9 milímetros 9mm Pero yo cuando te he dicho que tengo eso Ah, no lo tienes, ¿no? Tengo de 22 LR ¿Dónde? ¿Aquí abajo? ¿Dónde esto? No, no, no 22 LR Tienes un... Tienes 5 cargadores de esos 22, porfa 22, déjame de la 22 Ahí en el suelo está Y esto, mira Te lo pones en la mano, Guille Y haces cargador vacío Y vacías el cargador ¿Lo has visto? Sí, tío Es que se me ha cayó el cargador Y ha desaparecido el hijo de puta Lo vacías Y he pillado balas de ¿De cuáles, tío? Esto es que lleva un cargador Qué putado ¿De 380? Un puto follón Es que estoy descargando el cargador Y no sé qué coño estoy A ver ¿Qué cojones estoy consiguiendo? Ah, esto Vale Del 380 Estoy pillando ¿Tú quieres de esas balas? No, de esas tengo Yo necesitaré de esas, sí Vale Pues para el Guille Perfecto Porque yo Tengo tres pistolas Tú te querías reparar Toma Tengo tres pistolas Y las tres Sí, dame Dame para reparar Vale Esto es para cuero, ¿no? Es decir Para mochila me vale Creo que sí No, no me vale para la mochila Eh, me vale para los zapatos Arreglar Veis, arreglar la ropa, Guille Qué bueno Porque cuando la ropa está muy dañada No vale para nada Cuando los zapatos están muy dañados Te haces cortes en los pies Hostia Esto no puedo Los vaqueros no puedo La mochila no puedo El casco, lógicamente, no puedo Alguna pistola o algo Que vaya, ¿no? Eso es con reparación de armas, ¿no? Claro, tío Vale, pues toma Te lo devuelvo Y por mí vamos yendo Donde estaba el Guille Tengo cargador de la Scorpion, tío Pues venga, señores Yo me despido ya, ¿vale? Vale, Guille, grande, tío Y yo que sé que ha sido Un poco coñazo hoy Porque tal Pero mira Ahora, por ejemplo Ya sabemos dónde estamos Nos hemos encontrado Y ya verá Como otro día que juguemos Esto es Una puta polla Dame caso Claro, tío O sea, para mi gusto Ha sido mucho mejor Que el día que jugamos al Rus Por ejemplo, ¿sabes? Que fue como Mucho más follón Todo el rato muriendo, ¿sabes? Esto ha sido un poquillo mejor Disfrutado Además, yendo solo Me lo he pasado bien, ¿sabes? Que sí, que sí Que si vicia Al final vicia Al lootear y eso Pero que lo guapo Es cuando estemos los tres Vayamos los tres Haya PVP, ¿sabes? Sí, tío Venga, pues señores Hablamos, ¿vale? Último día de Guille No va a volver Nos vemos, gente Nos vemos, tío Grandes Grande, Guille Ay 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 Ups No lo desistaré, cabrón Vámonos a dónde estaba el Guille, Andrés Venga Vámonos Yo no voy a correr, ¿eh? No, no Yo tampoco Vamos tranquilito Yo te sigo Tú eres este, ¿no? A ver Te sigo, coño Tú rayada Ey, yo Va a amanecer Voy a desayunar Calabacín Deberíamos hacer una hoguera Y cocinar, en realidad, ¿eh? Hombre, esto estaría guapo La verdad, ¿eh? Con su puta madre Qué asco, tío Qué susto ¿Qué? Todo el mal rato No el estómago, ¿sabes? ¿Sabes? Ay, tío De verdad No me podía resistir Voy a estar con toda la tensión Porque lo mismo este cabrón Hasta 20 minutos No saco este y vuelvo a entrar aquí ¿Sabes? Entonces me voy a cagar, ¿sabes? Me ha pillado todo el pelo Venía Hasta las 2 y cuarto Voy a estar así Ahí está Ahora sí me pillo, señores Grandes Grandes Eso es un zombi, no un tío, vale ¿Nos metemos en verecinos? Casi que yo qué sé Y yo, vamos a centrarnos en llegar a... Stlevlowski este Que está muy al norte Es un ratillo andando Y vamos a intentar no morir, tío Que yo no... Es que piensa Yo tengo 3 pistolas Pero es que no tengo balas, ¿eh? Yo no me puedo defender Yo voy a puñetazos, ¿eh? A ver, yo la que tengo... Ah, no, no, no Si tuviese balas de algo Como estoy un toteso ¿Quieres pillarte esta pistola si quieres? Tengo una pistola Pero es que está muy dañada Me imagino que fallará mucho y tal Pero toma Ahí te la dejo ¿Con el cargador? Tiene el cargador De hecho tengo dos cargadores, mira Píllate también el cargador Hay un botón, no me acuerdo cuál es Que es para cuando vacías un cargador Directamente meterle el otro que tienes en el inventario No sé cuál es Pero coge el arma, ¿eh? Espera Ahora Dios Uh, eso sí hay atrás, ¿eh? Corre, corre, por delante Sí Vale, llevo una pistolita con balas al menos Lleve, Juan ¿Qué pasa? Que nos mojamos y nos ponemos malos, tío Y morimos de eso Joder, pero es que esta gente no vea lo débiles que son, coño Imagínate que te cae un puto chaparrón durante un rato andando por ahí Eso no pasa nada, hombre Vale, nos metemos aquí si quieres Nos metemos los bomberos, tío Nos metemos los bomberos Venga, vamos los bomberos con dos cojones Sí, pillamos el traje de bomberos y tal, triunfábamos, en verdad Muy bueno Yo no, ¿te acuerdas? Con el hacha y todo Era como el ser completo, ¿eh? Claro, el hacha es la puta polla El mejor arma cuerpo a cuerpo Y el ser de bomberos Cojones, tío El ser de bomberos te protege del agua completamente, creo En plan, ¿cómo se dice? Indífico, ¿no? Impermeable Impermeable, eso ¿Qué coño están haciendo, tío? ¿Será cazando el... Puede que haya un tío cazando Son los mismos tiros que he escuchado viniendo para acá, ¿eh? Hay un zombi bombero ahí Sí Hostia Tengo bate con clavo Tengo cuchillo, yo Pues matalo tú, matalo tú Como vengan los dos, cada uno uno, ¿eh? Sí, vale, yo izquierda, yo izquierda Está bugueado, ¿no? Vienen los dos, ¿eh? No, están bugueados, Juan A mí antes también me ha pasado, tío ¿Ves que nos acercan? Sí Esto para adentro Vale No sé por qué pasa eso, la verdad Pantalones Los tiros, eh Qué putada no tener luz aquí, tío Pantalones Aquí no hay nada Voy a subir arriba, ¿vale? Vale Este eres tú, ¿no? Joda, qué susto, coño Cajo de obra ¿Aquí qué hay? ¿Ves? ¿No hay nada aquí? Están las puertas abiertas y tal A lo mejor también está luz de ahí Hombre, claro Es que esto está todo... ¿Eh? ¿Por aquí se puede ir? ¿Ojo? Sí, si no, arriba también puede haber algo Cajo de moto Vale, no veo nada Voy a bajar por la escalera de fuera, ¿vale? Voy a salir por el otro lado Perfecto Estoy mirando las duchas Sí, sí, sé que tengo linterna Pero es que encender una linterna es... Mmm... Como decir... Matadme, por favor ¿Se te ve? ¿Se te ve? ¿Se te ve? ¿Se te ve? Qué raro es esto, tío Claro, ya estoy húmedo, tío ¿Vuelvo a entrar? Húmedo, húmedo ¿Quieres que hagamos una hoguera aquí? Es que dentro no te dejan, ¿no? Yo no lo haría dentro de la ventina, tío Es verdad Es verdad que dentro no te dejaban, es verdad Y yo tú dime todo lo que veas para lootear Que lo mismo para ti es una mierda Pero a mí me sirve, ¿sabes? No, claro, claro, claro No, no, yo no estoy... Un casco de moto, he visto ¿Qué está haciendo ese tío, Illo? Ya ¿A quién cojones está disparando, tío? Qué pena, tío Mira, pantalones de bombero Gastados ¿Alguien ha dicho algo? Eh, no ¿Me los llevo los pantalones de bombero y los arreglo? Sí, sí, gastados es lo mejor que hay ¿Ah, sí? Sí, gastados no puede mejorarlo Vale, pues dame el kit de costura De cuero este ¿Para qué? Para mejorarlo ¡Ah, que no puedo mejorarlo desde gastado! Claro Gastado es lo mejor que hay Buen estado significa que estás nuevo Y una vez que empiezo a gastarlo, gastado es el mejor estado Vale, vale, vale ¿Qué coño he dicho? ¿Sigue lloviendo? Ha parado de llover, ¿no? Ha parado de llover Vámonos, Andrés Hay luz ahí Hay luz ahí, ¿no? Eh, hombre, raro es ¿Sale luz? Es verdad, ¿eh? ¿Nos acercamos? Yo tengo tres disparos, ¿eh? Tres balas Creo que es un... Bus de iluminación o algo así O es por el color del árbol, ¿eh? Sí, es verdad, verdad Vale, seguimos por aquí Espérate, mochila aquí, vale nada Mochila, mochila, chica Aquí hay sudadera Vale Eh, Andrés, yo me centraría... Hostia, esto es medicina, ¿eh? ¿Sí? Es verdad Sí Esto es un hospitalillo de esto Vas como con lag, Andrés ¿Tú me ves a mí como con lag? No Pantalones de mono Borra plana Vendas me vendrían bien, que no tengo, por cierto Joder, vendas, ya ves Yo no he tenido vendas todavía Has mirado y nada, ¿no? No Está todo looteado Es que por eso Las ganas de irnos ya de aquí Venga, vámonos Es que estos son los sitios más típicos, ¿no? Del DayZ Perecino Electro Cherno Eh, Solnichi Son de spawnear a la gente cerca Venga, dale Espera, perdón Eh, tenemos que estarse rayando Qué jugueados están los zombies, ¿no? Mira, aquí hay un de estos de... Para comida Mira, a ver Hay algo, ¿eh? Paquete de semillas de tomate Pa' qué, ¿no? Yo tengo también Yo tengo semillas Mira, una sierra Sierra de mano ¿Tú ya tienes? Eh, sierra de mano Esa es la que vale para cortar No, no sé Ah, bueno, tengo achuela No hace falta, no hace falta Y tengo la piedra afilada Que es lo bueno Que podemos utilizar las armas cortantes varias veces Vale Aún recuerdo la primera vez que Guille dijo Biatch Vamos a llegar... ¿Cómo se llama la ciudad del Guille? Que se me ha olvidado Savnieska, no sé qué No me acuerdo, tío Vale, tú no quieres que me pare mucho Mira, botas de las buenas, eh De trabajo, tío Yo llevo, yo llevo ¿A las llevas ya? Yo llevo las botas de trabajo, sí Pues, un momentito Me las voy a pillar ya Y yo muchas gracias, de verdad A todos por las suscripciones De Code Life ¿Esto qué coño, eh? Semilla de tomate De RealSlimDow Firefox Bienvenido, gracias por el premio Que te acabo de suscribir GD Sergio Cristiano Ronaldo De Gómez Raúl Garia Neira Jake Dello Faggy Funer Godfather Darío Juanse Juanmi Eizar Miguel Jorge Arisday Jorge Gamer Alejandro Grandes ¿Dónde estás, Andrés? ¿Por dónde estamos, tío? Aquí ¿Quieres ir por la carretera? Eh, la verdad que no Aquí nos hemos ido, ¿no? ¿Dónde estás? O venimos de aquí No, no, no Sigue, sigue, sigue Sigue pa'lante, Andrés Que te he visto en el invernadero ese Sigue pa'lante Ah, semilla de tomate Sigo pa'lante Sí, sí Vale, salgo por la puerta esta Estoy por fuera, por los árboles Vale, te veo Chegui Ah, vale Mira, perfecto Allá hay un cartel Estos árboles sí son De frutos, ¿no? No sé Vale, pone que pa' la izquierda se va Chelm No sé qué es eso A ver, lo voy a mirar en el mapa Hostia, se me ha apagado el móvil Ah, sí, Chelm Pues ahí seguro que hay cosas, sí Si quieres podemos ir pa' allá En plan por no y por la costa Y luego seguir recto Venga, vamos Ya llegamos, ¿sabes? Por aquí, ¿no? Tú lo has comido, hombre Ah, sí, este es el guerrero Joder, lloviendo Joder, me ha dado la puta, tío Tú llevas los pantalones de bombero, ¿no? Sí Por lo menos Pues ahora hacemos allí A lo mejor allí Si es más seguro Hace una fogata, ¿sabes? Vale Me estoy enterando del meme, señores De que guilléis ahí hoy Que estáis tristes Vaya caminata Me he pegado, ¿eh? Desde Electro vengo, ¿eh, Andrés? Bueno, bueno, no era Chelm No, algo así, tío Tampoco hay tanta diferencia, en verdad, ¿eh? Ya Bueno, son diez minutillos Entre uno y otro, ¿eh? Se ha corrido medio país Y sigue con frío Ahí está, ¿eh? Esto es falso, tío Llevo haciendo footing Una hora de reloj Y no he entrado caliente, ¿sabes? Esto también está abierto Ah, ¿está abierto? Sí Y imagina que hay alguien, tío Reguardándose Nada Aquí pudimos hacer una hoguera, creo Una vez en una casa, ¿no? Claro, antes se podía Antes se podía seguro Pero yo lo dije, tío Me resultaba todo raro que no se pudiese Ya me está entrando frío, tío Yo llevo como un frío todo el directo, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Frío en plan de hipotermia? No, frío De que tengo la temperatura baja Pero que se te queda con azul clarito, ¿no? Es cuando se pone azul oscuro cuando tiene la hipotermia Azul clarito, sí Me metemos aquí a ver Venga ahí Me voy a escurrir la ropa ahí Que ya estará bastante mojada, tío Vale ¡Eh! Una Colt 1-9-1-1 Otra más Muy dañada Ah, qué putada, tío Pero iba con cargador, creo, ¿eh? ¿Colt 1-9-1-1? Sí Ese es el cargador que yo tengo, tío Y esa arma es muy buena, ¿eh? Pues tengo... A ver ¿Vas sin cargador? Espera un momento No me entero No voy a... La ropa Ah, no, húmedo No me entero Está montando Sí, Colt 1-9-1-1 Con las balas del 45 ACP ¿Yo tengo esas balas, tío? No, no Esa es la que tú quieres Para la man... Ah, no, para la man... No, para que era Esta, sí, sí La 1-9-1-1 De toda la vida La del Call of Duty 2 ¿Tienes el de ese o no? No, no, no O sí, pero no venía con cargador Con solo Vale Y esto lo combino con esto Se no es muy buena, tío Con la Magnum y eso Estamos de puta madre, ¿eh? Vale Pues si quieres... O te doy la Colt Es que yo tenía otra Colt, ¿no? ¿Cuál quieres? Tú me has dado la IJ-70 Es que están las dos muy dañadas, ¿eh? Ya Es una putada Bueno, toma, tío Que esto... Tú tenías el cargador Ahí tienen la pistola Ah, no Es que tengo dos Colts Toma con el cargador Ahí está Yo llevo otra Colt Y si nos encontramos otro cargador Pues perfecto, ¿sabes? Ya ves Ahí está Ya tenemos balitas por lo menos Eh... Sacudimos la ropa Húmedo, húmedo Es que... Húmedo Húmedo no lo puedes sacudir Húmedo, no Húmedo habría que hacer Es que mira como llueve, ¿eh? Vamos a poner las otras botas ahora mismo Vamos a cerrar Ya, llueve, que flipa Es que aquí no se puede hacer eso, ¿no? Ah, pero mira Aquí a lo mejor sí lo podemos meter, ¿no? La hoguera Sí Claro, lo metemos aquí Y yo creo que eso sí nos calentará, ¿no? Dale, ¿cómo se enciende esto? Pero tenemos que hacer... Primero la hoguera En plan, tengo que sacar la chuela y todo el rollo Sácalá Voy a coger un poco de madera, ¿vale? Vale Es que no me va a como llueve, ¿eh? Mira, voy rápido Yo voy a pillar un poquito de atún, tío Cortar algo Voy a comer un poquillo de atún Álvaro, ¿no? Voy a comer atún Vale, aquí hay palos largos y tal, Juan Si puedes... Ayudarme un poco a meter cosas dentro ¿Aquí puedo cocinar el calabacín y tal? Eh... Sí, claro, claro, claro Parece que se ha muerto el puto Guille, tío Las cosas que están diciendo ¿Puedo cocinar? ¿Qué quiere que traiga? Eh... Los tres palos que hay allí Los palos largos Tráete los palos largos ¿Dónde has sido? Vale, entonces aquí no me va a dejar encenderlo, ¿no? Ok No tiene nada para encender, ¿no? Llevo dos palos largos No puedo llevar más Vale Ya llevo yo el otro ¿What? Vale Esto fuera Y esto fuera Tengo algo para encender Creo que no Tengo cuchillo, Andrés Sí, sí, yo también tengo Vale, vale Ahora estamos muy bien, ¿eh? Eh... Palos largos ¿No se pueden meter aquí? No, no Hay que partirlos, ¿no? Con la mano no pasa nada ¿No te haces daño ni nada? No, no, no Hazlo, hazlo Yo lo he hecho antes El cuchillo de verdad Era lo mejor del show Con corteza y palo corto Haces un encendedor casero, Andrés ¿Te puedes pillar un pelín de corteza, Juan? De ahí fuera Vale Eso es con el cuchillo, ¿no? Sí Me acerco a cualquier árbol Sí A este, por ejemplo Corteza, sí ¿Y cuánta corteza cojo? Con una te vale, tío Ha dejado de llover, ¿eh? Ah, perfecto ¿Y dónde está la corteza? Eh, la ¿Pero la has pillado del suelo? Ah, que se cae el suelo Creí que lo pillaba automático No, no Ah, sí Dos de ocho Pues venga Vente aquí Déjamelo que hago el encendedor Toma En el suelo está Perfecto Combinar Fabricar hoguera, no Kit de fuego manual Pero estás haciendo la hoguera, Andrés Lo queríamos meter aquí dentro Sí, sí Pero la hoguera ahora la metemos ahí, ¿no? Se podía, ¿no? ¿Se puede meter la madera aquí dentro? Sí, ¿no? Sí, sí, mira Hay que meter la leña y los palos en la chimenea de metal No hacer una hoguera afuera Pues a mí me sale aquí poner Putos cracks Perfecto Tengo cuatro calabacines para hacer, ¿eh? Y una patata A ver si te deja así, ¿no? Se la puedes poner encima y se cocina, ¿no? A ver, me voy a poner el calabacín en la mano Conectar Sí, ahí está De lujo, tío ¿Y esto no nos sube la temperatura? Debería, ¿no? Vale ¿Puedo poner más de uno? No, no Solo cabe uno ¿Esto no se quema por no tener...? No, no Se hace bien, ¿no? Vale, está crudo Yo tengo algo de comida No Tengo algunas cosillas de cura, Juan Tengo morfina Epinefrina Pastillas de carbón Para el envenenamiento Vale Mira, está hecho, ¿no? No, por el crudo Horneado, es puto madre Horneado, así Ah, bueno, vale ¿Me lo puedo comer? Sí, sí ¿Meto otro? Vale, perfecto Yo muy bien ahora de comida, ¿eh? Qué guay, tío Es que es tan gratificante, tío Pero no duraba siempre, ¿eh? No, ya, ya Pero se hace snowball, ¿eh? Que ahora ya podemos ir a otros pueblos, tal Bueno, ni te cuento si matamos a alguien, claro Ya ves Y luego, tú has dicho, Juan Que llevabas latas, ¿no? Llevo una lata de alubias Ah, eso Que con el abrelata lo voy a abrir Acuérdate de con el abrelata Y no con otra cosa Vale, estoy esperando que esto se cocine Está crudo Ahora horneado Ok Meto otro Tengo dos más Y una patata Y una seta de estas de las buenas ¿Lo cocino todo del tirón? Sí Sí, porque no se pone mal Creo que en este juego Las cosas no se ponen malas por esta Como en el Metal Gear 3, ¿te acuerdas? Que si lo tenías en el inventario mucho tiempo Se ponía malo Claro, claro Es que tiene sentido, ¿no? En plan que Pues si no Pues eso, cocinas todo y te lo llevas cocinado Ahora sí se pudren Venga ya Sí, sí ¿Quién lo dice? Hombre, no lo conozco personalmente Pero lo ha dicho un par de personas o tres ¿Ah, sí? Pues entonces no Entonces no No lo hagas Todo Eso es lo que nos va a llamar a comer Yo todavía puedo comer ¿Tú todavía puedes comer? ¿Hago la patata? Sí Venga, sí Si es que al final esto no se pierde Va a amanecer Ah, sí, sí Me está subiendo ahora la temperatura Está ahí me he secado De puta madre, tío Sí, yo también Deshidratado La patata está dañada, ¿eh? Quemado Eso por estar deshidratado, tío Claro, tiene sentido No lo sabíamos Oh Qué patata Si está deshidratado Bueno, eso hemos aprendido Si está deshidratado No se puede Cocinar Vale Pues Puedo poner el champiñón este Si quieres Venga A ver Ahí Hago un tirillo, ¿no? ¿Se escucha por ahí? Yo no he escuchado nada Uy Ahora tengo demasiado calor, ¿verdad? Hogaza de pan Se llama la seta esta, tío Vale, está Pone El mejor champiñón para comer Si se cocina Está aún más delicioso O sea, que este champiñón este Es el 3 Uy, tengo demasiado calor, es verdad Me parpadea en rojo, ¿eh? Sí, sí Ah, y tengo también Codeína, no, que tengo de todo, ¿eh? Sí, vaya Sí, sí, vaya Me quemo Horneado ¿Qué? ¡André! Me ha fallado Ayuda Párate, ¿eh? Ese tío tiene que estar para morir ya Me está dando, ¿eh? Buah, André ¡Me ha matado! ¿Pero cómo es esto? No, me ha tirado, me ha tirado ¡Lo he matado yo! Grande, grande Levántame, Juan Tiene un montón de tomates ¿Cómo te levanto? Resucitar, persona Pero esto qué coño ha sido Qué hijo de puta de puta Pero hermano, le he metido Tres tiros en el pecho, ¿eh? Tres tiros en el pecho Ha muerto Está lleno de tomates, André ¿Estás bien? Sí, sí Vamos para adentro André, un momento Píllale, píllale, píllale Tomate, tomate Mira, mira, Juan Mira el humo Mira el humo de la casa Tomate ¿Cómo? Ya ¡Oh, qué guapo! Sale por la chimenea Claro, claro Tiene un cargador también Tiene trapo Tomate Me voy a meter para adentro, ¿vale? Para recuperarme un poco, tío Vale Su puta madre Ha venido Yo es que he escuchado la puerta, tío Me creí que eras tú, a ver Vale, me meto yo también, ¿eh? Ha visto el humo Y ha venido corriendo, tú Remata, me dice la gente Sí, sí Mira a ver si está muerto, ¿eh? Vamos, le he metido tres tiros Con la de esta, ¿eh? Ya me he quedado sin bala ¿Por qué no va la pistola? Porque está muy dañada Y te falla mucho Bueno, está dañada, tío ¡Dios! Ahora me funciona ¿Qué hace? Pegarle un tiro Ah, vale, vale Perdón Tía, que no sabía Tiene que estar muerto, ¿no? Sí, sí, sí Hermano Qué guapo este momento En verdad, también Ya ves ¿Cómo no lo hemos escuchado venir, Andrés? Vale Tengo un montón de tomates, ¿eh? Los tomates los dejamos No lo comemos crudo mismo, ¿no? Da igual Joder, puta, ¿eh? ¿Cómo me ha tirado el cabrón? Pero yo lo flipo, ¿eh? Le he dado los tres tiros Un poco falso, también te digo Un poco falso El champiñón, Andrés Se ha quemado, ¿no? Sí Sí, tío Se ha quemado No me lo creo Bueno, hemos conseguido muchos tomates a cambio, tío ¿Los cocinamos? Vente, déjamelo ¿Quieres cocinar tomates? Sí, sí, sí Toma, llévate Mira, los dejo aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco En verdad no me caben casi Vamos, y sin casi Pero bueno, vamos a meterlos aquí en la cocina ¿Sólo se puede cocinar una cosa a la vez? Sí Ahumado Los puedes ahumar ¿Los tomates? Sí, tío Los voy a poner los dos Mira, 50 grados, 70 grados Ahumado ¿Eso para qué sirven? ¿Qué varía? Vamos a hacerlo todo A ver qué pasa A ver, voy a buscar de todas formas Tomato Ojo de puta, ¿eh? Llevaba un cargador El nota este El... Ah, este No, este ¿De qué? El de... Ah Para la pistola M-Lock 91 Esta la tengo yo M-Lock 91 también la tengo yo, tío Oh, vamos Es de la 3 A ver Ahí estamos Vale, pues me llevo esta Ah, lo deshidrata ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo puedo coger? Que esta pistola la tengo yo gastada, vale Andrés, te he dejado tomate en el suelo, cabrón Ahora Vale, vale A ver, uno es deshidratado y otro horneado A ver, ¿cuál es el mejor? Eh... A a ella le gustaban los tomates 20 Bake Vale, compensa más cocinarlo Claro, vale No deshidratarlo Ah, pero deshidratarlo Creo que ha dicho el chat Que es porque te dura más, ¿no? En el inventario Es como una manera de poder llevar comida Medio cocinada, no sé Cierra la puerta, es verdad, ¿eh? Hay que echar unos... ¿O gaza de pan? Andrés, eso es la... El champiñón, se llama así Ah, coño Vale, venga Apaga ya eso, ¿no? Vámonos ¿Ya no vas a cocinar nada más? De lo que tienes No, tío No, nada más El champiñón se me ha quemado Y era lo último Pero tienes más tomates, ¿no? Sí, sí, tengo tomates Un rato largo Hijo de puta, este Yo lo único que Juan Estoy en rojo de vida Ahora no voy a poder casi ni andar Ah, bueno, pues Vamos a recuperarnos Túmbate, túmbate, túmbate Sí Sí, en el momento que cocine Mira la sangre aquí en el suelo, tú ¿Dónde? Aquí veo yo sangre Sí, pero eso ya estaba de antes, ¿no? No Dale a otros Y dale a tumbarse Vale Un momentillo que se haga esto Guille fregaría esa sangre, exactamente Me ha josteado, Epe ¡Ole! Muchas gracias, Epe Por el josteito no me sale No sé por qué Patata quemada No sé qué he quemado Todo quemado Venga, pongo esto Y ahora pongo este De lujo Me lo como Y me siento Tumbarse o no, no hace nada Es solo roleo Eh... Creo que sí hace, eh O sea, no moverte No moverte sí hace Ah, no moverte sí, claro Quedarte quieto Sí hace Pero también, por ejemplo Es mejor estar en una casa tumbado Porque a lo mejor Desde las ventanas no se te ve Que estar de pie ¿Sabes? Cuando se termine este tomate Ya lo... ¿No quieres hacer tú este tomate, Juan? O sea, el tomate que tienes No, no, no Hostia, tú Me estás dando hiper mierda de esta, eh Me vas a la vida, eh Por estar muy cerca de esto Está amaneciendo Y está amaneciendo Y cómo se apaga la hoguera, tío ¿Alguna forma? Yo no lo sé cómo es Eh... A ver Extinguir o algo, no sé Quitándole la madera, ¿no? No sé cómo se apaga Da igual, vámonos Cómo estar de sangre, tío Hijo de puta, eh Cómo me ha reventado, tío Joder, es que ha entrado Con todo el hijoputa, eh Sí Voy a poner este tomate Y ya me lo como Tú con qué le has pegado, tío Le has pegado tiros Pero también le has pegado con el bate, ¿no? Sí Pero yo Le he pegado tres tiros Y luego le he metido un batazo Que yo digo, bueno, con el bate ya morida Y no Y me ha empezado a pegar él Me lo he cargado yo a puñetazos, eh Por la cara, tío Me veo que quitan los puños en este juego, eh El tomate Ah, vale, estaba haciendo más tomate De puta madre Estoy haciendo uno para comérmelo ahora Mira, bien, ya estoy en amarillo Bien, 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 bien Mucho mejor Qué grande el mar, qué locura ¿Qué ha pasado? Por lo del bate Mira, horneado, ¿no? Es André, ¿o no? Sí, eh Horneado Sí, horneado, horneado Vale, ya lo tengo Me lo como Estoy vigilando Comiendo por encima del casco, a ver Ya está Ok, pues si quieres Yo estoy para irme, eh Ah, y la Sporter también tengo, es verdad Tengo balas en la Sporter, tío Un fusil de caza, esto Vámonos Vámonos Vale, ¿para dónde es? ¿Qué dirección? Voy a poder escuchar algo, tío Es que mira el humo, ya ves Qué guapo, tío Estábamos tirando para el norte, no? O sea, para allá, ¿no? Ah, verdad Estábamos yendo para arriba Para el pueblecito ese Y luego para ahí Donde estaba el guille, ¿no? Ahí está Llave anda que no se ve, ¿sabes? Y de noche Si arma cuerpo a cuerpo Le he quitado la llave de tubos Al tío este ¿Y tenía cosas interesantes? No, la llave de tubos y tomate Esto es para ir a que pueblecito, ¿cómo se llama? ¿Se llama Lugo o algo así? Pero es que no me quiero parar, tío Ese que está ahí ¿Qué hora, eh? Las 2 y 10 Yo no lo pude imutar de ti Vale, vale También podemos desconectar si quieren En ese pueblito Y ya nos juntamos con Sí, sí, lo bueno es que si nos desconectamos No se nos ve los cuerpos, o sea que Mira, mira qué guapo este sendero, tío Es que me meto tanto en el juego, tío Es la puta polla, tío Es que te sientes como... Y amaneciendo, eh Se nota que son como las 6 de la mañana Por ahí, ¿sabes? Ahí está Sí, sí, sí ¿Y esta casa? ¿Qué es esto, tío? Parece la mansión de alguien, a ver Esa a lo mejor es de estas de piano, eh Que es buena La puerta abierta también Pero me cago en la puta, tío Es que no hay nada Los ositos de peluche, ¿para qué sirven? Es para esconder cosas, ¿no? Ah, sí Sí, porque se le pueden meter cosas dentro Digo, alguna utilidad tendrá, tío Claro, me imagino que... Sí, aquí han tirado algo, eh Aquí hay huesos Aquí hay huesos De animal Voy a beber de la fuente, ¿vale? Ah, hay una fuente De puta madre, yo quiero beber también Eh, justo detrás de la casa A ver, hay una pregunta Porque no sé esto como de piripi el juego Yo tengo una botella que he llenado un río Entonces, obviamente, el agua es mala ¿Puedo tirar este agua Y rellenarla de la fuente Y puedo beber? Coño, André, claro que sí No será tan hardcore, hostia ¿Y cómo vacío la botella, tío? Quiero vaciar la botella, a ver No puedo vaciarla No puedo vaciarla Botón derecho Mira hacia abajo y mantén Mira al suelo y clic de beber Ah, vacío Sí, perfecto De lujo Mira lo, hijo de puta Mira lo, hijo de puta Mira la gente muriendo Y ahora la lleno de la agua Y ahora la lleno de la agua Y ahora este agua Si la puedo, ¿no? ¿Qué? Del suelo y abajo Todo raro, ¿eh? Vale, y ahora puedo beber encima yo también Ah, no, de hecho lo suyo Es verdad que esto lo leí alguna vez Que llena la botella Bebe de la botella Y luego la vuelve a rellenar Que beben más Vale, yo seguiría el camino, ¿eh? No me pararía tanto, tío ¿Por dónde es el camino, por cierto? Por allí Por donde estábamos yendo, ¿no? Porque esto es un desvío Ahí está Y los rayos de sol ahí Entre los árboles, todo guapo Es que es la putísima polla, tío Por aquí Hay otro desvío allí Entiendo Sí, mira, aquí está el pueblo Aquí está el pueblo Sí, ya hemos llegado Hasta aquí Yo no te veo Cuando ha salido que has tirado para la izquierda, ¿no? Sí Yo a ti no te veo Tengo que ver en ese pueblo, ¿no? Ah, te veo No es mala idea que cuando entremos a los pueblos Vaya uno detrás, ¿no? ¿Cómo que vaya uno detrás? Como cubriendo Que vaya uno detrás por si ¿Sabes? Alguien aparece como en plan Creyéndose que está solo Y quiere Rayarte o algo Y otro desde detrás puede Sí, como que no nos conocemos, ¿no? Ahí está En plan Que nos den la información De que venimos juntos Aquí sí que parece que están Están las puertas cerradas y tal Yo he visto ya la puerta abierta, ¿eh? Ah, sí, sí Lo que sucedió ayer ¿Qué cojones hace un zombi en el váter? Pero de clase Hostia, cuánto zombi ¿Pero te persiguen? Sí, tres Ah, que estás aquí Ay, coño, André Hostia, casi te meto una hostia, tú Cabrón Me los has traído aquí ¿Y ahora qué hacemos? Vale, solo hay dos fuera, ¿eh? Solo hay dos, pues yo escucho por todos lados Abro Vale, va a entrar uno, ¿eh? Vale No sé que no vea cómo mete esto, ¿eh? Ya ves Cómo mete esto, tú Este tío que pasa no suelta nada ¿Quién falta? Vale, aquí está la señora Vale, voy a meter Ah, que hay dos señoras André, ¿puedes salir? ¿Te importa? Sí Pero no te quiero dar No, 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 ya está, ya está Ya está Esto se ha quedado como medio buque ahí, ya sabes Hostia, esta tiene filete de humano y una Coca-Cola Que me voy a tomar Vale ¿La otra tiene algo? Filete de humano Esta tiene agua, botella de agua Oh Puta madre Y tiene agua, ¿eh? Un trabajo, André Venga, vamos, seguimos, ¿no? Es que lo malo de este juego también No es por excusarme Es que como se pongan dos a pega Cuerpo a cuerpo Sí, sí, que le pegas hostia Al dar la auto fácil Y es una putada, ¿eh? Es que eso, el combate es Fatal, es lo pego que tiene ¿Eh? Tú, tú, tú ¿Alguien ha tirado aquí? ¿Esto qué es? Alguien ha matado aquí a un zombie, ¿eh? Alguien ha estado aquí, ¿eh? ¿Tiene cinta adhesiva? Yo no Alguien se ha cargado ahí un zombie, ¿eh? Grande, Adri, tío Vaya modeladores con el ojo de halcón Sí, se escuchan los tiros ¿Qué tiros? ¿Has escuchado un tiro? No Bastante lejos O sea, no ha sido aquí mismo Pero vamos Ha sido en el pueblo de al lado O donde sea Y este pueblo está todo guapo, ¿no? Sí, sí Está chulo Sí, acabo de escucharlo, sí, sí ¿Pero dónde ha sido? ¿Sabes dónde? Para allá Hacia... Hostia, tengo el abrigo muy dañado Ah, bueno, lo puedo mejor Lo puedo reparar Aislamiento medio Aislamiento bajo Sí, lo tengo que reparar, tío Me meto en la casa grande Vale ¿Por qué, coño, no lo puedo arreglar? ¿Qué cojones? ¿Ves? Estoy en la casa del piano, ¿eh? Vale Pues ahí suele haber luz buena, ¿eh? Sí Esto está reventado ¿Serio? Una brújula Mira, bien nos viene Brújula de orientación Se usa al hacer senderismo Apunta al norte Lo que ayuda a orientarse, ¿vale? O sea, no es como La otra brújula que es la pocha Esta es como la buena, ¿no? Claro Pero, tío El tío este me ha reventado Incluso teniendo el chaleco este Antipuñalada Yo flipo, ¿eh? Pero no te ha metido puñalada Te ha metido golpes, ¿no? Ya Pero me lo ha destrozado Ah, pues a lo mejor será por eso, sí Que no... Eh, acabo de ir una cabra, ¿eh? Eh, sería la puta polla, ¿eh? Pues venga, espabila, vamos Voy, voy un momentillo, ¿eh? Que lo cazamos con el sport Un momento Yo me imagino que de un tiro Se morirá, ¿no? Voy ¿Dónde estás? Salgo de la casa Sal y escucha a cabra Ah, sí, es verdad Oigo un montón, ¿eh? Pero eso no... Yo siempre me he creído que... Es verdad, llena la botella Voy a llenarla, espérate Ah, está en la casa esta que tú decías, sí De verdad, lo oigo, lo oigo Unas putas gafas de sol Ven aquí, André, ven, ven Sal, sal de la casa Sal de la casa, ¿de qué casa? Míralo ahí Ven Es que claro No No sé Correrán mucho Y ahí hay un zombie muerto ¿Dónde estás, Juan? Coño, no me has seguido Aquí, aquí, aquí No Aquí, aquí ¿Dónde? André Ah, coño Y yo, que de verdad Que te camuflan mucho No se ve Aquí hay otro zombie muerto ¿Las oyes por aquí? Mira Todos estos son árboles de tomates y tal, ¿eh? Mira, muchísimos André, mira, ahí están Allí están, ¿las ves? No, a ver ¿Dónde estoy apuntando? Ah, sí, sí, los veo ¿Crees que correrán? ¿Los podemos matar cuerpo a cuerpo? No, cuerpo a cuerpo ni de coña Agáchate Tengo una chuela Yo le metí un tiro Es que, y si viene el otro tir Estaba cerca Si empiezan a correr Espero, ¿vale? Tú no disparas todavía No, estás mirando ¿Te imaginas que me atacan? Me has medio bugueado Yo creo que esto se podía matar Huerpo a cuerpo, ¿eh, Juan? Me está dando pena, ¿eh? No dispares con la pistola esa, Juan Hostia Hostia ¿Y este qué? Espérate Ahí va Buah, este sí que corre, ¿eh? No dispare, ¿eh? Que con una de todas formas tenemos No nos va a caber todo Buena, buena, Juan Buena no, no le da ¿No? Joder No pasa nada, no pasa nada Yo creo que con esto tenemos, ¿eh? Me tengo que lavar las manos ahora Cuando le corte Cuando corte No pasa nada Estamos bien, ¿eh? Muy bien Si es que no nos va a caber O sea, no sé si este animal a lo mejor Va a afeitarme a mí Bueno, tío, que me estoy afeitando primero Mata a una cabra y se afeita, ¿eh? Es una abeja Una cabra, ¿eh? Pobrecilla, ¿eh? Y yo no está mal hecha, ¿eh? Mira, mira Hasta la jubre, tú Todo bien hecho Esto es triunfada, ¿eh? Buah Mira lo que hay, tío Y la grasa es muy, muy buena, ¿eh? Y piel de oveja Se puede curtir y hacer cosas con ella Esto es guapo, ¿eh? No, pero no Yo no me lo llevaría En plan No me rayaría demasiado Llevamos filetes, ¿no? Filetes de borrego Voy a llevar todos los que pueda Ya no puedo llevar más Llévate las entrañas también No, no ¿Para qué? ¿Para cocinar, cabrón? Las entrañas Fabricar garfio improvisado Hostia Sí, eso es para pescar No lo haga si no quiere Me voy a limpiar las manos Porque tengo frío, tío Porque es por la mañana Por si acaso Vale, un momentito Me voy a lavar las manos Importante Escúchame ¿No quieres mirar Mientras yo me lavo las manos En estos árboles, tío? Que seguro que hay Seguro que hay, tío Vale, un momento Segurísimo Hay muchos árboles Esto es Buen estado Y esto es Te aviso si me encuentro a alguien Mira, una pera, ¿ves? ¿Dónde? ¿Dónde son los árboles, tío? Mierda, mierda Mierda Si me la he puesto la pera En las manos, tío Mal, ¿no? ¿Por qué? En plan Porque Porque tengo las manos Llenas de sangre ¿Ya con eso está mal? ¿Moralmente? ¿Qué habla de moralmente? Hostia, no me acuerdo Dónde estaba esta mierda Oigo a la A la otra oveja, ¿eh? La veo Ah, no pasa nada Pero no la como con la mano Llena de sangre Ah, vale, vale Entonces me lavo primero las manos Se viene Ah, la otra oveja Hostia, de puta madre Hola Ay, se me está acercando André Me quiere saludar Uy Pobrecito ¡Hija de puta! Hostia Buah, es que es lentísimo Pero ya mete un tiro, ¿eh? Luego nos cazan a nosotros, ¿eh? Ya, también es verdad Tío, en este juego ¿Cómo nos ponen que haya un arco, tío? Ahí está Sí, sí, sí Y yo más armas de... Sí, sí, ahí está Un arco Es decir, más armas de caza No un arco Es que es un arma muy poco rusa, ¿no? El arco Sí Es verdad Los rusos son más de escopeta Que 47 Vale Eh, André Venga, yo seguiría, tío Vale No me puedo comer calabacín Destrozado ¿Por qué? ¿Qué me estás contando, tío? Ahí estás tú, ¿no? Uy, esto se me está rompiendo también Sí, sí, la comida se pone mala, ¿eh, André? La comida se pone mala ¿Qué comida? Ah, vale He cocinado un calabacín Y estaba destrozado No me lo puedo comer Mmm Me lo he tenido que comer crudo, ¿eh? Vale No, no, no Y otro que estaba crudo Estaba a la mitad Ah, sí Ah, a la mitad Vale Que le va bajando la durabilidad, claro Vale, vale Vale Eh... André Tenemos que llegar a Joder, que no tengo el puto móvil, tío Déjame una oportunidad, ¿vale? Para pillarla Chungo, ¿eh? Si no, ya ponlo Yo no tengo mucho más hueco, la verdad Yo sí Ahora mismo Una puta vara, la tiro Meto los filetes aquí La Magnum, qué guapa, ¿eh? Sí, sí, está guapa, tío Es verdad que te mira, ¿eh? Me está mirando Va a correr, ¿eh? Sí Yo creo que no se ha dado la vuelta El humano buscando a la presa Creo que cuando se para Te está lloviendo Te mira, te ve Sí, ahora no tenemos que meter en un lado Se viene el hachazo, ¿eh? Los cojonazos que tiene, tú Toma, hostia No No No, ya no le das Ya no le das Lo siento, Juan, perdón André, pero si ha sido tú el que ha dicho que no Ya Para, para, para No merece la pena No merece la pena Ahora se ha reseteado Acércate otra vez Vale ¿Se le quedará el daño? Supongo que sí, ¿no? Es que nos viene muy, muy bien De verdad Con esta comida podemos aguantar mucho más Lo malo es el frío, sí Y que está lloviendo Esa es Ahora sí Ahora sí, ahora sí Rápido, pelala Voy a la casa, ¿vale? Perfecto, tío Está lloviendo La pelo y me quedo con las mierdas Si encontrárame una cocina portátil No voy a decir Voy a cerrar esto Vale, voy a cerrar esto también Ok Voy a organizarme un poco esto Aquí está la comida Yo pondría cosas de balas y tal Aquí abajo En plan, las balas aquí La, lo que son las armas Comida aquí, entonces La Coca-Cola también va aquí Y el oveja en buen estado, ¿eh? Pero esto, hostia No veo lo que ocupa, tú El borregón Vale, ya está Ya estoy Estás metido en el DS, ¿no? Perfecto, voy para allá Sí, estoy aquí metido Vamos a ver Esto es cuerda Que la verdad que me suda la polla un poco Paquete de calor Este trapo está hecho mierda La cuerda aquí, hemos dicho Esto aquí Esto aquí Que bien se siente uno aquí, tío Sí, tío Esto aquí El sonido y todo, ¿eh? Esto aquí, esto aquí Y esto aquí Pues ya estaría un poquito ordenado, ¿no? Un poquito mejor ordenado Yo creo Y yo mucha, mucha carne Muy bien, tío Sí, sí, sí De lo que es comida y tal Vamos de... Mira, comida Sí, sí Agua y tal O sea, tengo hasta sangre Una puta brújula Vale, allí veo un zombie Allí veo una cosa en el suelo Otra llave de estas, tío No me caigas llaves de mano, ¿eh? Como arma un melee Yo seguiría el camino, tío Si tú vas bien Vale Sí, perdón que un momentillo Me quite cosas de medio Que no quiero Dime dónde, coño O sea, cómo se llama El pueblo ese del Guille, tío Que siempre se me olvida Esto lo dejamos, ¿no? La bengala esta no la queremos, ¿no? Ajá Es el pueblo que hay más al fondo Es más al norte Es que no sé Un momentín, ¿eh? Que me estoy poniendo esto bien Mira como un tomate, tío Pa' desayunar Ya no llueve El tío tirado ese, ¿quién es? No, esto es un zombie Una abuela que me he cargado Esto por aquí Los dos cuchillos Muy bien, tío Vale Uno, dos, tres, cuatro, cinco Tengo seis trozos de carne Y dos grasas Muy bien Vámonos Es por aquí, Andrés Que yo no me sé Te he preguntado Porque no sé hacia dónde es Ahora mismo Estoy un poco perdido Hombre, si el mar está hacia allí Ahí está, a la izquierda Hacia allí Ya no llueve, ¿no? Ah, perfecto Claro, pa' allá, pa' allá ¿Esto qué es? ¿Champiñón de prado? ¡Oh! El mar está allí, ¿no? El mar está allí Creo que sí A ver un momento Pillo la brújula Claro Ahí está, más fácil Vale Sí Estamos yendo ahora mismo hacia... No, estamos yendo... Vale, el norte está Hacia allí Sí Tenemos que ir un pelín Noreste, en realidad Noreste Estamos cerca de un aeropuerto, tío No es militar Pero es un aeropuerto Esperamos Nosotros vamos ahí Sí, hacia allí Hacia allí Qué guapo, tío Estas experiencillas que se van viviendo En plan Me tío, cocinando en una casa Nos entra un tío Atacando Nos lo cargamos Sí, sí, sí Qué pena que se lo pierda Ahí está el puto Guille Es que, tío Ahí está Pero también Esto a lo mejor No lo hubiéramos vivido Si a lo mejor Guille hubiera estado Y no hubiéramos querido Junta con esa Es que es lo que digo Cuanta más gente Más complicada es todo Pero cuando nos juntemos Nosotros ya De puta madre No va a haber No va a haber problemas Pero el hecho de juntarnos Nos retrasa En todo lo que podamos vivir Mira esto Qué chulo, tío Bidón de fuego Abrir Aquí también podemos Coño Le pueden meter cosas Y esto qué ¿Una caja de madera? Vacía Vale, vámonos No le cae bien Guille El Andrés se peleó Con Marco en su día Y también con el Guille ahora Y con Darío Que es el más calvo Vale Experiencia guay No Guille No de puta De la carne Estás casi podrida Qué habla Está bien Bueno, está Tocaía la carne Pero eso no es tocaía La barra blanca Significa Qué cantidad de carne hay No el estado en el que están Qué va Andrés El estado Qué cantidad de carne hay Pocoño Un filete Ah no Restante 64 81 Claro 85% Está todo en buen estado Eso es el sureste Juan Juan, qué habla No, esto es el noreste El norte está para allá Pues el noreste está para allá Estamos yendo bien Un momento Andrés Que me están diciendo que no El norte Es hacia allí Noreste Hacia allí La aguja roja Que está siguiendo La blanca Noreste No, eso es noroeste A la izquierda es noroeste Nor y hacia la derecha El norte está Donde estoy mirando ahora mismo Andrés Eso es norte Entonces para acá Para allá Claro ¿Para dónde estamos yendo? Coño Sí Y hacia allí está el mar Claro, claro Bien, bien Sí, sí Al final está en la esquina del mapa En realidad nos vamos estrechando Hacia el mar Vamos bien Vamos, perfecto Vaya fumar Que lo ha dicho Seguro que lo ha dicho O sea, sabe que no era así Pero lo ha dicho Pues para Pararnos Que pensemos Que está pasando Y el chavo en su casa Que ya son Ya son muchos años O sea, vale Decía que Pero sigo cayendo En verdad Oye, ¿esto qué? ¿Un río? Ah, no, un camino Es como hacer Camino de Santiago Pero más agresivo, ¿no? Con un casco de moto Y una mochila Con una magnum Y este A ver Este camino ¿Dónde está? A ver si yo lo veo en el mapa Ah, si lo veo Si lo veo Aquí hay una pedazo Ciudad también Para allá Si seguimos el camino Joder, otra vez lloviendo, tío Aquí dentro del árbol Le parece que no tal Ahora Deberíamos encontrarnos Una carretera Me imagino Una buena carretera Una buena carretera ¿Dónde está, Juan? Ya no te ve ¿Estás tirado por el bosque? ¿Estás tirado por el bosque? ¿Estás tirado? No, parado No, parado no, cabrón Sigue Pues yo he seguido Buah Párate Pero párate Párate Vete al claro Que hay a la derecha Para la derecha Hay un claro Ahí nos vemos Para la derecha Hay un claro ¿Para la derecha de qué? Yo para la derecha Tiene por sí Para donde la dirección En la que estábamos tirando A la derecha Vale, yo he llegado Como a una zona De árboles así Más pequeñito No, no, no Para la derecha Hay un claro Un claro Que no hay ningún árbol Hay una pedazos planada Me está cayendo todo el agua ¿Dónde, tío? Vale, sí Veo el claro Tiene el claro, ¿eh? Está bajado Eso, eso, eso Míralo Me estamos mojando a tope ¿Ah, si ya es el agua? Sí, tío Y además está Es que llueve que flipa Aquí no te mojas, ¿no? Parece Joder, sí Parece que nos mojamos menos Entre los árboles Sí Ya hemos ido Ya estamos en la costa Joder, chaval No hemos tardado nada En verdad, ¿eh? Ya, estamos al lado ¿Te imaginas que no nos matan en la ciudad? Hostia, ¿eh? No me da el coraje Yo llegaría y me desconectaría, tío En la primera casa, ¿no? Que veamos Sí En verdad, da igual Pero no me voy a quedar 15 segundos fuera de Interferio No, no, coño No, no, coño Eso no Ya estoy mojado, tío Claro ¿Corremos, tío? No quiero que no En verdad ya creo que nos queda poco, ¿no? Joder, es que llueve un montón, tío Sí, sí A topísimo Vale, ahora ya estoy bien de vida, tío Por fin me he curado el toro Yo estoy mojado, sí, también Desde la pelea aquella He tardado hasta horas en curarme, tío Para que veas lo que te impacta O sea Lo que te puede llegar a afectar Que un tío te mete un 3 o 4 hostias, ¿sabes? Puedes estar los siguientes 20 minutos Jodido, tío Habrá pasado más de 20 minutos incluso, ¿eh? La bolsa de calor, a ver Ah, la tienes Pequeña fuente de calor desechable Durante un tiempo te ofrece calor Si te lo pones en la chaqueta Los pantalones o el chaleco Ah, pues te lo pones en los pantalones Pero he puesto la chaqueta Ya está parando de llover Está, sí Se sabe hasta por el sonido Cómo está parando de llover, ¿eh? Es la polla, tío Sí, sí, sí Pero no es que haya parado Es que haya... Ha mainado Ha aflojado Tienes que abrirla A ver, no la he abierto Es verdad Activar Vale, está activado Yo no lo meto ahí, ¿no? Sí, está abierto A ver, hay que ver el mapa otra vez Estamos en una pieza de tren Ah, sí Ya sé dónde estamos Buah, yo estoy mojado, ¿eh? Me voy a escurrir la chaqueta, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Me cago en la puta que la he tirado Seré gilipollas Ya ha parado, ¿no? Sí Entonces yo la voy a escurrir Cuídame Escurre la ropa La mochila está mojada también Ah, la mochila no se puede sacudir, coño Los pantalones están húmedos Los zapatos los tengo mojados Que tampoco se pueden escurrir Pues ya estaría ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé ¿Qué pasa? No sé Ya están diciendo cosas No me entero No sé qué está pasando Estamos para adelante ¿Tú estás muy para atrás? Hostia, te has quedado atrás Ya estamos cerca, ¿no? Eh, Shep Bueno, cerca todavía Ah, vale, Jisoo Vale, pues ya me contarás, tío A ver qué coño es Yo cinco horas en directo No sé dónde le da el aire Estoy, sí, sí Estoy cansadillo, eh Bueno, cinco horas en directo Hemos grabado cinco vídeos en Play Luego he hecho directo en Play también No me ha dado tiempo Hace prácticamente Eran todo el día, tío La cosa es que arde Que así, Andrés Zep Vaya pintas del Andrés En verdad, eh Yo con la Pipa en la mano Por si acaso, ¿no, tío? Por si acaso, no, tío La neta es que los pinches zombies Me tengo a masos Tengo ganas de utilizar esto, tío ¡Qué show, qué show! Aquí el kernel Qué guapo, ¿no? A ver, apunta Sí, este está chulo Este nunca lo había, yo creo, pillado Hostia, hasta ha hecho mierda el rifle, ¿eh? Sí Está dañado El sporter Me imagino que sí se llama sporter Es como de caza recreativa o algo de eso Caza recreativa Puto nombre Qué show, qué show Aquí el kernel Y bueno, estamos en un nuevo vídeo de Daisy Otra vez lloviendo ¿Qué pasa, tío? Buah, que nos ponemos malos, Andrés Andrés Aquí está el mar Y yo no veo carretera ni polla, ¿eh? Eh, no, la carretera está a la izquierda, tío Ah, vale A la izquierda de la pie del tren Podemos ir si quieres por la carretera Vamos a meternos entre los árboles, ¿no? Joder, lloviendo fuerte otra vez, además, ¿eh? Multivitamínico también moraría, tío Mira, a ver Si quieres un juego muchísimo más hardcore que Daisy Prueba el scum Ah, ah, ya me acuerdo, es verdad Ahora ya me acuerdo por qué era tan hardcore Es verdad Este fue el que probó el Menostrecital hace año Sí, en 2018 salió Sí, que era de rollo que tienes que ver Incluso la macrobiótica, la microbiótica, ¿no? Los nutrientes que tienes Si tomas suficiente vitamina D Si tomas no sé qué, ¿no? Todo eso se mira, ¿no? Creo que era eso Eso a lo mejor es demasiado, ¿no? Cuando me tengo que preocupar más por un juego Que por mi propia vida Si te pegan en la cara en el scum Te puedes quedar sin dientes Y no puedes comer cosas sólidas Si comes cosas random Puedes tener indigestión Y tienes que controlar las vitaminas Al final acabas hasta los cojones, pone uno Me recuerda la mecánica esta De limpiar el arma en el Red Redemption 2 ¿Os acordáis? Que empezó siendo automotivante En plan, hermano, qué guapo Puedes coger cada arma Limpiarla Y acabo siendo un puto coñazo De decir, escúchame Si se me ensucia el arma Me suda la polla, ¿sabes? Somos 8K solo O sea, hace raro que seamos tan pocos Pero ellos, es que no son poca gente, ¿eh? No somos pocos, tío Pues yo 8000 personas A las 3 de la mañana Jugando al ley Z, tío Joder Qué gracia, tío De verdad, me parece una barbaridad de gente, tío Yo me acuerdo que allí Y eso no está tan concurrido Como el aeropuerto militar ¿Cómo se llamaba esa zona? La zona del norte Bueno, es que ahora no me voy a parar Ahora cuando lleguemos ahí te lo digo Pero la zona esa del aeropuerto Tenía como un nombre, ¿no? ¿O no? Ah, no sé qué, Erfil, ¿no? Vamos, se ve El aeropuerto Estoy aquí a la izquierda, ¿no? Sí Menos mal que lo hemos ido por la carretera, tío Ya ve Oiga, ahí todas las vías ¿Cuándo va a parar de llover, tío? Te veo, eh, Andrés Estoy como más a la derecha Pero te veo Delgadito Y molaría saber Qué arma ha sido esa, por ejemplo ¿No? Y cosas así Ha sonado a calibre bajo, ¿no? A lo mejor es esta misma que yo tengo Seguro que vamos bien, ¿no? Sí, sí, sí Aquí me he perdido Es que quedaba en realidad Un trechillo de andaja, lo he dicho Podríamos incluso No meternos en la ciudad Y quedarnos como Entre los árboles de aquí De la costa, ¿sabes? Pues a lo mejor sea animales No sé Qué raro Además tiros ahí, ¿no? Y ahí no hay nada Este fue el paquete de calor, ¿no? Sí Vale D-Gref Strikes back With a new video game Open world mechanics D-Gref 20 de septiembre Never sorprende World Premiere Estaba en esta zona, tío ¿Qué cojones, tío? Yo me estoy rayando, ¿eh? Sí ¿Qué ha pasado, coño? Yo me estoy ya rayando, Andrés ¿Qué es eso? No sé, pero creo que es a nosotros, ¿eh? Tío, un tío, un tío ¿Dónde? ¡Para! ¡Ah! ¿Qué uso eso? Le da una, ¿eh? Sigue, sigue Vale Le he dado varias, ¿eh? Se va muy jodido, ¿eh? Vale Sigue, sigue No tengo balas, Andrés Creo que también le he dado una, ¿eh? Ese tío está muy jodido, Andrés Me ha dado una ¿Dónde está? Y creo que yo a él también Ahí, en los árboles ¿Lo hemos tumbado? No Está ahí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Quita, Andrés, quítate, Andrés Quítate, Andrés, coño Quítate, quítate Le he dado otra Buena, Juan Me curo, ¿eh? ¡Para! Le he dado una Le he dado dos ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Cómeme la polla! Juan, cúrate, ¿eh? Yo es que tengo muchas heridas Estoy perfecto, a mí ni me ha tocado Tengo mucha sangre Ni me ha tocado, ni me ha tocado Qué grande, tío Me voy a curar, Juan Le pillamos las cosas que podamos Tiene de todo, tiene de todo ¡Hombre, llave! ¡Qué hacía ese tío! ¡Hay otro tío! ¡Lo veo, lo veo, lo veo, Juan! ¡Cuidado! ¡Delante de mí, delante de mí! ¡Entre los árboles! Vámonos, 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 vámonos ¿Puedes irte? ¿Pero cómo que vámonos? No tengo para pegarme, Juan Ya lo sé, un momento Yo tengo tres heridas, ¿eh? Me está bajando la sangre Que flipas, lo veo todo gris Te cubro, te cubro No lo veo, ¿eh? Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Sí, sí, lo veo A lo mejor no tiene nada, ¿eh? O sea, a lo mejor no tiene balas O es que me va la sangre Que flipas, ¿eh? Porque me ha hecho cuatro Claro, me ha metido un montón de tiros Míralo ahí, ¿lo ves? ¿Se acerca? Sí, tiene algo, ¿eh? Tiene algo, Andrés ¿A dónde? A donde sea, corre Vale, Juan Yo voy a morir Porque con cuatro cortes Obviamente muero ¿Pero puedes correr y cubrirte? ¿Y yo le distraigo? Ah, sí, sí, pero Me viene detrás Te he perdido, Andrés Ya, ya, claro Me voy a intentar Me voy a tirar al suelo Vale, me está disparando a mí, ¿no? ¿O no? Pues sí Ah, no, no Sí, sí, a mí es Tú corre, corre tú también Ahora nos desconectamos Es a mí, es a mí, ¿vale? Corro Vale, vale Tú unas luteanas del tío, ¿no? Sí Vale Me ha matado Dios Sí, sí, me ha pegado un tiro Y me ha matado Vale, corto la hemorragia Le voy a salir A ver si desconecto Vale, sálvate tú, tío Oh, qué putada Siempre pasa lo mismo Al final de los directos, ¿eh, tío? Justo el último directo, ¿eh? La vida la tenías a tope Ya me ha matado de un tiro, ¿eh? ¿Ah, sí? Joder Qué pena, qué pena Yo tengo mucha carne y tal ¿Te has pirado? Sí, yo me he desconectado Vale, vale, vale Estaba jodido A ver, tenía la mitad de la vida yo Pero con la gota de sangre Parpadeando No tengo nada de sangre ¿Qué tengo que hacer? Comiendo ya me sube la sangre, se supone, ¿no? Sí Me tengo que conectar en algún momento Conéctate Sí, conéctate mañana Un momentillo Una mañana a lo mejor, ¿no? Sí, ahí está Cúrate y vuelva a desconectarte O algo así Yo lo que tendría que hacer Será acercarme allí, ¿sabes? Claro, claro Porque yo ya sabes Dónde aparezco, ¿sabes? Lo que me consuela Es que tampoco O sea, yo que sé No tenía balas de nada Tenía comida y agua Es que la comida es... La comida, lo chungo, en realidad La oveja que hemos matado Pero bueno, la tenía yo casi toda, ¿eh? Pero vaya, el otro se la ha llevado, ¿eh? Menos más Lo malo es que no nos hemos podido llevar nada, ¿eh? Sí, sí, yo me llevo... Bueno, ya, es lo que yo me he llevado Pero me he llevado un tarro de mermelada, Andrés Balas de no sé qué Y poco más, ¿eh? No tenía mucho, ¿eh? Si quieres te miras el directo resubido Hostia, el arma no la he visto Es verdad, ¿qué arma llevaba? ¿Era un rifle? Era algo automático Pues bueno ¿Qué llevaba, tío? Bueno, ahora lo miro, ahora lo miro, sí ¿Revolver? ¿Dice? A ver ¿Revolver? No, el tío llevaba... Es verdad que llevaba algo automático, ¿eh? No sé qué rifle era Mira Qué guapo el momento, tío Las puertas de las aventuras que hemos vivido aquí ahora Sí, sí, sí A mí es que nada más que esto me merece la pena Lo que pasa es que eso me da pena porque el guillero ha estado, ¿sabes? No ve cómo nos hemos cargado entre los dos, tío A ver Llevaba puño americano, es verdad Llevaba poquilla mierda, ¿eh? Este había... Había spawneado también por aquí Vamos, que no es que viniese del interior ¿Que había spawneado por ahí? Ah, sí, sí, era una pipa Era una pipa, tío Esto se ha tomado por culo, no ha pasado nada No, no Tú al menos te has salvado, ¿sabes? Te conectas otra vez Te curas Y ya está Qué pena, tú, tío La magnuita que está muy chula, ¿eh? Sí, pero sin bala, en verdad Vale, ha aparecido en... Dios por saberlo Creo que estoy en Electro Esa iglesia... La iglesia que está arriba Es la de Electro, ¿verdad? Electro tiene una iglesia que está como en una colina Ah, puede ser Es que Electro es la que menos me conozco, tío Pues verecino Enseña escena, es verdad, perdón Mira ¿Veis que hay una iglesia ahí? Creo que esto es verecino, ¿eh? Cherno, dice Ah, no, Electro Electro, Electro, sí Está en Electro Pero bueno, Electro Te puedes suicidar hasta que salgas en la costa este Sí, on the East Coast Puede salir en Verecino Puede salir incluso en esta ciudad Que Guille ha salido en esa ciudad Claro, es que el Guille está ahí Porque ha salido ahí Y si me... Te juro que me voy matando hasta salir ahí Ya ves Y cuando salga ahí, pues a tomar por culo Míralo, en el mapa salen todos los puntos Hay muchísimos puntos de spawn ahí Sí En el norte no hay ninguno, ¿no? ¿O sí? No, 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 no Todo se... Bueno, fíjate Puedes aparecer incluso Sí, sí En un sitio todo raro, ¿eh? Como en el noreste así Pero metido dentro, ¿eh? No en el... Claro, si te sabes el mapa Y sabes que has aparecido Ya has triunfado, ¿sabes? Porque hay muy poca gente, tío Pues bueno, Andresito Me ha estado de puta madre Ya ves Me lo paso de puta madre Y yo todo guapo Los putos juegos Lo que pasa es que en el DayZ Empiezan a pasar siempre Las cosas interesantes A partir de las 2 de la mañana, ¿sabes? A las 10 de la noche Andamos, andamos y morimos ¿Sabes? Tengo que jugar a partir de esa hora Eh... Pues bueno, tío Pues eso, ellos Hazlo de curarte y tal Mañana cuando quieras Yo me intentaré meter y suicidarme Hasta salir donde está el guille Y donde estás tú Y ya empezamos los 3 en condiciones Lo preparamos para empezar los 3, ¿sabes? No como hoy que ha sido todo... Random ¿Sabes qué pasaba? Ahí está Sí, 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 verdad De lujo, tío Creo que le gusta el guille Pues bueno, André, tío Buenas noches, tío Venga, tío Que descanse Buenas noches Grande Grande Ay, psst Señores Me voy a dormir, tío Que mañana tengo que terminar el vídeo Y lo tengo que pasar mañana Y no me ha dado tiempo Fuck Eh... Eso Eh... Creo que nos veremos mañana en directo Mañana viernes No sé muy bien qué haré Ni sé muy bien qué va a pasar Pero de momento nada más que estoy pendiente De terminar el puto vídeo, tío Que tengo que terminarlo Pasarlo Y tal Lo subo el sábado a YouTube Se sube el sábado Eh... Así que nada Gracias a todos como siempre Por...